Estoy en internet mmmm No sabes que? eso es verdad Si igual no pasa nada Porque una vez yo lo empece a joder Lo empece a chistear Porque estaba en wifi Y despues agarró y me mando la foto del cable Le mando 25 fotos del cable No queria que lo scratchen por eso Evidence.zip No, no, es que terrible, le saque 50 screens No te imaginas 50 screens le saque Si, si, pero bueno Ya se mandaron los muchachos, estan piquiendo personajes Yo calculo que no me vamos a ver Una Eliza Una Eliza Parasol, no? Eliza Parasol y el lado de Coco seguro juegue Filia Double Eliza Filia Double Eliza, un team Muy polenta Ese team esta buenisimo Usabas Sekmet Rush De asist en Eliza? Depende del matchup, sabes que lo va cambiando Depende del matchup, porque Sekmet Rush Es un asist muy polenta para Para Filia, para mi Bueno, nos vamos a arrancar primer match Vamos a ver si los chicos están Si, vamos a ver si los chicos están un poquito Un poquito duros, pero ya empieza ahí con el low Coco, abriendo, va por el reset No pega, se ayuda con el asist de Double Pero no puede conseguir la entrada, muy bien Throw, confirmamos en Samsung Tiene el launcher de nuevo acá, va por el reset Muy bien cubierto de parte de Nomi, atento Todavía no puedo conseguir el hit, pero se viene Tiene el HK aéreo Lo va a resetear, lo va a llevar a la esquina ahora Con esta Hairball Fue por el reset en el piso, el tag de parte de Nomi Puniciado por Coco, pero no pudo conseguir Una muy buena conversión El cross up Jumping M Uh, peligroso esto Es que, no se si sabes Pero Nomi es la única persona De todo Skullgars que hace Option Select Así que, el defensa no se si tiene problema El problema es que lo taggeen en el neutral En este matchup Claro, ahí ya vemos otra apertura con el throw Y no se si tiene barra para matar Coco Pero sin duda lo va a dejar ahí nomas Va por la level 3 Nomi Se sale, los taggea a los dos Puede ser peligroso, va por el cross up Ahora si lo va a llevar a la esquina de A poquito Perfecto Casi entra en el reset Muy bien, Spiral Pero el DP de parte de Coco No, no llegó, no llegó Pero ahí lo podía matar Si, si, muy buen DP Muy bien, entramos de nuevo con el Jumping HK Perfecto Vamos a la esquina Hairball Uh, reseteamos luego Uh, que buen logo Chiqui reset Vamos por el overhead No, convió Pero aún así el Burbay lo va a sacar de encima King Está un poco next game esto, eh Empezó complicado, no? Hay que calentar las manos, no pasa nada Empezó complicado, pero estuvo atento en muchas situaciones En defensa, después estuvo muy bien Si, si Lo vi cubrir unos mixas bastante copados Quizá tiene que establecerse un poco más en el match Recuerden chicos que esto es FT3 Es todo FT3 Y en las finales, digamos Winner Final, Loser Final, Grand Final FT5 Así que tenemos muchos Skullgars para ver Uh, vamos a jugar FT5? Wow Ok, ok Tenemos Skullgars para rato FT5 Si, yo calculo que esto va a durar tipo Dos horas y media, tres horas Así que FT5 Agárrense de la silla Porque tenemos Skullgars para rato Pero bueno, ahí los chicos hacen picos de personajes de nuevo Vamos a ir a otra stage Vamos al Little Linsman ¿Quieres preparar el Ramstar? Si, si Vamos a ver que pasa acá ahora Otro Ramstar quizá diferente Muy bien, entramos ya Un Ramstar bombástico, pero no conecta el Overhead en Filia Muy difícil que le pegue a los dos personajes Horacio Entonces está complicado tratar de hacer esa conversión Si, más cuando Double es un personaje mucho más alto que Filia, viste Le pegue al hit mucho más antes Pero bueno, ya Nomi tiene una leve ventaja de vida Pero no digo nada porque entra el HK Vamos a ver si va por un reset Coco Muy bien, el Burkbait Un poquito Se salvó, se salvó Podría haber sido peligroso Segment Rush Muy bien El Push lo cae en el aire y lo va a agarrar Nooo No sé Nos llevó a combiar Una lástima Se salió con el Samson Y ya El Aiza está muerta Muy bien Y está muy complicado Nomi en esta situación la verdad Parasol la pasa medio mal en el corner Por suerte metió al level 3 Ah si, me olvidé de cambiar el nombre, perdón Perdón chicos, me olvidé de cambiar el nombre Arrancó full y Me olvidé de poner eso Me olvidé de poner eso Uuuuuh Eh Nomi es tu chance eh Duodamage Podés conseguir esto No, dropeó Qué pena No importa, no importa Poqueo, poqueo No, entra Y las champinete Esos Uh, intenté ir por el cross-up Eso, si lo hace bien pega cross-up Pero lo erroro Muy peligroso Están oxidados ambos jugadores, no solo Nomi muy bien, el segment que no llega a conectar y no importa, le va por el truco igual buen antiaéreo muy buen antiaéreo no es que lo leyó como un libro así es terrible, es super high commit ese antiaéreo, es muy bueno pero es super high commit, así que está muy confiado a Coco y te iba a pegar bueno, estamos 2-0 ahora ahora sí cambié los nombres sí, 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 porque lo tengo en fullscreen así que voy a estar cambiando los nombres, voy a estar cambiando el score cuando terminen las peleas pero bueno 2-0 un roster muy bombástico el del segundo match podría haber sido super peligroso para Coco muy raro que Nomi no vaya por DP al principio, debe ser porque sabe que Coco, uh, el cambio este es buen match para Parasol, este es buen match para Parasol si logra que, o sea, dejar a Fili lejos, bueno, no lo logró sí, ya entró con el overgea ahí que intente alejarse no, alejate, no me alejate cerca no, lejos, amigo muy bien, el electro, que ya lo vamos a tener a Parasol de esquina probablemente otro recedo en el HK bien, Herold perfecto, lanzamos que viene el overgea uh, entró con el jumping heavy patch uh, va a llegar, heavy counter hit uh, combos de tag, que bonito, eh podría haber seguido eso con 12 mk muy bien, safe de HC ahí perfecto con los gatitos el burgea de parte de Nomi vamos a ver que hace ahora Coco con esta double on point, eh a ver si le puedo robar alguna tech va a poder ir al reset side switch perfecto, sí con el mid dash uh, está medio sloppy Coco pero, por suerte en este match no está importando tanto uh, lo puede matar, eh puede matar a Parasol acá sí, me parece que se terminó para Parasol por lo menos no llega a conectar el light punch eso pasa muchísimo con double pero bueno, tiene combo ahora Nomi, no, no no puedo confirmar está pifiando de los dashes está pifiando de los dashes está muy complicado esto sí, tranqui ese es el primer match uh, va por el HP va a matar su primer personaje, eh sí, sí viene el Pilar va a salvarlo, el Eertro muy bueno el Eertro por favor, Nomi otro Eertro muy bien, tranqui tenemos la presión todavía muy buen PBGC qué carajo PBGC antier muy buen PBGC, eh uh, el Eertro me parece que se terminó para quien pose de acá vamos a poner una level 1 seguramente sí, level 1 lo va a completar Samson y 3-0 nuestro primer match de la noche bastante frenético terrible, eh bastante 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 frenético pero Coco se lleva la primera vamos a actualizarlo acá a ver que que se sigue en la verdad que Toto ahora vamos a ver y yo creo que podríamos mandar un yo creo que podríamos mandar un podría jugar yo contra Will me mandó estar disponible ahora, eh porque la verdad está jugando en otro torneo al mismo tiempo de Central Fiction pero cualquier cosa yo le dije que lo íbamos a arreglar podríamos mandar un Will vs empezamos con Will vs Kawa entonces Will vs Kawa acá que estoy teniendo un problemita con el tema de la bracket ahí está Will ahí yo ¿lo tenés acá en Steam? si dale buenísimo y la verdad Will es el Toto Elizalde de Brasil es el tío más respetado es uno de los más renombrados también anduvimos hablando anduvimos hablando de eso fue tío en torneos gigantes gigantes para la comunidad brasileña es terrible y hay que ver cómo le va contra Kawa que siempre es el rookie estrella en todos los juegos que toca ¿cómo es el tag de Will? ADK A D K ADK ADK Skwil Skwil contra Fugua que se viene el roundstart salto para atrás me gustó con respeto entra el beat extend ok va por low no funciona lo que tienen que hacer los jugadores que que cazan un poco es condicionar al principio con low porque el upback en este juego es un crimen está rotísimo no es como en el dragon ball que si subbackeas te morís acá podes subbackear y escaparte con muchas cosas por suerte exacto lo único que le gana es low y lo que pasa es que si te pegan en low explotaste pero te tiene que pegar el muy bien Kawa ya confirmando un combo con Fukua está jugando muy paciente yendo para atrás quizá tratando de ver las opciones de Will ya que sé que últimamente no jugó muchos coolgers pero Kawa es un jugador que se adapta rápido por suerte muy bien va por el reset muy bien uy 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 cuido con esos cymbales perfecto a ver uy el overhead hay que tener cuidado con eso no te digo que se muere Cervela no fue el burst bait ahí Will tiene que hacer algo rápido Kawa acercarse de otra manera un buen mira está buscando el antier si está buscando el antier obvio obvio entra el aim train y traemos a squillie ya tenemos cargado el stance si Fukua con 12 stance es muy complicado acercarse a squillie muy bien combito óptimo vamos a ir por el reset se viene el overhead para chequear si obvio obvio se viene el overhead para chequear ya puede matar ya puede matar ya puede matar si si ah fue por el burby tendría que haber tirado level 1 no no Will está complicado con el IPS le está costando pero ok primera para pero Kawa empezó con ventaja eso es lo que hay que tener en cuenta acá Kawa empezó con ventaja tal vez si puede hacer un par de ajustes para la que sigue es probable es probable que se la lleve si entró con el primer hit tranqui la Fukua de Kawa me sorprende mucho para lo poco que jugó el juego sinceramente para lo poco que empezó en el Skullers lo maneja muy muy bien al personaje lo único que le falta son los resets más más avanzados ponele con el Hold Shadow y todo eso con Hold Shadow es de lo más complicado al principio estoy seguro que Kawa lo puede hacer pero es su lavedito claro claro sé que no estuvo jugando mucho últimamente así que estaba jugando a puro instinto a puro fue me mando así a puro ultra instinto estuvo jugando ahí laveando o ultra instinto toda la semana es invloqueable ese Overhead confirmado por muchos jugadores muy bien traíamos ya Vela es reaccionable pero es reaccionable si sabes que lo va a hacer si estás atento a que lo podes ¡uh! la gran mag el Command Airthrow de ahí le saca un poquito de vida lo deja con la vida roja Will ya ¿sabes que este matchup no me gusta para Vela? siento que lo podes controlar bastante con Skullers y con Stance debe estar muy complicado sin Stance como que puede ir para cualquier lado tal vez claro muy bien si la juega por el 360 lo va a confirmar Will y lo va a punillar de manera muy fuerte ya lo va a llevar a la esquina y te digo que puede ser que lo mate no matarlo mata matarlo mata pero va a tener un Burstbait muy bien va por el DP quería ver si lo mataba Will fue por el DP ahí tratando de cachear por lo menos el hit del Undisi muy bien con el Staggerkawa pero no confirma buena idea la del Staggerkawa pero no pudo confirmar ahí si lo podría cancelar a Fro o algo tal vez hubiera funcionado un poco mejor perfecto trata de confirmarla super en el aire acá pero no puede aún así tirando bolitas tirando la canica a lo loco este matchup sin Stance es muy difícil para Skullers es muy difícil entrar la Fukua sin Stance contra Fukua si entra el DP de banda perfecto vamos a ver un reset quizás ahora overhead de vuelta no Fro ok ok otro Fro muy bien si oh por favor tiene dos cadenas muy bien se veía la level 1 ya salir pero fue suficiente el Gravedigger y ese reset antes de que llegara al tope de la barra de un DC me gustó bastante me gustó bastante estuvo muy conviciente porque cada reset te da dos cadenas en este juego entonces él sabía que necesitaba un reset más para poder ganar además Skuller es un personaje que necesita mucho los throw reset para establecer su juego es que también tiene muy buen muy buen throw en la esquina es muy 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 bueno y si tiene Stance el de patada también lo puede confirmar lo puede confirmar con el Silver Cord exactamente si muy útil ok Kawa pendiendo de un hilo pero yo creo que puede sinceramente yo creo que Kawa puede ganar por lo menos estamos está mostrando reconocimiento ya vemos que consigue ese hit ahí perfecto lo va a llevar a la esquina a poquito casi que lo baitea con el local low casi que lo baitea con el local low también un muy buen asis para establecer el juego neutro y entra de vuelta el asis de Big Bang no lo está respetando tanto quizás en la defensa de Wink que lindo throw que lindo throw muy bien Silver Cord vamos a lanzar de nuevo vamos por el low Kawa quiso saltar quiso hacer algo ahí lo taggeó el low muy bien Grae Deer te vuelcas para el corner si si muy bien juega por el low de nuevo Will estableciendo mucho ese fuego perfecto con el morto daño mucho daño throw reset y creo que muere si lo puede matar puede matar muy fácil acá nivel 1 nivel 1 entonces nivel 1 Big Bang Will le está jugando tan tranquilo ya que lo deja taggear ahí Bella empieza a recuperar un poco de esa vida roja ojito con ese local low y tenemos un happy verde y a ver Kawa si no drop pega el combo puede ser un peligroso no es Quick Bang es Quick Bang no pasa nada no pasa nada entra ahí con el tag Big Bang casi que le pega a Bella hay que tener cuidado ahora porque están empatadas diría las barras de vida si 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 Kawa quiere jugar un poco pasivo no el armor el armor como comió esos kills de la canica el instant over que le estamos jugando Dragon Ball Season 2 acá chicos a ver el incoming muy bien beat cancel ahí vamos por el side switch y Will se lleva su primer match contra Kawa 3-0 pero estuvo muy interesante de ver en mi opinión porque hubo oportunidades en las que ves que Kawa un poco de ajuste más para salvarla mostrar reconocimiento mostrar reconocimiento exacto si 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 y eso es lo que más me interesa tipo porque sabemos que Will es un jugador excepcional entonces que por lo menos haya entendido algunas cosas del matchup y que las haya aplicado a no ser que haya perdido 3-0 ya me parece muy bien de parte de él vamos a actualizar esto y si podemos mandar ahora a Joel a Joel contra Easy contra Easy Dude estaría pero Blue Realistic juega contra Easy Dude yo iría ah si es verdad que es tu match ahora es tu match ahora si ahora tendría que jugar yo si tendría que jugar yo eh vamos a ver decís de mandar algo off stream o que decís que quiere hacer el stream chat el stream chat quiere todo en stream quiere mandar algunas off stream Red contra Frio Man Red contra Frio Man quiere la gente igual igual si si puedo si puedo creo que voy a jugar yo ahora así ya me digamos me libero por así decirlo mirá se me ocurrió algo que tal podría mandar a Joel Joel contra Rex Pro pueden jugar off stream diría yo si si están en el si están en el Discord gente ahí lo voy a poner y el Red Frio Man después de esta si si y también Main T-Gono off stream te parece y Cyrano Motomoto si Ale 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 y Motomoto podrían ir jugando off stream también no hay problema espero por verde estoy esperando para jugar un duelo de Neandertales si si va a estar bastante botones para todos lados ese 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 match no no nos ponemos borrachos coma alcohólico boludo si nos agarra tremendo coma alcohólico no nos despertamos más boludo pero bueno Easy Dude está en el chat si me podés agregar Steam así ya te invito si querés buscame ahí en el Discord creo que puedes tirar el link ah si el link de la salga como mierda no tengo ni idea haces control C y después tirás control V donde quieras y eso te lleva al juego mira ahí te dejé el link Easy Dude claro metete metete en el Discord de Netplay Masters y ahí está el link por suerte voy a hacer algo voy a tratar de comentar mientras juego estoy en cualquiera vas a jugar Squiggly y vas a comentar mientras jugás todo el vivo tiempo sin ningún problema estoy en cualquiera pero bueno Toto no dice Antinami podés dejarlo en mis manos Toto no te preocupes soy un caster experimentado vas a escuchar mi malleo entonces no hay problema no hay problema si querés mutearme así podés jugar un poco más concentrado no no tranqui Easy acordate de configurar el 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 delay del rollback así lo vemos bien los dos porque te digo con 220 de ping ponelo en en 2 muy bien South American North me pregunte dónde será este jugador yo creo que le vi el Smash G creo que le vi el Smash G era de Argentina está jugando solo Band está jugando Band con me olvidé configurar el bueno no le den pelota a los nombres ya saben que estoy jugando yo me quiero tratar de meter en el juego que si no me van a cagar la pala está bien a ver qué nos prepara este match puede pasar cualquier cosa que se ven en el roundstar 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 de double contra roundstar de big band puede ir para cualquier lado double puede romper armor tengan en cuenta eso cuando quiera double puede romper el armor de big band así que big band tiene que jugar muy 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 paciente este matchup muy bien el EP F entró el primer reversal tiene gombitos y si duda no cualquiera con el cáncer para acercarse más rápido está bastante fancy entró el primer low tenemos ahí si duda va a ser el quick lag del stream va por el vortex muy jodido hacer el cruzón de big band no se comió el último toque del beat extengo se acercó tuve una oportunidad para taggar se muy bien rota buena nunca falla a ver si Toto se puede adaptar porque empezó bastante complicado trémolo un approach un poco brusco pero lo estoy intentando está bloqueando mucho y si duda creo que buscar un poquito de push un poquito más de farofa tal vez le va a servir en esta situación de solo contra Terrio uy que paciente que está jugando por favor Toto muy bien bloqueando el overhead side switch no los tiene no los tiene no los tiene puede side switchar muy fácil ahí pick man a ver uy la presión de Toto con mangrove yo iría recomendando que snapee de pronto porque pero no tiene barra un dropeo puede llevar a la catástrofe es suficiente no es suficiente pero puede chipear puede chipear muy bien ay 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 me asustaste no sabes lo que me asustaste ahí cuando no snapéaste cuando no snapéaste me morí el miedo yo dije no peligroso yo esto ya lo viví antes más cuando es solo un boludo me toca y me muero ya está chabón está jugando solo creo que si me toca exploto se corta el stream Toto Pog no le embola los nombres chicos ahora 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 pasamos con nuestra programación habitual upa está cambiando está cambiando Isidro está yendo dobles ahora optimal play en mi opinión la mejor manera de jugar en torneo al menos porque es bastante sencillo en ciertos aspectos puedes jugar un poco más relajado porque no hay que optimizar tanto dobles dos reset mata dos reset un reset si sos muy óptimo un reset está guapo está yendo Peacock Band ahora el clásico de Netflix creo que creo que Band con brass knuckles así que está muy complicado enchufarle un Beowulf y ya me gusta más beat extend para Peacock pero entiendo por qué la gente diría brass knuckles por el zoneo empezó muy confiado Toto tiene mix acá same side fue en estas situaciones de torneo ir por la segunda capa está bueno si ya conozcas a quien estás jugando pero por lo general querrías ir por la primera capa del mix sería pasarle por abajo jhp con dos lk hubiera confirmado eso hubiera sido un montón de daño en este juego meter un counter lo que hace es que te deja hacer combos más largos en vez de darte más daño con amplifiers o cosas así puedes hacer un combo más largo para tener más daño a ver esta dable está muertísima si no dropea pero dropeó uy full combo esto está muy bien está muy bien papu orbe woke up y siempre pega uy lindo frow lindo frow muy buen block muy buen block y esto es tenías un huequito para ponillar ahí si muy buen salto por arriba me gustó se vendrá el snap veremos el primer snap de la noche uh no al igual que squeakband muy difícil no pico big bang no 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 overhead ah 100 extend eso era muerte eh ok vamos ya se cansó de ser buena onda Toto va a empezar a cantar rota a Vela me parece una buena idea más porque pueda hacer deflector y almorgar todos los proyectiles de pico como si nada Este es un matchup en el que Vela tiene las suficientes opciones como para que Peacock nunca la llegue a molestar del todo Así que EasyDude tiene un camino bastante largo para adelante Uy, que buen comagraph, ya está, se terminó, se terminó, gente TotoPogChamp en el chat Bueno, bueno, una más, una más, una más, una más Una más, una más y estamos Una más Y sabés que me parece bien que diga ADK build porque no noto diferencia en las squillies, boludo Tan óptimas las dos que siento que estoy viendo al mismo jugador Volvió a solo 1 Viste, que buen juego, boludo, el chão tiene 200 de ping pero anda perfecto Es una locura, viste Anda perfecto, juega en Skullier, gente En Unis estaríamos manejando 11, 12 frames de delay en este momento Nos estamos mandando los matches por correo, boludo, en el Unis Ok, EasyDude volviendo a su plan original, solo BigBan rompe el Armor Toto con el sweep Va por los dropkicks, se cree Yaya, me gustó, eh, me gustó Uy, entró el JLK Y desde acá, fiesta, un reset, una muerte ¿Dónde lo enchufará? O él por full combo, un poco de nervio Ok, eh, Vortex, Vortex, por abajo, muy bien ¿Hará cross-andar de vuelta? Uh, estuvo complicado hacer eso, eh Eh, le salió el salto neutro en vez de salto para adelante Ok, ok El reset, uh, intentó hacerle cross-andar pero no pudo, eh Está muy complicado pasarle por abajo a BigBan, eh Como que tenés que viajar el doble, boludo Muy, muy, muy difícil Y, un golpe y se murió, se nos fue doble Uh, no, qué buen starter Yo iría por el snap, no es por tirarle tips por cucaracha, pero Me está cocheando, gente, de Cuba, va Eh, puede pasar cualquier cosa ahora Porque mete un golpe de BigBan, se va a recuperar toda esa vida roja Tenemos el gatito ahí Uh, intentó push block, beat extend Le malleó dos sacos, como que estamos jugando melty ¿Va a ir por qué? ¿Por qué va a ir? Un... EasyDude, cuando mira el replay Eh, le recomendaría Ir por un buen snap para recuperarse toda la vida Uy, 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 uy Nooo, está loco Están locos los dos, están locos Dropkick Ahí, ahí, ahí EasyDude tendrá, lo tendrá dentro de él Uy, esto no chipea, eh No, no, el seguido enictaba Nooo, está complicado, eh Nooo Uy, EasyDude Uh, gastó la super sin querer Un buen read EasyDude va a pasar a estar en el tablero Un buen read, nomás te pido No te pido 20 No te pido 25 Un buen read, EasyDude Y así Uh, nooo Te sumas al scoreboard, por favor Nooo Sí, sí Un toque Un toque Un toque Uy, qué momento de tensión, eh Nooo Nooo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Está bien Yo, yo me hubiera jugado con el brass knuckles Si sabía que tenía barra para chipear Fue una locura eso Fue una locura eso Tiró, tiró brass knuckles el chabón Tiró brass knuckles Muy bien, es Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Jejejejeje Voy a, voy a comenzar Uy, todo es jugado contra Will en la próxima O sea, es tan interesante La mandamos ¿Te parece mandar la de una de esas? ¿Tenemos algún match que no hayamos mandado todavía? Ah, Red contra Frio Man Claro, ahora va Red contra Frio Man Dale Red contra Frio Man a stream Ahí tienen Les pongo nuevo el Ahí está, ahí se metió Red A mí Frio Man Free Salme Es uno de mis ídolos Lo conocí En el stream de Cyrano Es un grande argentino Yo te juro de Frio Man Las tiene todas Tiene mucha facha Con Beowulf Tiene a Fugo además Para meterle un poco más de picante Me gusta, me gusta Me gusta el estilo de Frio Man Y Red Berserker Conocido por robar En la mayoría de los juegos El link de la sala Está en el En el Discord Frio Man Ahí lo pongo nuevo Para vos Ahí está Ahí te lo puso Vayan tirando En reportar resultados Gente Vayan tirando Los matches Que terminaron Yo le voy a 2-0 Por ahora En Losers ¿Puede ir jugando alguien En Losers? Creo que no todavía Acuérdense que es FT3 Los que están jugando Offstream Shovel dice Que solo pude reportar FT2 Por algún motivo No pude poner FT3 Que raro Que raro Lo veo Creo que es una cosa Del bracket De SmashyG Porque a mi me está dejando Poner Poner los 3 Si Porque sos el ADME Que loco Ok Bueno No importa No importa Que lo reporten Que reportenlo como puedan Y no pasa nada Red contra Frio Man En esta Puede pasar Cualquier cosa Cualquier cosa Yo no tengo ni idea Lo que va a pasar Red con su equipo De doble Fortune Me encanta el equipo Me encanta el equipo de Red Me gusta muchísimo el equipo de Red Encima Fortune Es uno de mis personajes favoritos Fortune Es el primer personaje Que arranque a jugar Y ya veo que está haciendo Los optimal De los loops Se aprendió Se aprendió los combos Red Dijo Voy a practicar para el torneo Pero parece que Capitán Planeta Está muy a full Con esos Jumping Heavy Patch Así que Hay que tener cuidado Pero no importa Red consigue de nuevo Ese hit Muy buen daño Sólido Pero no llega a conectar El HK Ojito Con tres de esos combitos Mata Así que Si termina el combo acá Lo puede matar Si lo mata No El Comentator Curse No me hagas esto Red No pasa nada Ok Estoy lejos de la silla Yo diría que Se quede jugando Por ese rango Red Así lo deja lejos Oh Beam en Neutral Beam en Neutral Creo que El equipo de Red Para ser un equipo Tipo De beginner Está muy bueno Porque Theonite lo ayuda mucho Si 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 Y Theonite lo ayuda un montón Yo creo bastante El potencial de Robo Fortune Ancla Porque es un personaje Que todos subestiman Hasta que tiene meter Y cuando tiene meter Todos le tienen miedo Entró el Best Friend Forever Ahora si El Burst Triguió IPS Si si Está muy bueno Ese color de De Filia De Fukua Digo Si Está facerísimo Es San del Persona Creo Si Si Es San del Persona Muy bien Ah Que hice por el Reset Uy Muy bien De Fer Forever No Puede combiar sin meter Pero no importa Mira Fuioman con los combos Muy bien Lo tiene que dejar cortito Fue por el Orkid Y fue por el Tag Ahí Red Muy buena opción Ay Podría haber combiado Si hacía un micro dash Ahí Muy bien No llames a Robo Fortune Yo sé que la necesitas Puedes matar Puedes matar Puedes matar Te suena a level 5 Te suena a level 5 Te suena a level 5 No No estamos Es tan óptimo Que no No va a gastar el meter Va a decir ¿Sabes qué? Yo te veo sin meter Me lo guardo para el match que viene No le va a hacer level 5 Lo va a chipear con level 5 Lo va a chipear con level 5 Yo lo conozco Yo lo conozco Le va a chipear con level 5 No llega No llega No llega No llega No llega Los primeros hit no pegaban Si Si Los primeros pegaban No Está holdeando ya Ufrio man Se está matando al solo Está en cualquiera No tiene miedo de nada Peleado Ojito Entró el El Jumping Heavy Entró el Jumping Heavy Bueno Bastante peleado Increíble Increíble Bastante peleado el primer match OJ Uff Vamos a actualizar acá Red 1 Arriba de frío man Que ojo Esto fue Esto fue Al principio Muy del lado de Red Pero viste lo que pasa Cuando tenés estos match Entre inners Te pegan dos piñas Que ya Ya está empatada De la barra de vida Si Si Cualquiera Y yo digo Beginner Pero vi un Burbate ahí OJ Vi Vi unos Unos combitos Bastante Es que Bien optimizados Esos combos Son bastante difíciles Los del Los del Los del Fiver Si Los del Fiver Son complicados Son complicados No te voy a mentir Onda Son su laburito Son su laburito A ver Que se viene para Roundstar Salto para atrás Estamos muy profesionales Hoy Todos saltando para atrás No hay que ver Por algo ofensivo Todos quienes jugaron Bastante reservado Fue por un cambio De colores Frioman No se sentía Cómodo Con esa Fútbol Uh Entró Ante la crisis Tenemos combo El personaje Si Yazo Jumping heavy Vamos a ver Si se puede salir No se le caga No confirmó No importa Ahora Frioman Tiene una opción De nuevo Perfecto La taggea La robo Muy bien Combitos Los combitos Si Mirá 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 Vamos de vuelta Para la silla No llega Obviamente Quedó medio lejos Está a una pantalla A distancia De la silla Es que Lo que noté El estilo De Frioman Se foca más En eso En eso es normal Es con armadura Que en jugar Con la silla Antes que pegue El Fiver Antes que pegue El Fiver Ahí Entró el Comangrab Ay No llegó a pegar El tagge De parte de Red Ojito Que es muy un safe El de Fortune Muy bien Por favor Frioman Dame una alegría Uh PBGC silla Ándate a tu casa Red PBGC silla Se lo saca de encima Con una opción Defensiva muy buena Uy 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 No Para los que no saben El sillazo ese Es un DP Gente Muy bien Es un DP Cuando sube Pega cuando baja Level 3 Tiene okey Después de esto Que nos traerá Frío o mal Uy Mistimeó 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 el empty Pero no pasa nada Porque consiguió el hit igual Ahora Red Tiene mucha barra Pero el jumping heavy Que lo agarra Cuando no está la silla Eso es un hit Señores Si Red Se quiera adaptar De una manera Yo iría a empezar A gastar esa barra Un poco Empezar a aprovechar Tratar de sacar Alguna que otra cabeza Tratar de dominar Un poco más el neutral Porque es frío man No lo está respetando Cuando entra Morirse con barra En este juego Es el equivalente A morirse con sparking En el dragon ball Básicamente Sí 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 Acá si tenés la barra Reversal Chao La tenés que usar Para algo La tenés que usar Es preferible morirse Porque tiraste un reversal Que morirse Porque te comiste un mix Tiene Muchos usos Tanto defensivos Como ofensivos La barra Es muy 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 versátil Una cosa que ponele No uso Red Es el Alpha Counter En esa opción Para sacarla Para sacarla A robos En vez de haber hecho El tag Podría haber hecho El Alpha Counter Que vendría a ser El guard cancel Vendría a ser De este juego Y no sé que asist Tiene con No sé que asist Tiene con Fortune Todavía no la había Al asist Es verdad Ah Tiró Fiver Antes Ah Tiró Fiver Cuando Frioman Hizo la play De hacerle grab Para pasarse el DP Como si nada Entonces sí Muy happy verde Para Frioman Es buena asist Para tirar un Un PBGC O un Alpha Counter Sí Es muy buena asist Más porque la puede controlar Después que ya la tiró Muy bien Taggea a Low de nuevo Red Que fue por el reset Pero no lo pegó Aún así Eso queda muy positivo Cuando baja Muy bien Tratando de Uy que buco Respetó ahí Red Y le pagó Le pagó respetar ¡Se sacó la cabeza! ¡Se sacó la cabeza! ¿Quién nos traerá? Red Berserker Sí, cabeza Yo me vuelo loco Se saca la cabeza Yo me vuelo loco Se fue Se fue Se fue Entró Daisy Ahora Se fue Incineroar Entró Daisy Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Me falla Fui Frioman Uy Un poquito de Gmixler Ahí Fui por el reset De nuevo Muy bien Qué buena asist De United Uy Chau Tráemelo Tráemelo al Furo Le dijo Muy bien Le tequila La guerra No Esto me va Muy bien Se tira la canica Alejado un poquito Ahora el match Frioman El Best Friends Para castigar El Theo Le hizo La del combo Muy bien No te la puedo creer El starter Del combo Muy bien No puedo No puedo consolidar El combo Ahí Tenía ya El Infinite Break Y le tira Le tira toda la barra encima No lo va a llegar a matar Esta partida está buenísima No lo va a llegar a matar Pero lo deja ahí nomás Muy bien Se cubre la canica Es de cualquiera esto Esto la verdad es de cualquiera Porque un toque de Frioman Y esto es lo que pasa Si el Jumping Heavy Que caí Y ojito que Con esta vida Los dos personajes Pueden morir de un toque Un Heavy Punch Un Heavy Punch Ya la mató Uy 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 Entra el Furo Por favor Por favor Por favor Lo único que te pido Mi amigo No Si no dropeaba Eso mata Ojo Frioman Ojo Frioman Que te puede tirar a la cabeza No Frioman por favor Level 1 Bien El comeback El comeback Del Furro Ojota Ojota con Frioman 2 a 1 No te la puedo creer Yo sabía lo que hubiera hecho ahí ¿Sabía lo que hubiera hecho ahí yo? Le hubiera tirado la cabeza Le hubiera empezado a molestar ahí Total No te pueden matar Si le pegan a la cabeza Lo podía chipear Lo podía chipear Y listo Pero Frioman Es tan argentino Frioman Es el más argentino que hay No te lo puedo creer No te lo puedo creer Qué grande Por favor Bueno Estamos en match point Para Frioman Ojota 2 a 1 Vamos No quiero decir nada Pero Red Tiene que empezar a Mandarse más Confirmar esos Crouching likey Que los pegó bastantes veces ahí Y Frioman se está cambiando Se está cambiando de color siempre ¿Viste? No se decide Qué color ir Está tirando facha Boludo Nadie rey las contra cambio de color Así que Frioman está en la suya Representando Muy bien Un poquito de salto para atrás Se respetan Se respetan bastante De vuelta Jumping heavy punch Saltando para detrás Jumping heavy punch Más que saltar Más que saltar Creo que Red Cuando tira a Terran Ahí tendría que Dachear en el piso Para cortar distancia Sí, sí, sí Cortaría mucha distancia Con eso Es probablemente La mejor opción De un personaje de rush Muy bien Va por el logo Ahí Perfecto Confirma el jumping heavy punch Va por el reset Muy bien Otra vez Confirma el logo Perfecto Ahora quiero ver el combo Ay Lo rompió Llama a la cabecita Sí, sí Vení para acá Gato de mierda Que te van a cagar A trompadas Sí, sí, sí Frioman Entró de vuelta Frioman Botonero Pero viste Está empatada La barra de vida Tipo Está muy bueno esto Debe el 1 Está por Revoltsal Se está Super safe Fue por el drill De una El command grabante Que llegue Fortune Best friend forever Perfecto Vamos a ver Si confirma Frioman Muy bien Va por el cross up Con la canica Se está poniendo Mirando Está cayendo a palos La cagó a palos A Fortune Igual Ojito Muy bien No llega a lanchear Está muy lejos Mucha ventaja Mucha ventaja En este matchup También puede alentar Bastante el paso Como no dejar Que Fortune no pase Por arriba Pero Fion Alvin No le importa nada Está yendo mucho Por el reset Red Tendría que cagar daño En estos momentos Ya Si de vuelta El problema Red No está Gastando su bar Uy Frioman la gasta Pero como si nada Papá Toma Toma A Frioman No le importa nada Muy buena Level 1 Muy buena Level 1 Le quiso tirar El cañonazo Ya estaba Malleando Level 1 Red Con esas 4 barras Vamos a ver Si confirma Ahora Perfecto Ay No llegó Confirma Le faltó en el medio Si si Faltó pegar algo más Ahí Ok Este comeback Puede pasar Muy bien Punille No tendría que haber castigado Por lo menos Con un Theo Knight Pero le pega Y ya te digo Que un hit De parte de Red Y lo puede llegar a matar Con toda esa barra Con toda esa barra Es muy peligroso Por favor Red No tendría que activen La autodestrucción Tipo Ya fue No Red Por favor Red No Entralo Y me parece que se terminó No Que va a pasar No Me muero Me muero Me caigo del hype Lo tiene que pegar Lo tiene que confirmar Porque no se puede morir De la autodestrucción Por favor Red Lo mata Lo mata Lo mata Espero que no durme No Ir a level 1 Chipe 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 ¿Qué está pasando acá? 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 No 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 ¿Qué carajo está pasando acá? La level 3 La level 3 de Fortune Que la salva del drill Que había tirado Preoban Y consecutivamente Puede llegar a conseguir Un hitter Neutral Y castigarlo No No Lo puedo creer Frío Man Tiró La pelotita Que iba a matar A Red De Chip Y Red Dijo No me importa Nada No me importa Nada Yo voy a tirar Super Y va a pasar Lo que tenga que pasar ¿Qué es una canica Contra un cañón De plama? Red Verserker 98 La estoy pasando Por el Orto Tremendo Tremendo No lo puedo creer Pondrí a la cámara Para que vean Cómo estoy Estoy todo rojo Estoy cagando De risa Pero bueno Otra vez Frío Man El último cambio de paleta que vas a tener en este set, papá Esta es tu chance Con el Beowulf sacado de Cyberpunk 2077 Ay, ay, ay Muy bien, entra el sillazo No lo puede confirmar igual, eh Muy bien, consigue el hit ahora Red Va por el reset de nuevo, entra Low de nuevo Ahora sí, a cashear, me gusta, me gusta Con Vitos Uy, pensé que no lo iba a dropear, lo terminó dropeando igual Uy, el crosser Neutral Ojo, el crosser jumping heavy punch Se lo nota muy confiado Red Y Frioman tendría que sacarlo ya a Beowulf Lo tiene que sacar de ahí No, Frioman, por favor, amigo Vos podés No, Poder dejó que pegue todo el chip Chip igual, chip igual No importa, con toda la barra que tenía Alfa contra, por derecho ahí Después los chicos cuando vean el bot Van a poder repasar eso Muy bien, quiso ir por el reset Uy, 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 qué bonito Uy, Rotak Complicado, Frioman Muy bien Un poquito de neutral ahí No llega a pegar la sombra Entra Red de nuevo Y esto es match point para los dos, gente El throw reset, muy bien No llega con Free Mario, vale Teo Knight Perfecto, corta distancia Ahora sí con el dash No, Red está dropeando estos combos Que lo llevarían a la victoria Pero de una, eh Se la lleva Red Berserker Cañonazo Por favor Peleado, peleada la cosa No te voy a mentir No te voy a mentir Ay, 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 ay Estuvo peleado y divertido 3 a 2 Gana Red Berserker Gente Winner's quarters ¿Qué tenés pensado de streamear, eh, Totito? Y ahora, ahora podríamos mandar tu match Ya que no jugás hace tiempo Ok Yo me voy a mutear De ver, a Jovel Es lo que se merece como oponente Así que Nos vemos en un segundito Bueno, ahora vamos a jugar Bam contra Jovel Gente, Jovel que es Uno de los chicos de Brasil Muy buen jugador Muy buena Pico Recién le jugué para probar la conexión Y Bam que ya lo conocemos Tipo Que tengo que explicar quién es Bam Yo ya tengo match en loser Lo puedo mandar mientras siguen Acá Eh, sí, contra quien tenés que jugar Contra Bonomax Sí, vayan jugando, vayan jugando Háblense por ahí por el Háblense por ahí por el Por el Discord Y vayan jugándolo Bueno, esto salió 3 a 2 A favor de Red Y Alexis contra Motomoto ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Ganó el 3 a 2 Ah, listo Ahí lo actualizo Muy bien Alexis también que avanza Por winners Y ahí les digo en losers Quién puede ir jugando, gente En losers pueden ir jugando Pueden ir jugando Frioman contra Motomoto Ahí vayan al Discord Arreglen por ahí ¿Tenés un canal de reportar resultados en el Discord? Sí, sí Pasa que estoy Estoy con un monitor solo Y estoy haciendo multitasking Muy bien Muy bien Main ganando El primer match de él Se tiene que retirar Gono Ok Dale, dale Ahí te paso Te paso el match De losers Listo Ahí te paso el match De losers King Y Kawa Vos técnicamente Tenés que jugar Contra Easy Dude Pueden ir jugando En losers Cabo contra Easy Dude Si ya están Van Manden Estamos esperando a que Joel ponga Ready ¿Acaso va a jugar la super estrella latinoamericana? Vivo al mínimo Sí Exactamente Este match va a estar muy interesante Porque Joel juega súper súper bien Encima me cae bien Porque tiene una Una profile picture de Hornet Va a ser un match de Skullgirls Pros Este Muy bien Yo voy con el equipo que me fue hace un ratito Y vamos con el clásico Y vamos con el clásico Fukua Parasoul Ya consigue el primer hit Muy lindo daño Va por el Side Switch Ahí se pone en la esquina Lamentablemente Pero va a punillear esta level 1 Con el best friend forever Perfecto Se sabe Lo que tiene que hacer Vamos a ver Este match a bloco No se va por el reset del Command Grab Y ya Está muerta Peacock Y muy importante que se muera Peacock Al principio Porque en este equipo Es lo que más le carga barra a Joel Y lo que le abre La puerta a mucho daño Digamos Muy bien Ahora si con Doble El PBGC Que no va a llegar a punillear A Doble Muy buen bait Ahí se cubre el cross up Bam Muy atento Muy bien Un poquito de intercambio de proyectiles La canica contra el disparo Perfecto Joel que salta muy bien la canica Va a tratar de entrar de alguna manera Saltando para atrás Midiendo un poquito Se mandó por el auto No llega a pegarle Pero ahora tenemos 6 de HC No Lo llega a castigar Bam Muy bien Entra ahora si con el Jumping Medium Punch Ojito En este neutral Entra de nuevo Joel Perfecto Va por el cross up Muy bueno reset Tiene Doble Digo Robo Fortune Muy bien Va a cashear Si lo va a llevar a la esquina Lo que pueda Por lo menos Tira Hornet Bomber Para tratar de loquear Lo que no te quede para adelante Se cubre muy bien Con el YGRE No llega a castigar El disparo igual Muy bien Tiene la opción de flotar Con el Jumping Medium Kick En el aire Parasol Aún así Es muy complicado Este matchup Muy bien Entra ahora si con el Low Bam Y creo que lo mata Si no lo dropea Ya debería ser suficiente Ni gastar barra Perfecto Vamos a ver cual es el Incoming Uff Por el mismo lado Perfecto Va a necesitar un reset Acá Bam Fue por el Overhead Muy bien cubierto De parte de Joel Muy bien Respetando ahí El Drill Entra ahora si Con el Low Y te digo que Puede llegar a matar Pero creo que va a ir Por un reset No llega a confirmar ahí Joel Muy mal de su parte Podría haber matado Entra el Low de nuevo No pasa nada Acá gente Ahora si matamos Standing like Gatitos Y me parece una muy buena opción Llamar a los gatitos En el Incoming de Fukua Perfecto Va a confirmar ahí No tiene tres barras Así que va a tener que ir Por el Hard Knockdown O por un reset Control O algo así Va por el daño Callea 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 Va a gastar la plata Joel No lo llega a matar Y volvemos al Neutral Ahora peligroso Bam Que tira la canica Muy bien Que complicado esto Los dos se respetan mucho Están tratando de buscar El whiff del otro Entra con el Jumping Heavy Kick Bam Y lo cierra Con el Standing Heavy Punch Muy peleada La primera pelea Muy peleada La primera pelea Me gustó mucho como Se adaptó muy rápido Joel A la ofensiva de Bam Y le puedo matar A la Parasoul Y Bam Que nada Entiende muchísimo Cómo jugar el Neutral Con Fukua Cuando tira esos Jumping Heavy Kick Que es un mid Ojo que es un mid El Jumping Heavy Kick No es Overhead Pero es tan buena herramienta El Neutral Es un botón tan grande Que si fuera Overhead Estaría medio roto Pero vamos a pasar Al siguiente match Yo calculo Que los dos van a ir Con el mismo Team Joel no va a cambiar nada Estoy seguro Quizás tendría que Moverse de otra manera Con Peacock Tratar de soñar De otra manera Para mantenerla viva Porque sin duda Es el corazón Del equipo de Joel Para mí Es lo que más barra Le va a conseguir Es lo que le va a abrir La puerta a ese daño Es cuando Peacock Te consigue un hit Y pega un Item Drop Tiene mucha barra Te va a empezar a hacer Argus Item Drop Y te va a matar Un personaje Sin ningún problema Muy bien Está el tir ahí Ojito que entra El Sly Low Muy bien Va para el otro lado Gracias al Jumping Heavy Kick Confirmamos ahora Si el Side Switch Fue por el mismo lado Con el Overhead Estaba muy atento Joel Pero ya perdió La mitad de la vida Y no te digo Que se muere Con este Mix Up Si lo mata Lo mata Se despide de nuevo De Peacock Bam Está yendo Con toda Contra esa Peacock Porque sabe Que es un personaje Muy peligroso Muy peligroso Cuando está Estructurado el equipo De Shovel De esta manera Perfecto El Theonite Que lo ayuda a acercarse A Shovel Pero Bam Está jugando muy bien El Neutral Aún así Entra el Jumping Heavy Punch Va por el Reset Side Switch El PBGC El PBGC Gracias Al Drill Muy buena opción No llega a taggearle A Fortune Podría haber sido Muy peligroso Para Shovel Pero ya con este Mix Up También Está Double Muerta Empezó a Full Este match Y va por el otro lado Bien timeado Ahí El Reca De parte de Parasoul Va por el Reset Del Low Y ya Es una Robo Fortune Muerta Está trabajando Muy rápido Mira como dibujo Un artista Si si Está yendo con toda Está yendo con toda Igual OJ Shovel OJ Shovel Que Para mi que es Pegar un hit Con la Peacock Y se termina Todo acá Es Pega un hit Con Peacock Se termina Bam Desaparece Explota Lo snapea Thanos Así que vamos a ver Que pasa Es cuestión de Quien tiene el momentum Quien pega el hit Primero Recordemos también que Bam está jugando dobles Entonces Esos hits En el equipo De Shovel Duelen bastante Más cuando Te pegan con Con Parasoul Muy bien Tranqui Respetando un poquito Ahora En el Roundstar Shovel Se va para atrás Pero viste Ese es el tema No está estableciendo El juego de proyectiles Porque Bam se acerca Muy rápido Entonces le da miedo A tratar de escaparse Muy bien Ahora si Shovel Que fue por el Light and Drop En Cross Up Que no llega a pegar Se lo saca de encima Bambi Estamos en la otra esquina Ahora si De la nada Del Light and Drop Que conecta No puedo confirmar Muy bien Soñando un poquito Ahora si Esto es lo que quiere hacer Shovel Tenerlo a distancia Tratar de que no se acerque demasiado Aún así Puede lidiar de alguna manera Perfecto salto Ahí Está jugando al Está jugando al Cuphead Más o menos Bam Muy bien Se vienen los proyectiles Muy bien Bloquea El carro Lo baja del aire Y va a aprovechar Para acercarse Aún así El Asis de Doble Trata de alejarlo Pero Bam Consigue el Hit Va por el Reset El Hidden Sword Que tradea con el Tier Y Chao Lo va a sacar de ahí Perfecto Gatitos Vamos a acercarnos Tiene que alejarse Bam Situación peligrosa El Tick Throw Gracias a los gatitos No Eso fue Un Input Terror Tendría que haber confirmado Con medio un Kigai No importa No pasa nada Como dije antes Es cuestión de momentum Si llega a conseguir El Hit Shovel Se termina La fiesta acá Porque es un equipo Muy sólido Que controla Tanto el Neutral Como la situación De Mix Up Y para donde quiere Que vaya el match Muy bien Vamos a ver un Reset Acá fue por el Light Punch Se sale de encima Tradea el disparo Con la canica Muy bien Uy Se la jugó por el Heavy Kick Podría haber punilleado Ahí Shovel No importa El carrito Otra vez el carrito Y no va a llegar A cancelar Entra el carrito De parte de Double Magnet Estamos 2 a 1 Gente Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando Estás jugando dobles Contra un equipo Muy sólido Va para ese lado Es el que consigue El Hit primero Puede establecer El ritmo De como jugar La partida Pero las opciones Del Team de Shovel Están muy muy buenas Con ese Hornet Bomber Que lo ayuda Le ayuda muchísimo A Peacock Vamos a ver Si llega a pegar Algunos de esos Mix Que me metió a mí Antes Porque están Tremendos Vimos que fue Por algunos Mix Del Item Drop Pero estuvo listo Para bloquearlos Vamos Vamos a pasar El siguiente match Estamos en Maple Crest La entrada Del La entrada Del Raging Demon Creo que esa es nueva En Fukua Está muy muy buena Perfecto Ya está en la esquina Muy bien Se sale tocando Ahí Shovel Perfecto Con el Tick Throw Va a tratar De establecer Un poquito de distancia Ahora El Drill Para sacarse De encima Con el Item Drop Pero el Bang M Que es un DP Gente Es puramente horizontal La caja Es muy complicado Que te pegues Y saltas Y es No es Es solo Strike Invisible Entonces le podes hacer Throw Muy bien Ahí Le ayuda Con un poquito De daño Al Tir Va por el Cross Up Gracias al Drill Resetea Low Ahí BAM Fue por el Lover Que estaba muy listo Para bloquear Shovel Y otra vez El Bang M La Hidden Sword Se lo saca encima Con el DP Muy bien Le llegó a pegar Lo que está bueno De la Super De Parasoul Es que Espera los frames De vulnerabilidad Entonces Aunque hagas Tag Si hizo Level 1 El disparo No sale hasta que llegas Hasta que se terminan Los frames de Inbull Uy no Peligrosísimo eso Muy bien Perdió un personaje Shovel Lo bueno es que Le va a cargar Bastante barra Ese es Digamos El reward Porque te hagan Un happy birthday Muy bien Trata de salirse De alguna manera Shovel Saltando para atrás PDGC Hidden Sword Muy buena opción Lo voy a dejar Full screen ahora El TP Tiró Teo Nightmean Y se acercó Gracias al teleport Muy buena opción Trató de resetear ahí Le respeta el Pillar Esto es 6 de HC Muy bien Soñando ahora Tranqui Se mueve Muy bien BAM a través De los proyectiles De Pickup Confirma No llega a matar Es más fue por el Reset Shovel Situación peligrosa La canica Que le saca Muchísima vida A Robo Fortune Uy el Comand Gravilla esto No tenía barra Para confirmar No importa Esto es 6 de HC Gracias al Magnet Estaba muy lejos Para unillar Y aprovecha Y lo castiga ahí Perfecto Teo Night Beam Está muy peligroso Para BAM esto No tiene barra Para tratar de leer El proyectil Ojo con los Hidden Missiles Que siguen ahí BAM trata de tirar el DP Pero no llega a ser suficiente Histan Para entrar y castigarlo Está muy peligroso Esto es para los dos Y lo chipea Con los Sigrets Se la lleva BAM 3 a 1 Uff Que buen match Que buen match Que buen match Mira Mira y aprende Muy buen match este Estuvo valiendo Estuvo valiendo Estuvo valiendo Peleadísimo Exactamente Peleadísimo Y ahora Tenemos que ver A quienes podemos mandar Vamos a ver Frioman Ganó contra Motomoto Vamos a actualizar ahora Will ya está liberado De su otro torneo Así que Lo podemos mandar Cuando quieras Muy bien ¿Qué más tenemos acá? Vamos a actualizar Tu match A ver Podríamos mandar A Alexis Contra Red Ya que Ale no jugó en stream Me parece Me parece Me re parece Ahí la voy a invitar Bueno chicos Y los que están En losers Pueden ir jugando Y Tírenme En reportar Resultados Cómo van A Kawa le ganó Easy dude Así que voy a actualizar Eso también Kawa sigue avanzando Por la loser bracket Uy Me quedé fajado Te chupó la energía Del match ese No 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 Pero Me puse nervioso Me puse nervioso Y Estuvo muy Los últimos dos match Estuvieron muy peleados Pasa que yo Lo que siento siempre Es que Gano porque Él quiere que yo gane Entonces Porque él agarra Y Y se tiltea O algo así Pero Por lo general Cuando se pone las pilas Y se concentra Me cuesta muchísimo 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 Entonces Es difícil meter eso En un ambiente de torneo Claro Que hayan jugando Shovel contra King Ok Que hayan jugando Shovel contra King Shovel versus King Possible Off stream Off stream Si si Y acá voy a Datear Ok Ok Vamos a streamear Todo Winners Quartas Si si Winners Streamamos todos Ok Ok Bueno ahora Tenemos a Red Contra Cyrano Dos beginners Pero Cyrano Tiene mucha más Experiencia en torneo Mucha más experiencia En términos de Entender el juego Entonces yo creo Que Red King Salami Si si Yo creo que Red Va a tener que Ponerse las pilas Fuerte acá Porque tiene un match Complicado Cyrano Quedó Séptimo En el torneo Brasilero De Beginners Exactamente Y su partida Con Vallejo La perdió Pero corrigiendo Un par de errores Se la podría haber llevado Así que Red Tiene una montaña Muy alta Que escalar En este momento La verdad Si si La tiene Pero yo lo hemos visto Yo lo hemos visto Robar peor Así que puede pasar Si si En especial Con esa level 3 Ahí contra Contra Frioman Oh no Ese momento Ese momento Ese momento Después Lo voy a poner Lo voy a poner En twitter Si si Lo voy a poner En twitter Porque estuvo Bastante desarpado Eso se clipea Chau Bueno Eso fue Cuál Que cobas Gracias Gracias Motomoto Gracias por Inscribirte Gente Al final del stream Hay una sorpresita Tenemos otro anuncio Relacionado con Netplay Masters Así que Cuando termine el torneo Quédense Que vamos a estar Mostrando la gráfica Y la fecha Del próximo torneo Otro juego No va a ser de Scoogers Va a ser de otro juego ¿Cuándo jugamos Ponies? No sé Es que No llegamos A los 6 jugadores Lamentablemente No No me digas esto Tenemos a Ballido Tenemos a Vivo Al mínimo Sería Ahí ya tenés el torneo Sería más Un invitation Al que un torneo Básicamente Vamos a hacer Un invitation Pero chicos Pongan ready Ya estamos Si quieren mandar Ya la partida Red Berserker Está ahí Está haciendo El prep work Se está poniendo Los botines Tengo que jugar Contra Will Está complicadísimo Eso Yo pude con Shovel Vos podés con Will Está complicado Vos podés con lo que sea Vos pensá Tenés A mí apoyándote El stream chat Apoyándote Que es lo más importante Y si le gano a Will Tengo que jugar Contra vos Tipo Puff Esa La podés ganar También No te preocupes Dame dos segundos Yo siento que A los torneos Hay que ir con mentalidad De Yo lo voy a ganar Si no Te estás cortando Un poquito De potencia Dame dos segundos Que el forro Me hace time Estás jugando Ah mira Yo sin querer Le tenía un game Puesto A Alexis Ay 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 Red Berserker Contra King Salah Pero bueno Gente Mientras esperamos Yo les muestro Estoy acá Con un sponsor Nuevo de AFK Disfrutando Mientras vemos Estos matches No No te la podres No Son las nueve De la noche Pero Por favor Cualquier momento Es un buen momento Para un Jorjito Estoy totalmente De acuerdo No te preocupes Estamos todos De acuerdo El Twitch El Twitch Totalmente Entiende Netplay Masters Número 1 Sponsored by Jorjito Sabes que Acá en la casa De mi novia Comen re tarde Palú Comen re tarde Tipo comen como A las 12 A la 1 Se come re tarde Red me desquito Con vos Suerte Ya empezó Está haciendo El multitasking Que es un Jorjito Es un alfajor Calculo que en Costa Rica Venden alfajores Tipo No creo que no vendan Alfajores en Costa Rica Es un alfajor Un alfajor muy rico Si es uno de los alfajores Más renombrados De Argentina Y Cyrano Rock Es uno de los players Más renombrados De la escena Así que Se viene Claro Es como un bizcocho Es como una mini torta Un alfajor Un bizcocho Un bizcocho Con dulce de leche Pero bueno Ahora vamos al match Vamos al match Vamos a lo importante Dejamos hablar de comida Mirá Yo voy a tirar los Ritz Le voy a tirar por la cucaracha Red Berserker Cyrano va a empezar Con Roundstar DP Bloquear No Mira Fútbol es alto Fútbol es alto No hay delay en el stream Hay coaching De Q A A BAM Gente Empezó Agresivo Cyrano por favor Uff Fiber up Ojito Con el Rekka muy bien Le hace push block Red Va por Comagra Pero lo saltó Muy bien Lo Lo Taggea con el low No funciona La segunda Si Quiso ir por el Ritz Estaba muy listo Para bloquear Alexis Muy bien Lo Puedes decir algo Para este ser Red Berserker Si quiere ganar esto Tiene que empezar A no dropear esos combis Si Si Porque va a estar muy complicado Después Cyrano se va a poder recuperar la vida También Va a estar muy jodido Para él Además como está jugando solo Va a ser mucho más difícil matarlo El reset con Electro Muy bien Ya le bajó la mitad de la vida Pero si Alexis hace snapback ahora Puede recuperar esa vida Gracias a la mecánica cuando juega solo Es muy desertivo eso porque es el daño de un combo Ese es el daño de un combo Si, si El daño de un combo que le puede meter Red ahora se lo acaba de curar Entonces va a estar mucho más complicado matarlo Y en cambio Cyrano Un toque Y medio a cada uno Ya va a matar Exactamente Fue por el Airtro Ahí Red se lo pudo sacar de encima Pero la presión De Alexis Lo tiene en la esquina ahora Muy bien En el over Que hay que tener cuidado Con Horacio Ahí Uy Fue por el over Que de vuelta Red le bajó tag Cyrano Por suerte Con sus setups Listo para munillar Si El tag de Fortune Cuando Tiene la cabeza afuera Está bastante bueno Porque la puede controlar Ni bien taggea Y se recupera más rápido Es terrible Es cualquier cosa Es cualquier cosa Es el único tag safe del juego Tipo totalmente safe Si lo sabes bien Y se puede recuperar súper rápido Pero bueno Ojo que ya se murió Fortune Lo tenemos ahí Confirmando el combo A Cyrano Ay, ay, ay King Salami Uno Se pone uno Uno a cero arriba Vamos a cambiar El lado Los nombres También Uno a cero Para Alexis Tranqui Tranqui Le bajó la mitad De la vida A Red Creo que eso Está bastante bien Para el primer match Pero tiene que hacer eso Tiene que No dropear los combos Le va a costar la vida Si no matarlo Optimizar todo lo que pueda Tratar de resetearlo En el piso Porque veo que el airthrow Lo está pegando Pero no está confirmando Muy bien ahí La nueva intro De parte de Miss Fortune Uy, el Fiber No lo dropeó Está muerta Miss Fortune Lo que saca el Aiza Amigo Lo que saca el Aiza Cuando quiere tiene muy buen daño El cross-up Muy buen incoming ahí Se lo sacan encima por el infinite break Estaba machiando Como loco Si, si Se quería salir A toda costa Tiene que tener cuidado con eso Ojo que si entra ese heavy kick Atravesa el Tio Nightbeam Muy bien Uy El armor Se lo rompe No llega a pegar Aprovecha Un reset Un reset y mata Bueno Ahora un toque y mata Si, no llega a confirmar Red Uy, ay, ay, ay Empecé a confirmarlas con Light Cirano Por favor Muy bien Muy bien El cross-up ahí Trata de resetear Red De nuevo Pero tiene que confirmar el daño Ojo que La Aiza no tiene buenas maneras De chipear más que el level 3 Así Ya está El hachazo El hachazo Eso funciona también Es muy bueno el hachazo Ganó yo el 3-0 Cuando la antiene a mí Hasta acá Hasta acá se llegó Hasta acá se llegó No importa Estuvo Estuvo bien Estuvo bien Brasil Brasil está Too strong No me fraude No te preocupes No me Yo en ningún momento Te traté de fraude En otro Netplay Master Será Que seguramente Hagamos uno más De Skulliver Total Cuarentena Tenemos para Para diciembre Más o menos Muy bien Potencialmente Último match Si gana Cirano Si Yo creo que Ahora Red Se está dando cuenta De cómo está perdiendo El scramble Contra un jugador Que entiende Digamos Ay Empezó con DP Como tiene que empezar Toda la celasa No sé si es legal El cambio de paleta Pero Este color ¿Qué es boludo? Es Ana de Overwatch Ah si 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 Ahora lo veo Por favor Red Berserker Por favor Yo sé que no estás afuera Muy bien El Theo Night Beam Perfecto Mirá la vida que le sacó ya OJ Todo con puro normal Resetea ahí Muy bien Muy bien Uy no Tiró muy tarde La patada esa De Fortune Neutral siendo jugado Manda sus sumos El Ice Está muy bien ahora Está muy bien ahora Tiene una ventaja de vida Bastante considerable Y confirmó este hit Te digo que Ay no Otro Un reset y muerte Eso igual Tendría que snapear Pero bueno Ahora Alexis va a recuperar Esa vida Sin duda Sí Cirano se acaba de curar Dos combos enteros Muy bien Ojo con el Overhead Iba a decir eso Justito Se vino un reset Muy bien Overhead No importa Tenemos el Armor Gaste la plata Por favor Gaste toda la plata Puede confirmar Con la cabeza No No los tiene No los tiene No los tiene We don't got those Llámenlo acá de Dubón Porque Va a ser del coaching A Red después Del match No 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 El throw No es con throw Es con throw No se va a confirmar Igual el combo completo Pero no importa Sale El trombón enorme El trombón enorme El trombón enorme 13 Ojo El último match Estuvo más Más peleado Estuvo picante Yo creo que Red Además en la luz De fracket ahora Puede Puede seguir jugando Le va a tocar Contra JFK Agua eh Va a estar Interesantes Grábalo Después súbanlo a YouTube Yo lo creo Actualizo el match De Shovel Actualiza El de Shovel El de Ready No se cuan más Y queda Coco Contra Mate Mate que no apareció En stream todavía Pero que ahora Tiene su chance De sorprender Contra Coco Que es top seed Acá Si Seed 2 Coco Es uno de los mejores Jugadores de Chile Y la verdad Que a mi me re gusta Como jugar Me super gusta Como jugar Así que si Vamos con ese match Vamos con Coco Contra Mate Que esceno viene ahora Mate que es uno De los diners Que también Está empezando A entender un poquito Más del juego Está empezando A agacharle la onda El otro día Tuvo una training session El otro día Con un renombrado jugador De Parasol No sé quién Me pregunto quién Me parece que está En esta llamada Pero recibió Recibió un par de tips Hay que ver si los puede aplicar En este momento Y si los aplica Yo le veo Yo le veo una chance Porque Coco A veces se pone un poco inestable Si lo enganchás Desprevenido Le cuesta mucho Retomar Claro Red y Kawa Si quieren Vayan jugando En el loser bracket Pueden ir jugando Red contra Contra Kawa Kawa Vine Está escalando Está escalando La loser De a poquito Vamos a ver ahora ¿Qué dicen en el chat? Ah Están spameando Vivo al mínimo ¿No es tan genial? Sí, sí ¿Están kidding? Bueno Main contra Coco Por favor Main, Rammstar Salto para adelante JLP No Muy pasivo Muy bien Uh, entró Entró Muy bien Coco El chiste En este matchup Sería que Uy, Coco Está jugando Valentine Está jugando Valentine Sí, sí Con el skin de Mercy Esa es Mercy, ¿no? Sí, sí, sí Mirá Si Main Lo que pasa acá Tiene muy buenos botones Pero Parasol Por lo general Puede pasar a través Así que si Main Te encuentra bien La oportunidad Tiene la ventaja Diría yo En el resto de los aspectos Al contrario Si Coco Concibe el primer hit Está muy complicado Para mí Muy complicado Buen Comangrab Empezamos bien Empezamos bien Mira toda la vida Que le sacó Obviamente toda roja Por el Comangrab Pero es un buen Comienzo El LP Que lo salva Del Dynamo Muy bien El cancho No llega a confirmar Porque estaba muy cerca De la esquina Igual Tranqui Tranqui Que Main Todavía lo puede hacer Otro Comangrab Level 1 Lo mata No, no era level 1 Era level 1 No pasa nada Hay que gastar la barra No pasa nada Lo puedes napear Lo puedes napear Y convertir toda esa vida roja En daño real Gasta su barra Main Por favor O se puede Tranqui Se acerca ahí Con el Tumbling Run Uh, Electro De parte de Coco Va a conseguir un buen hit Y encima está yendo Full Mix Coco Porque si te diste cuenta Tiene a Horacio Como de assist Con el Ice Está yendo full Mix Muy agresivo Muy agresivo Está Coco Quiso ir por el Cross Up No le salió De tener un poquitito Más de delay Para que funcione eso Uy, esto es Air Fro Por favor Si, si Además la puede resetear Como quiere El Ice Apara Sobre el aire Va a estar complicado Muy bien Confirma Como esto mata Muerto Level 1 Y Level 1 Y Level 1 De Fidia Sí, Fenrir Dorae Pum Que bueno Cuando la Level 1 De Liza Deja toda la pantalla roja Está Facherísimo Uh, el Cross Up Lo tiene que cortar Cross Up De vuelta Tiene la barra Un 10 Muy alta Hoy por otro Estuvieron triggeriando Mucho IPS En esto Es algo que está costando No llegó a entrar A la Level 3 Uy, Horacio Muy bien RAM sólido De Coco RAM muy sólido De Coco Tiene que tener cuidado Con esas opciones Que son un poquito Un save Main Pero está bien Los canchos Que metió Como se acercó Con el Tumbling Run Me gustó Me gustó Yo creo que Lo puede sorprender Yo creo que Lo puede sorprender Es ajustar un poquitito De cosas Al final Estos matches Terminan 3-0 Pero se termina Resumiendo En ajustar Un poquitito Un par de errores Y ya pintan Mucho mejor Claro, claro Exactamente Lo que está haciendo Muy bien Coco Es resetear A Parzobl En el aire Tipo Es algo que le tenés Que hacer a Parzobl Sí, sí, sí Coco Un entendido La verdad Muy bien Otro match ya Que nos prepara Roundstar Uh, salto con el TNP Me gustó Me gustó Me gustó Está aplicando Está aplicando Lo que aprendió El señor Está aplicando Lo que aprendió Si metes un dasha Va a cubrir Mucho, mucho más Está haciendo el coaching Si Main tiene abierto El stream Ya está Muy bien Confirma lindo combo Deja el setup Ahí con la moto El Y de Oki Esa me la voy a robar Tal vez Muy bien El Jumping Medio un banche Confirma Tendría que ser Tiene para decirle La B-Class B-Class No, la B-C No, la B-C Sí, sí Era la B-C Este es un banish ¿Va a ir por cross-up? No, va por drop Por los general Valentine Los sets con Valentine Son un drop Bien, bien Y perdés la partida Ya tenemos un personaje muerto Buen air throw Lo tequeó Coco estuvo muy atento Perfecto Va por el like Y caí Tremendo botón Para saltar Con Filia No llega a castigar Igual, eh Se sale con el tam Está en el lead, mate Sí, sí, sí Dynamo Tocás un montón Dynamo, papá L-Shot Para Loki Podría spammear Un poquitito más, mate El L-Shot Ya que Recobre apenas Pegar la lágrima Me gustó el intento Me gustó el intento De Logan Road Muy bien Bien cubierto Ahí ese reset Pero Queda muy un safe Ese tag Qué asqueroso Eso, boludo Estos tags Están bien violentos No está confirmando El HP Tenés que Sí, hay que Comitear un poquitito Con eso Total No es que te puedan Punillar muy duro Si te hacen land cancel Sí, pero está complicado Muy bien Esto ya Muere Claro, el light punch Hay punch Sí lo podés autopilotear Un poquito No se falta Ver si confirma tanto Pero bueno Ya entra Coco Muy heavy este combo No te digo que lo mata Pero lo va a dejar ahí nomás No, no va a matar Pero lo va a dejar en coma Durísimo Sí, sí Level 3 Y un buen throw Le va a cortar la opción De level 3 a Bella en wake up Así que está complicado Uy, fue por segment Uy, fue por segment Esperá al majeo Esperá al majeo Lo entiendo El segundo overhead Peligroso Creo que ahí puede meter Un diamond drum, ¿no? Entre los dos overheads Sí, sí Hay gap Hay un gap Terrible Hay un gap terrible En el que podés meter un throw Sí, encima el diamond drum Es de 4 frames Así que Hay que ser muy preciso igual, ¿eh? Pero que se puede, se puede Sí, sí 2-0 Arriba Coco 2-0 Pero volvemos a repetir Se lo vio mucho mejor a main En este match Tipo, de pasar a No matar a ningún personaje A matarle a uno Y dejarle la mitad de la vida al otro Ya es bastante Bastante bueno eso Tendría que tener Un poquito más de Reconocimiento Ponele cuando hice el DHC Con el sniper Que queda muy unsafe Tiene que tirar las Las bicis de los secret Ahí Che Por favor, main Si te adaptás un poquito Un match te vas a llevar No sabes lo bien Que te vas a sentir Ganándole a este jugador Detalle internacional Pero bueno, tranqui Jugando neutral ahora Con Parasoul Muy buen pilar Muy buen pilar Muy buen pilar Sí, sí Es que la otra vez Main me hablaba La pasa bastante mal Contra Valentine Entonces Yo le dije Que intente usar un poco Mejor sus reversals Y por supuesto Lo está aplicando Muy bien El air throw reset Ahí, confirma Uuuu El hito confirm Ese es el que hay que hacer Ese es el muy bueno Hasta ahora Coco No lo vimos Setear ningún buyal Así que me gustaría Ver ahí un buyal Es mix céntrico Coco por lo general Claro, además No tiene ninguna asistencia Y lo ayude mucho A setearlos También habrá que ver Muy bien Sniper Ay, tendría que haber hecho VHC ahí Para tratar de confirmar Un combo más grande Ay, ay Si la hace bien mata Tiene tres barras Va a conseguir Uuuu El reset Qué tres barras No voy a gastar tres barras No gastamos barras Avaro, avaro Siempre avaro Coco Uh, podría haber matado Ahí porque es un bug Así que Muy bien Le deja ahí el buyal de Poison Trata de salirse Con el pillar main Pero no llega a pegar Muy buena level 3 Vamos a ver si llega a confirmar Ay No El counter Ya está, murió Carga el buyal Podría haber cargado uno más Muy bien Confirma Va a poder Y es que es muy justo Cargar los dos En ese gap Es muy 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 justo Yo hubiera No me parece mal A su idea Está jugando Bastante paciente Coco Anda, como que se está tomando Sus pausitas en ofensa Para ver si Main le tira algún reversal Si, si Resetearlo en el piso Por el pilar que se comió antes Si, si Se cubrió muy bien ahí main Ay, pero es muy unsafe Muy unsafe el sniper shot Y ya esta parasol se murió Si, se te queda acostumbrado un poco más A hacer pilar Y llamar a los cigarettes En vez de hacer pilar y sniper Muy buen standing heavy punch ahí Muy bien Ojo con esa opción Uy, el command grab Sin miedo Uy, uy, uy Vamos main, por favor Sin miedo Ese command grab dentro Horacio no llega a confirmar Todo Twitch chat está con vos Ay, podría haber castigado ahí Podría haber castigado con Uy, bueno No pasa nada Entra el overhead Muy bien Esto ya mata Muy bien El bait Una chance más de vivir Entra el dynamo Vamos a ver Que hace Noki Yo iría muy bien main Ojito Fue corriendo a la muerte Yo lo vi bastante bien a mente Lo vi mejor que las últimas veces Como que no fue un paseo ¿Entendés? Me gustó Me gustó Como se dio esto Yo creo que Agarrando, mirando el god Fijándose Uy, qué pasó acá Qué pasó allá Qué podría haber hecho mejor Yo creo que ya va a corregir Un montón de cosas En especial El segundo match Coco no es un match fácil En especial el segundo match Que estuvo un poquito más sólido Main tie Yo creo que tendría que ver eso Y ver qué hizo ahí Para meterle más daño A Coco Ganó un Kawa 3 a 0 Queda nuestro amigo Red Eliminado Y Kawa Kawa sí Avanzando por losers Y ahora Chicos Main Contra Rex Pro Si pueden ir jugando En la loser bracket Vamos a ver también Qué podemos mandar Tenemos main Contra Rex Pro Y ahora pueden jugar Ah, tengo que jugar Yo contra Will ahora Es verdad El único match Que falta de winners Yo diría que para esta Te muteé ese Yo La verdad O sea No me voy a mutear No voy a hablar Tipo Voy a tratar de ponerme Todo lo que pueda En el juego Yo Por si el otro caster Agarra y te tira Un par de palos Así no te pones No te desconcertás No te pones mal En el medio de la partida Nomi te está escribiendo Toto Dice Antinomi ¿Qué pasa Nomi? Cuando juegue en boss O BAM Puede castear O mucho piloto Ah, supongo que Supongo que puedo castear Sí Eh, sí Métete No sé si te tengo en Discord Ese es el tema ¿Vos lo tenés en Discord? Agregado Eh, sí, sí Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Bueno, me muteo Dale Bancana Un segundito Un segundito Que lo meto a Nomi Ah, si podés invítalo A Will también Ah, dale Eh, decime Frioman Que Que tengo que actualizar No, vos estás esperando Estás esperando el match mío O sea Tenés que jugar Yo soy Blue Realistic Tenés que jugar Contra el que pierda Entre yo y Will ahora No, sí Ese es mi tag Tipo Ese tag Me lo inventé Para hacerme En la cuenta de Spotify Y me gustó Y me lo pongo En muchos lados A ver Acá Lo invito a Dom Ah, bueno Van a hacer otra Otra sala Sala nueva Ah, ok, ok Ey, Toto Disculpá Tengo un... Tengo acá Tengo acá Pero Si no Con que uno No, no, no Metete, metete, metete Metete, metete, metete Bueno, está bien Ahí me meto Menos lío, papá A ver ¿Vos querías castear? Está bien, no Sí, sí Es tu torneo, viste No es mi torneo No es mi torneo Pero bueno No, no, no Es el torneo de la gente Bueno Pero... Ahí estamos Listo Ahí me meto Más fácil así Lo pones al micrófono Cinco minutos Toto ya se empieza a mandar chasco Viste La verdad Pero bueno Tenemos a Will Contra Toto Obviamente La gente quiere que gane Toto Yo quiero que gane Toto Pero Vamos a ver Cómo resulta todo esto ¿Qué nos podés aportar Sobre esta matcha Entre los jugadores? Y mirá Los dos juegan Squiggle Claro Yo la verdad Lo noto a Will Bastante más sólido Yo siento que Si Toto agarra Y no pife a los Confirms Porque hay veces Que se manda chascos Entre medio Claro, claro El Confirms Se lo va a notar Bastante mejor Con mucha más chance Lo que pasa también Es que Will juega a Duo Y es una fórmula Muy, muy, muy Sólida para el torneo No, obviamente Claro Es que hace mucho más daño Y Y encima Duo contra Tres Siempre tenés un poco De cada viste Porque entra un golpe Y pasa cosas Justamente acá Tenemos Al ganar de neutral A Will No puede confirmar Pero hace poco una mixa Mallea a Toto Y le sale bien No puede confirmar el combo Volvemos a neutral nuevamente El JHP De Squiggly Uno de los mejores botones De juego en el aire Pero se le puede hacer Low profile Muy buen Guard Cancel Ay, 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 ay Buen Beat Extend No, está en la Lord Está Lord no Toto Va a entrar Squiggly Con la mitad de Muy muerto Uh, pero Resulta Extiende mal el combo Y activa el IPS Para gente que no sabe Si usas el mismo normal Varias veces en un combo El componente va a poder Borstear Y así el juego Se motiva Uh, casa Casa, casa, casa No se va No se va La sustan gata El cadáver de Double Pide que termine De matar a Squiggly Pero sí en coma Así que está muy complicado Uh, fue por Insta Todo overhead Muy bien Ese es el poder De Van Cuando tenés ventaja De personaje Cuando le ponés De más persona que vos Hace tanto, tanto año Que parece que te está pegando Un personaje del Marvel 3 Eso parece de Squiggly ¿Qué se viene en el incoming? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien Te quedan los trozos Uh, va por el low Muy bien bloqueo low ¿Eh? Ahora entonces Se ultima la Squiggly Toda se murió Si hubiera ido Por un salto ahí Que sería lo más común En esa situación De cornereado Se hubiera muerto Toto Así que me pareció Muy bien ese bloqueo low Eh, una cosa Que tenés en cuenta A mí parece como Que a Toto le hicieron mierda ¿Viste? Pero Squiggly Es un juego Que es como Un momentum heavy Así que es como Vos podés ir ganando Y te pega una vez Y por cómo funcionan El juego Cómo funcionan Las mixups De repente parece Que uno Lo están explotando Y que no sabe Lo que hace Sí, sí, sí Y sobre Es muy difícil La parte high level De este juego Digamos Es cuando Te aprendes a bloquear Muy bien Porque de repente Tenés que ir por resets Que son muy muy rápidas Tenés que saber Resetear a cada personaje Y por ahora Sí, sí Entra mucho en factor También Después la barra verde Cómo se juega Los Minecrafts Alrededor de la barra verde Exactamente Porque uno puede Proquear el volteo Y puede vetearlo O también puede decir Bueno Voy a ir por todos Combos chiquitos Para hacer mucho daño Y tener muchas mixups O voy a intentar callar Esto es el season making Del Skullgar Que se aplica Tanto en neutral Igual como en los combos Le va a ganar Le va a ganar Pero de free Y puede matar Otro más Muy limpio Muy limpito Igual Toto Igual Y puede matar a solo band Le va a costar jugar Neutar un poco Pero con un golpe Y se va a tirar Por favor Por favor Eso es justo lo que quería Wey No se le salió Se le ve la Va a rapear No la pería No ok listo Estamos jugando Dragon Ball Estamos jugando Skullgar Este juego es bueno Uh muy buen Match por parte De Toto Más llega a Reversal Para los que no saben Ese super Es un Comangra Lo tenés que saltar Y hablando de match De Reversal Casi lo agarra vera eso Tapo Tapo Este es el poder de solo band Ya está muerta vela Y ya tiene ventaja Tiene ventaja Porque es duo Contra solo Claro Exactamente No hay necesidad De usar super tampoco ¿Cuál es el mix? Uh encima se tea el mixar Uh El mixar protection El pushlock También Va a ir por Ya con tono Ultra con extend Todo tiene que bajar Un cambio Onda Tiene como que Intente encontrar Una oportunidad No la encuentra Conferma Al ¿Cómo de mierda Llamaba el El turnaround punch De De Bad No olvidé El 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 Sí El El Nunca fui bueno Acordándome Movimientos especiales No te preocupes No te preocupes Le metió el rush punch Maseo de B Y Will ¿Cómo la dio vuelta? Toto tiene que La dio vuelta Bastante bien Nuevamente Skullers es un juego De momentum Vos lo perdés Y podés perder el juego Lo que tiene que pensar Toto acá Es que tiene muy buen Matchup con Double Contra Big Band Así que tal vez Un reposicionamiento Del equipo Le hubiera servido Sí 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 Encima está empezando Con Van Will No Está empezando Con Will Descubido Por eso Exacto Si quedara Ankla Contra Ankla Tal vez tendría Un poco más de chance Porque Dal Cuando se le canta Le puede romper El armor A Van Entonces Como que Hace que Van tenga que pensar Más sobre la marcha Y cuando Van Tiene que pensar Sobre la marcha Tal vez se mande un chasco Porque todo lo que hace Son safe Está complicado Listo Listo Sí Vamos a ver Qué decir Es el tonto Y Vela Squiggler ¿Cómo te sentís Sobre Vela Squiggler Porque nunca toqué Esta marcha En mi vida De este juego Mira Es lo mismo De siempre Contra un personaje Que le cuesta El neutral Squiggler Consigue un stancel Y ya ganó Claro Así que Debería ir Dacheando Lo más rápido Que pueda Hacía él Uy Uy Se le van a meter No No lo van a confirmar También Lo que tiene Me gusta Porque lo que está Se le notó Igual Porque se está metiendo De a poco Está como Como Suleando Hasta Y pues Se le ver Hace bullying Básicamente De este personaje Así que Está bien Lo que está haciendo Pero Logra ganar Neutral Will Va por la Mixa Viven lo que era Toto Pero Acaba de bloquear R Ahora es que No logra No logra Splotear Bien La bola De squiggler Confirm Mira Lo que está pasando Al turno Toto Es confirmar Situaciones Justamente Pero Logra el golpe Bien ahí Puedo hacer El reset Va a tener que Resetear Varias veces Acá No Usó Las dos cadenas Del piso Gastó Las dos cadenas Del piso Al comienzo Tenía que Resetear Cayendo Desde el aire Claro No pudo Backear El over El tal Se revela Haciendo de la suya Como siempre Y lo que pasa También es que Squiggly Contra Van Le va a costar Mucho Conseguir Stunzel Porque Van Le puede hacer Un check Full clean Cuando quiera Tenemos el Van De Black Plotation Acá Uy Esto va a convertir A Super No 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 Dp Uy Toto Por lo general En esa situación Se manda con dp Cuando ve que le van a venir Del aire Tal vez le hubiera servido Ahí El dp Por lo general Bastante No Va a tener que Están muertos No Está muertos Está muerto Están muertos Por favor Por favor Salud Ahí Squiggly Uh Cambió Le cambió Le dio la chance Le dio la chance Tiene sentido No, no Tiene sentido Porque ¿Quién es mejor? Squiggly o Squiggly por así Gana neutral No pudo Uy Se quedó por la puntita Por la puntita Nada Casi iba a ser un confirm Full Full rank Se apuró mucho Con el Special Cancel Vamos a ver Cómo hace esto Toto Puede Uy Lo agarra Mayetto Uy No No Está muerto Está muerto Y irá por el Overfield Dará el check Más básico De todo el juego Uy Nivel 3 Ojo Will lo hubiera snapeado Pero estaba muy pegado Al corner Entonces le terminó Pegando eso No logra convertir La bola del Super Y Tiene que jugar Con mucho Tiene que tener Paseza Toto Muy buen Muy buen roll forward De parte Y esto Ya acaba la partida Aún así Lo mismo Todas las matches Se está pasando Lo mismo Vieron ese mix up Con la bola Y el stance Sí Sí Termina 3-0 Pero termina La conclusión es Ajustás un poquitito más Y Sí Tuve muchas Tuve muchas situaciones Donde lo pide zarpado Lo pide zarpado Son cosas que pasan Uno juega en stream Viste Y Uno dice que se acostumbra Pero uno nunca se acostumbra A la realidad A esas cosas También Así que pasa GG Will Llegó mucho Llegó mucho José Vivo al mínimo Contra Will queda Así que yo diría Que empecemos con Sireno Coco Así Will no tiene que jugar Dos veces seguidas O como quieran Ustedes Bien que muteé mi mic Chicos Así comentan ustedes Mientras Dale En la de Vivo al mínimo Contra Will Vuelve no mi gente Main Main contra Rex ¿Cómo salieron? ¿Desde qué parte De Lucers vamos a mostrar? ¿Lucers round 3 O Lucers quarters? Creo que quarters En quarters Ya empezamos a mostrar Bueno depende Como vengan los matches También Tipo yo tengo que jugar Contra Frioman Ahora Después de Después de esta Después de Alexis contra Coco Juego contra Frioman Hubo una secuencia Que tuve con Double Que me fue Bastante bien Pero bueno Es que El tema de resetear Cuando estás Con el ratio Para abajo Viste Asusta Asusta mucho La verdad Tipo viste Lo reseté como Tres veces En la esquina Will Pero Mucho no importaba Es que lo que pasa Yo lo que diría Ahí en esas situaciones Puedes ir por un reset Que coma más sandicias Y puedes hacer un poco De verdad Porque lo que pasa Es que vas por resets Irreaccionables Y los resets Irreaccionables Lo que hacen En este juego Es que Te queden dos cadenas Y listo Mánden el lobby De nuevo Ahí vas Ir a nuevo Claro O reseteé con Trow Y en realidad Mucho beneficio No me daba Ahí Pero bueno Me escaleaba mucho El combo Está bien Está bien Desde losers Siempre La short story Siempre Claro porque Le reseteé Le reseteé Con Luger H Y Luger H Eso fue El oso Calía como el culo No Esa reset Fue muy muy bueno Es que está bueno Está bueno Para baitear el agarre Es muy buen check Y también lo que va a hacer Va a ser que Que caigan en Blockstand Y al final Va a cancelar Entonces como que Te des un mix up Super 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 Justito Y si el otro no está listo Va a entrar casi 100 Si si Además quedas más uno Por ahí Más uno Más dos quedas Cuando lo bajas con el Luger Es muy muy bueno Pero bueno Ahora vamos a ver ahora Alie contra Coco Que ya jugaron un par de veces Si no me equivoco ¿No? Tipo Algunas veces se habrán encontrado Es probable Pero No es el mismo setting ahora Claro claro Es otra cosa Estamos en torneo Los dos van a tener que jugar Con mucho cuidado El Aiza tiene tanto Control Tanto horizontal Como verticalmente Pero tiene que tomar muchas decisiones ¿Ves por ejemplo Ahí con Horacio? Claro Le está jugando a favor El tema del ratio Alexis igual Si 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 A Coco lo va a tomar Muy desprevenido Juega contra solo Hay que ver si Va a ser un cambio Él no tiende a cambiar Cuando se cruzan estas situaciones Tiende a decir Ok voy a jugar con trio Igual Overhead Se venía Tiene que meterle Con Philly a un point Va a tener que meterle Como 6 resets Si no Lo que más le estuvo Costando a los jugadores Hoy fue El tema de los burst Es porque Como que no están saliendo Burst Bates Como que no están Están choqueando un poco Debe ser el setting Debe ser el setting Porque los mismos jugadores Ya vi Burst Bates antes Todo el tiempo ¿No andás? Si Buena extensión ahí No llegó a conviar Con el light patch Uy que buen check Si si Muy bien Alexis Alexis sabe cuando Tirar un backlash Para ganar espacio Lástima que ahora Coco lo agarró Mismo lado Muy bien Vamos a ver cual es el combo No llega a conviar Con el stand in medium Un punch ahí Está yendo por ese link Que es bastante complicado Pero le da mucho más daño Muy bien Dos gatitos Y ahora Bien cubierto Alexis Donde peor la pasa El AESA Es en defensa No tiene true reversal Hasta que tiene tres barras Tiene que encontrar Un buen hueco Muy bien Horacio No llegó a pegar el medium kick Si se hubiera confirmado Con DP Le hubiera salido más fácil eso No que complicado ¿Ves? Un fro Como que la única opción Defensiva de verdad De la AESA Se puede frobear Entonces A menos que tengas Lv3 Como que está Jugando un personaje De Dragon Ball Sin DP Y ahora tranqui Coco Ganando espacio Esperando el error De Coco fue la red chilear Si va a esperar El error de Alexis Onda No es que El AESA No puede aproachar Uh Buen error Buen error Buen error Napea Recupera un poquito de vida Yo hubiera ido por el daño Igual Pero no importa Está bien Está bien Está bien Está bien Está perfecto Cualquier hit Podría salvarlo Con este ratio Muy bien Está jugando Más precavido Cirano Que la última partida Que lo vi El push block Muy atento De parte de Coco No sé si consigue el kill No tiene la barra Si hubiera utilizado un poquito más Si hubiera utilizado un poquito más Podría matar No no va a matar El último hit mata El último hit escalea muy bien Sos buenísimo No me sé los ratios De trigger solo Parece El tema es que La level 1 De El AESA Saca más en el último hit Que en toda la animación Si 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 Pasa que Como Veía como venía antes Y decía Mmm Claro si Si lo mantenía más corto Al combo No llegaba ni a paro Si 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 Es que para mi también Podría haber optimizado Un poquitito más Para matar Un poquitito más tranquilo Pero desde acá Es fácil decirlo Así que Muy bien Main y Rex Pero ya están jugando Vamos a seguir viendo esto Me gustó mucho el match Super peleado Que se viene del roundstab Es que Cirano puede hacer este upset Definitivamente puede hacerlo Coco se lo nota Un poco menos Buen block De lo normal Buen block amigo Es que si 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 Muy buenos blocks Cirano es muy entendido Es muy entendido Fuera de chiste Es muy entendido A Coco siempre Tiene que bloquear el cross up A Coco le gusta mucho Ese cross up Y la verdad Es que cuando juegas con alguien Que entiende un poco más Ya saben que van a ir Que van a ir por ese cross up Así que Uh pero ese estuvo lindo Claro si Ese fue muy asqueroso Ah y quiso ir por un trobo ahí Un trobo reset No importa Sale Sekhmet Tenemos que volver Se capó de Sekhmet Con las hairball Eso me gustó mucho Si si Muy bien El que Que muy buena sis Para Filia El Hornet Hombre M Se lo nota Mucho más cómodo A toda esta ronda Muy bien Coco Perfecto Entra saltando el carrito De parte de De Liza Va por el reset De nuevo Es muy asqueroso Yo la snapearía Tendría que snapearlo Tenía que snapearlo Ahí puede ir same side Con el medium punch Si no me equivoco Si 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 Ahí puede tomar la decisión Que quiera La verdad Esto tendría que matar Iba a decir Iba a decir Que tendría que matar Pero dropeó justito ahí Alexis Bien bien Si no no consiguió un golpe Si no no consiguió un golpe Ahí es Si Spiral Spiral L Queda Un poquito negativo Muy bien Buen reset con el air throw No te digo que mata No creo que mate Tiene que ir por un reset más Muy bien Estaba esperando Alguna opción ahí De parte de Alexis Perfecto Con Freeman en el aire Está complicado No quiero ver No quiero ver No si Entró el heavy punch Syrano puede hacer esto Yo para mi Un breeder Lo que le pasa a él mucho Es que no se toman los breeder Se le desnobrar Y dice ok Reflexiona un poquito Como que él agarra y se manda Siempre Yo iría un descansito Chiquitito chiquitito Pensar un poco Sobre como se tiene que mentalizar Para esta partida Y ahí va a ir mucho más Sin duda Sin duda Más porque a Coco Se lo notó inestable En algunas partes del juego Entonces Puede agarrar Y Y puniciar esos errores Bueno Rex Él entiende Rex Pro avanza por Avanza por Lucerly Acaba de ganar a Main Muy bien Rex Pro Props Rex Pro va a jugar contra Gawa Muy buen Airthrow En Roundstar Muy buen Airthrow Muy bien Vamos a ver cuál es el reset Va por Está yendo por Overhead Siempre Ale Quizás tendría que meter Algún throw ahí Quizás un low Muy bien Encuentra Gita En el Scramble Coco Va por el low No funciona A ver cuál es el reset Ahora Burgo Ahí está El primer Unido verdad de la noche Por favor gente Qué orgullo Encima Philly es un personaje Que te castiga mucho Por los Burkbait Si 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 Sacó HSH Y lo terminó dropeando Pero no importa Acuérdense gente Que los Burkbait Resetean la barra de un DC Entonces es una opción Muy buena Para ir en nivel alto Y los Counter Heads Te dejan hacer Combos más largos Así que sacas Un combo más largo También Que hace un montón De años Se optimizas Muy bueno Se salió Se salió Por los ATF Bien Gatito Quiso hacer algo Con el BFC Es que esa super Es puniciable Pero necesitas un equipo Si juegas solo Está muy difícil Puniciar esto Si si Ahí podes hacer Alpha Counter Y puniciarla Pero bueno 3-0 Para Coco Alexis va a seguir Por la loser bracket Coco avanza Por winners Vamos a actualizar Acá el match Y se viene Will Contra Divo al mínimo Esta partida Ya pasó Un millón de veces Un millón de veces Si la gente La quiere ver Puede ir a buscar Los ripples Después Este match Pasó un montón De veces Es super parejo Will siempre sorprende Y lo voy a dejar No mi castiando Acá estoy Mainty y Rexpro Pueden terminar De reportar Los matches Así Porque no me deja Cerrar su partida No sé Por qué Si No sé Cómo se me cerró Un Skullers Capaz lo cerró Por el siguiente Ahí está Me meto de vuelta Bien Van invitándome Haciendo bien las cosas A diferencia De mí Tanto en casting Como en torneo Bueno A ver esto Este match Este match Va a ser excelente Lo vi muchas veces Lo vi muchas veces Vamos a ver Son real As Skullers Pero bueno Coco ya está En top 4 Coco ya en top 4 Y a esperarse Viste Coco es como En mi opinión Es el favorito Para ganar es Coco Si Para mí que está fuerte Está fuerte Entre Coco Y Will Claro Si Si Igual no hay que Subestimar A nuestro Grande amigo Bam Tampoco Tiene muchas Muchas chances En lo general Me gustaría Tener una Grand Finals Argentina Brasil Si es muy Iconico eso Pero vamos a ver Cómo va todo Si Esta match Estoy seguro Bueno Que van Va a ir doble Porque como Él ya mencionó Le gusta jugar Doble En torneo Doble También Mitiga El toco Daño Que hace Fukua A veces Así que Si optimiza Bien Va a poder Matar Dos mixups O capaz Tres Pero vamos a ver Cómo va todo Supongo que va a ir Fukua Parasol Como si Va a ir De una Fukua Parasol No creo Que saque Otra cosa Ahora Y Will Que está Súper sólido Con Squigli Juega muy bien Squigli Súper bien Squigli Tendría que ponerme A notar Cosas Porque está jugando Re zarpado Siento que En neutral Acá va a dominar Squigli Más que nada Pero una vez Que se mete Fukua Le va a costar Mucho Mira Lo llevó a la esquina Lo llevó caminando A la esquina Y acá es donde Squigli Ya Muy buen Por parte de Will Y muy Muy buen challenge También Se nota que Se juega mucho Mira el PBGC Uh Bueno Estamos viendo High level Squigli Onde vimos Dos punish Muy bien Garcansen Excelente Con pushlock Todo va De 10 por ahora Uh Me encantó El grab ahí Command grab Best friends forever Ahí estamos Esto mata Esto mata No 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 me rompes así Pero no pasa nada No importa Estamos vivos todavía Seteamos shadow Perfecto Van es un personaje Que le pasa muy Muy mal Contra Fukua Muy mal Contra Fukua Y contra Parasol También Tipo Van siempre dice Que está armado Este equipo Contra Big Bang Pero bueno No le está resultando Ahora Dos hits Sólidos De parte de Will A Van le va Muy mal Contra Parasol Pero cuando Parasol Tiene que bloquear Es otra cosa Algo muy bien De chito Buen tick throw Buen tick throw Buen tick throw A Will Eso fue punish Muy bien Perfecto Y esto es muy complicado Para Van Intenta vintearle El borso Muy bien Will No cayendo Dice Chao No quiero jugar Neutral Dice Parasol Esa es una de las grandes ventajas De Parasol Con su Barra Tiene un reversal Que es super safe On block Que es close De hecho Es muy close On block Y si quiere Puedo decir No quiero jugar Más neutral El true Murió Listo Se terminó Acá Tiene tres barras No tiene taunt Igual Pero no importa Vamos con el aim train Un poco último Si me gusta Nivel 3 de 1 Ahí ya estamos La orquesta No toda la orquesta Porque el nivel de Van Saca menos Si están en la esquina Porque no puede llamar A todos los compatriotas Para que toquen la marcha Pero Aún así Va a sacar mucho Por ser un nivel 3 Y una cosa que ten en cuenta Es que en este juego Los nivel 3 Hacen Siempre la mitad Del daño Que hacen Si si Es como el Street Fighter Claro La calea máximo 50% Claro Claro Y otra cosa Para tener en cuenta En las composiciones de teams Es que un nivel 3 Va a costar dos barras Si le viene de un DHC Claro Eso es algo que Mucha gente no sabe Este juego Soprendentemente Vos cuando haces DHC Todas las super Te cuestan una barra menos Menos cuando tenés una barra Y tirás en el nivel 1 Entonces por ejemplo La de Penguin Que tiene un nivel 2 Es un nivel 1 En realidad Si si Y por eso Mucha gente también pone Penguin Will segunda Si si Pero vamos a ver El primer matchup Para Will Yo aún así creo En Bump Comenzó bastante bien Pero perdió momentum Muy buen grab El problema acá Es definitivamente G1 Es Quigley Está sufriendo mucho De este matchup Lo salva el shot Perfecto Confirma ahí el drill Va a poder confirmar De esta canica Va a tener que resetear Dos veces más Si si va por el overhead De ahí No se va a cambiar El PBGC Digo Y no recupere vida Aunque matar a Van Tampoco es una mala idea No Yo lo mantengo a Van Yo lo mantengo a Van Si 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 Mirá Mirá Muy bien Va por la opción Del reset Ahí con el throw Me están encantando Los challenges de Will Igual Esto agarra Si es un Van Muerto No 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 La canica que no pega Perfecto Vamos a encontrar Va a tener que encontrar Una forma de sacarlo De ahí a Van Porque lo va a poder Chipar así Mucha Firebolt para Van Me gusta que encima Van Va por Firebolt Justamente en la Asís de Parasol No está haciendo por Pillar Que es la más común Y jugar la Fukua Con Asís de Parasol Que es el proyectil Le va a costar mucho Para meterse Y ahora Van No tiene que hacer nada Tiene que jugar el juego Lame Tiene que jugar tranquilo Se quiso meter Y ahí se metió Skuller Se metió Skulling Skulling Si Va Tiene que ir por Un reset temprano Muy bien Eso es lo que Deía que hacer No va a llegar A matar ahora Muy buen tag Muy buen tag Si Se dio cuenta Que estaba muy desesperado Por matar ahí El PvFC No llega a castigar Porque lo bajó del aire Si Muy bien Entra el Silvercore Vamos con el Optimal Gracias al Gravedigger Snapeamos Me encantó Me encantó Bien ahí Muy bien Nos llevó con el Loki Challengea con el medio Un punch Mirá vos Sabía que Van Me iba a tratar De esperar algo ahí Esto ya muere Va por el combo fácil Así me gusta Bien Tranquilo Si fácil Y encima es reóptimo Porque si pegás Grey Deaver Al principio Saca mucha vida Uhhh Que asco Que asco eso Va a tener que resetear Varias veces igual acá Esto no se terminó todavía Dos resets Dos resets Muy bien Va por el low Tick throw No más Te vas a hacer tres resets Ahora por ser un trope Si por el trope Estaba esperando el pilar Y ya está muerta Ya está muerta Ahora si Se murió No es necesario Me gusta así optimizando No es necesario No es necesario usar barra capaz Mira sin barra Si si Saca una hocha En dúo Saca una hocha Y de repente Bueno yo Como el consejo que le dio Va mal existe Tendría que tomarse un respiro Para mí Quedarse en casa Hace un rato Elegir otros colores Capaz como decir Capaz si cambio la facha Me puedo Me pude ir mejor en la marcha Me gustaría ver El stage de la iglesia Es mi stage bonito A mí me gustaría ver el stage novo Starrovo en el stage novo Ah si si Que sacaron del juego móvil Igual te digo que El problema En esta fue Quill En el anterior fue Bante Capaz que el problema es Will Claro claro Pero eso es lo que pasa Un personaje se muere muy rápido En este juego Y como están jugando Los dos dúo Se hacen pija Se tocan y se hacen mierda Por eso es que tened en cuenta que Perder momentum en este juego Es lo peor que te puede pasar Vamos a ver ahora Van me gustaría Que vaya un poquito más por Por los reset Esos locos de la shadow Claro claro Porque los normales Del crouching medium punch Se estuvo cubriendo Will Se comió un par de command grabs Pero bueno vamos a ver Los tiene bastante calados Bien bien La shadow ahí ya entra Lo va a llevar a la esquina Pega el heavy kick Va a poner el reset Zarpado si Entra el overge con el shadow Resetea muy bien Tiene barra de un DC Va a tener que resetear una band Igual todavía Porque tiene una barra de un DC Muy llena Resetea a shadow Muy bien Si Si muy bien Perfecto El shot es una muy buena asistencia Para Fugua Muy bien Uh super óptimo Dios lo que saca Si Está sacando una band Todavía tiene mucho un DC Si Muy bien conectado Muy bien Ahora vas a tener que bajar un cambio Van Porque tiene que recuperar Vida roja Fugua Así me gusta Juga chill Y lo problema de jugarle chill A Squiggly Es que igual le juegas chill Y se pone a cargar Si no podes No podes No podes dejarla estar a Squiggly Porque si carga el stance Ya se pudrió todo Muy bien Yo calculo que Iba a ir por el reset Pero si Entro el pilar Y debería matar esto Pero no El drop a distancia No importa Punillamos a Big Bang No hay opción de dash Va por el reset Va a ir por el reset Para mi Si Encima tenía mucho un DC No estoy de acuerdo Pero bueno Vamos a ver Bang sabe mucho más que yo Así como sale esto Lo que si es que esta matchup Están una chota para abajo Muy bien Muy buen el pushblock Si si Para los que no saben Cuando vos pushbloqueas Te pones más en blockstone Así que si te intentan hacer un filtro Vos podes pushbloquear Para que te haya más blockstone Y así evitar el drop Y con toda esta barra Me parece que se termina acá Si Ay no Por favor no Entra de nuevo el reset Estaría mallando el nivel 3 Esto va a doblan Muy bien resetando el aire Bien así me gusta Si me gusta Mix up Bien la mantiene safe Y va por el taquito de Iori Así me gusta Jugando la hop Me gusta que En esta situación Lo mantuvo safe con el drill No se la jugó por el overhead No dejó gap Fue tranqui por el cross up La hizo muy muy bien Porque en cualquier momento ahí Yo por ejemplo Si hubiera jugado ahí No hubiera ido por el drill Porque me diga Estoy pensando Ah listo Estoy teniendo nivel 3 Tengo muchas cross frames Pero la hizo tan tan bien Con esa set up Que demuestra la diferencia A nivel de un jugador Principiante como yo Como con BAM El tema es que vos Dejas el drill Saltas para adelante Y como mucho Lo que te puede pasar ahí Le pegan a Le pegan a Fuku al reversal Claro Vos te cubrís y listo No pasa nada La hizo muy muy bien Pero bueno Vamos a ver Will Que no está pudiendo conectar Tantas asistencias de BAM Que le sirvió mucho Contra mi Y le sirvió mucho Contra otros jugadores También Y ahora ¿Cuál poquito de armor Tiene la de neutral? Me olvidé Tiene como Tiene como 3 Creo Así que Contra este Contra Fukua para Aunque tenga 2 fireball Le podría tirar bastante bien Y vamos a ver Cómo Cómo se aproxima La marcha para ahora Esta es la mejor intro De squiggly A ver Muy bien Perfecto Pero ahí trae Ahí tienes por ejemplo El support de afer Muy buen confirm Ah y le caga Le caga el combo El orbe Pensé que estábamos Por alto combo video Por un segundo ahí Le cagó el combo el orbe Pero bueno Ya estamos neutral Confirma BAM Gracias a las 6 del shot Perfecto El cambio de lado Igual va a hacer que Rajear mucho a juego Este throw Uh El throw Esa no funcionó antes La bloqueó Pero no estaba bloqueándolo Bueno viste La del carro La del carro Y el shot Queda de contra Mega positivo Es muy buen reset eso Te lo bloquean No pasa nada Está super mega positivo Bien Fue medio tricky eso Pero no importa Confirma el combo Will Probablemente Igual Qué buen reconocimiento De BAM Tirar el comangrava ahí Otro comangrava más Con 2 resets Lo mata Te digo Va a caghear Perfecto Me gusta Para knockdown Vamos a ver ¿Qué pasa? Uh Tira mal el miti Es el low Onde vos ves A 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 ¿Por qué ¿Por qué Va low? ¿Por qué va low? Tiene tantas opciones high Parasol contra big man Tiene tantas cifras over Ter Porque big man es tan grande Y los normales señales de paras Son tan grandes Que Ir low es lo que menos te esperabas Y will Bloqueo low Sí, sí El tema es que Quizás El jumping light punch Es muy rápido ¿Entendés? Pero Puede ser que intente hacer un tipo de fusil block No sería raro Que lo haga Ahí no se puede Si lo hace bien no se puede hacer Porque pegan miti los dos Claro, claro Así que pegan en la misma frame Pero también es posible Sí O si no haces un fussy parry Sí, también Y a la mierda Para los que no saben Que es una mecánica que muchos Que los Beginner y los mid player De band No usan Es que tiene parry detrás El puede apretar adelante O abajo Y Básicamente Hace como un super block Contra un movimiento Y ese block lo puedo cancelar A normales Lo puedo cancelar A otra parry Si es necesario Básicamente Si Bante parrea algo No tiene blockstone Puede cancelarlo inmediatamente Muy bien Vamos a ver Estamos Los dos jugadores con match point Es súper peleado esto Esto es para entrar a top 4 Por el lado de winners Muy bien Último match Esta es una de mis stage favoritas Sí Es muy hype Ú Early reset Early reset Perfecto Vamos a ver con otro reset El slide Qué asco Eso pegó del otro lado Muy bien Para compensar por No solo las misas excelentes Que tiene Fuku Sino que tiene Una presión Muy 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 molesta Y jumping heavy Que es real Ú Entra los dos ¿Podrá? Se vendrá el infinito papito No llega No llega Listo Ya está Van Está fuera de la ecuación Está súper muerto Y ahora entra Squid Y con muy poca vida Muy bien Con el pintor ¿Está? No No confirma Del throw Pero bueno Ya está Es lo que pasa Por eso no te pueden pegar A los dos personajes BAM avanza a top 4 Del lado de winners Ahora BAM le ganó Al Bande de Kill Sage ¿Cómo no le iba a ganar Al Bande Will? 3 a 2 Es súper peleado esto Igual esto Ni en pedo es un upset Tipo es No Podría haber salido De la otra manera Tranquilamente Es que son dos jugadores Excelentes Y se nos demostraron Es muy lindo Cuando ves a dos Pigar buenos Y bates dos Rex Pro Y Kawa Pueden ir jugando Yo ahora le voy a jugar A Frioman Amigo Cada vez que le juega Will Está un poquito Más cerca Yo no puedo Yo no puedo Chabón Muy bien Barme Unos decision making Tuviste excelente Lo estaba muy quitando Con Toto Me encantó El drill Después del nivel 3 De Parasol Tráemelo a Frioman Que le tengo que jugar Listo Frioman On stream De vuelta El El héroe del pueblo El capo argentino Está en MG Y está Frioman En relación A Dragon Ball Smash Frioman es chiflis Por los pantalones Por los pantalones Ah si Es cierto que Juanma siempre está Con pantalones y pijama Por eso Son como chiflis Yo quiero sacales Una foto Haciendo la danza De fusión un día Bueno Ya tenemos A dos jugadores En top 4 Coco y Bam Queda a definir Del lado de Losers Que lo tenemos Potencialmente A Will Potencialmente A Alexis Ahí para entrar Rex Pro ahora Tiene que jugar Contra Kawa Y el que gana Tiene que jugar Contra Will Así que se podría Venir al runback De Will Kawa Y después Hacemos la tuya Contra Joel O hacemos una pausita Una pausita Y vamos de vuelta Para la parte de arriba Yo ahora voy a jugar A Frioman Y me parece Que ya fue Tipo Voy de largo Contra Joel Dale Jugale de largo A Joel A ver ¿Lo podés invitar A Frioman? ¿Vam? Sí Directo Al stream Frioman Vamos Igual no me gustó Ese comentario De yo le juego A Frioman Y después Directo a Joel ¿Qué onda? Ese le gana Frioman Toto Bajá su cambio Amigo Estamos Todos Todos hinchando Por Frioman Perdón Toto Toto Amo tus torneos Te amo Sos una de las mejores Cosas que le pasó A esta comunidad Pero quiero que ganes Juanma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Frioman Freezelme Por favor Igual si yo A ganar esto Que ya está Me muero Contra Joel Pero Frioman Lo va a ganar Así que ¿Qué le juego? ¿Duo o trío? ¿Japo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás jugando? ¿Elegí tú? ¿En tu personal? ¿Qué le juego? Sí, sí, sí ¿Qué le juego? ¿Duo o trío? ¿Qué le juego? No seas payaso No sé ¿Cómo voy a ser yo? Vos tenés que saber Me dejó trío Me dejó trío Cierro el orto Cierro el orto Ah, buah Sí, por favor Calladito Que se volvió un jugador Ahora Vamos Vamos con El Capitán América Porque no tenemos Colores de Argentina Vamos con los de Estados Unidos Y vamos Captain Planet Frioman Frizelme Tira la silla Siempre Frioman Él le gusta jugar Sin la silla Así es que Yo Que me da el chip Siempre No me importa Estoy jugando Mortal Kombat No 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 Ojo No sé si Juan Martín Tiene fritos No importa si lo tiene Porque no puedo convertir Pero ahora sí Muy buena Siskel Para hacer save Incluso El 2H 2H Será en un jugador Ah, sí, verde No, pero no voy a convertir Juanma, ¿por qué? Por favor, frío, man Estamos todos ¿Cómo vos? Sabés que está malheando Crouchy y Harpon Sí, sí, sí Imposible que lo lo está haciendo La de Julio La que le podemos decir Pero lamentablemente Va a morir Veo Está muerto ¿Tiene incoming Toto? ¿Tiene incoming Toto? Veremos Incoming bastante simple Pero no me pasa nada Ok, va a tener que resetear Muchas veces igual Porque está jugando un doble No bloquea a low Juanma Intenta más allá Y no puede Más presión importante de Toto Está a dos resete ganar Pero está teniendo mucho de combo Así que está en resetear Tres veces ahora Lamentablemente lo convierte bien ahí Tiene muchas barras igual Juanma Va a estar mucho igual Sí, 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 sí Tiene cinco barritas y las va a gastar una Si me gusta Ay, por favor Friaman No importa No importa Ajustar un poquitito Ajustás un poquitito Y ya Toto Pensá que Le metió Tres Happy Birthdays En un round Tres Happy Birthdays Un corner carry Estaba al horno ahí Así que No hay que subestimar A nadie nunca En este juego Porque es un error Puede ser fatal Es una locura En una Con Joel Trospeé Un combo Y casi pierdo el set Tropeando Un combo Es una locura Es un locurón Hay que estar muy atento Friaman Aprovecha esas oportunidades Y si Toto Empieza a tener un poquitito Para abajo Ya Ya podés Ganar esto Segurísimo Yo Tengo fe Me va a jugar con Batman Me va a jugar con Batman Todo Twitch chat Todo Twitch chat Tiene fe Pasando por todos Los héroes americanos Todos los héroes americanos Son Friaman ¿Te das cuenta? Estamos pasando por todos Los cómics Pasamos por Capitán América Pasamos por Batman A ver si DC Comics Es más potente que Marvel Por ahora parece que no Estás comiendo mucho más Batman No voy Todo Está en el Blender Está en el Blender Toto Completamente muerto Joker No estás en la película De Joker Tapo Salí de acá Ay 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 No El Dr. Tenma No hizo nada Ahí Por favor Friaman Mayal 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 Super Muy respetuoso Muy respetuoso Toto La verdad Deja muchos gaps Deja muchos gaps Siempre Así que Mayal Super Las opciones De forma Son inigualables Están en este Si 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 Se para con Command Grave Con Broly Está en la suya Está en la suya Si 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 Friaman Y encima mantiene Un DC bien chiquito Para poder hacer más daño a Skully Cuando entre Muy bien Qué lindo Friaman Bien bloqueando El otro lado También La situación Era bastante extraña Pero no importa Si Lo entero en la suya La partida Juanma Pero ahora Toto Recupera Y está muerto De hecho Porque tiene muchísima barra No No Toto Choqueando Es la chance Es la chance Friaman El backlash No sé si cuando Foto Pero hizo Lockdown Select Con la Pupo Ahí Por accidente Ahí Convierte No Toto No Toto No Toto Dale Friaman 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 Estás jugando al fútbol Pero de repente Se puso a jugar al rugby Squigley Con ese botonazo Que tiene Yo creo Por favor Yo creo Yo creo Me puse nervioso No me voy a mentir Me puse nervioso Bueno está Se puso a descargar Totos.zip Y está en 70% La descarga Toto Toto Muteate Porque vas a tener que transgardear Si no No te veo complicado Tranqui Tranqui Cuando me coma dos mixas Muteo Ay 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 Friaman Friaman Estamos todos con vos Friaman El pueblo está contigo Friaman Haciendo su run por losers Yo digo Le gana Toto No lo va para nadie Te la canto Te la canto Me encanta esta intro nueva para doble Está perfecto Está precioso ¿Qué color es este Iván? Este es el Beowulf Pero versión en modo historia Porque este es el monstruo que mata a Beowulf Ah, claro, claro, claro Fue por Lore ahora ¿Entendés? Exacto Pasamos a Pitana America A Batman Y ahora a Struz Pulgar Exacto Está yendo por todos los héroes Friaman acá Siempre cambia de paleta Pasó por... Mostró el repertorio Mostró todas las vestimentas Pasamos todo lo que aporta al juego Basitamente Exacto Está diciendo gente Comprense con Encore Que se van a llevar Todas estas paletas Están divinas No, fue por ningún recenso Recer uno al final de un bici No sé si va a llegar a matar Si, si llega Llega, si Pa, pa, pa Uh, casi lo rompía No, lo rompí de todo No pasa nada No pasa nada Pero acá llega la estrella Monster se vino La Fukua A Kuma viene A Kuma Porque está totalmente rota Dios Ay, 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 ay Por favor Friaman ¡Uh! ¿Cómo vas a ríear eso? ¿Cómo vas a ríear eso? Es imposible No, pero muy bueno Por parte de Toto Se nota que Toto juega Grappler No es un jugador de Grappler Que no juega Porque tiene Command Grab nomás Acaba de hacerse Anti-Air Grab Y convierte con el culo de doble Pero no se va a terminar la extensión Me sirve con el culo de doble Muy buena dar x Me sirve con el culo de doble Uy Si no iba por el... Por el... El... Silver Core Va a necesitar un reset Pero esto ya está Gente... ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué onda la hitbox? Esa bola a veces, amigo Esa bola Esa bola Con ese super Jeje, frío, man Jeje, jeje Es... Le falta más Jumping Heavy Punch Algo... Está como el meme de Yoda Que dice mucho texto Bueno, este es poco Heavy Punch Algo que me fascina De este juego Es que es un juego que ya tiene muchos años Pasó por muchas updates Pero no desaparece más La sigue el culo de doble Y después de tantos años y años y años La seguimos viendo todavía Y viene Shovel on stream ahora Sigue Will acá Sigue Will, Will está disfrutando de los matches en tiempo real Will está en la suya Claro Si, si ¡No! No, no, no! Para, 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 para No mande, no mande, no Lo asustaste, boludo No, 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 no Creo que... Creo que... Creo que... Creo que flasheó que lo estabas cagando a pedo, boludo No, 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 no Que venga, que venga, que venga Eh... Rex Pro contra Kawa Jugaron ya Si, gano... Ganó Kawa Así que... ¡Guego Kawa! Tranqui Se vino el Rumbback Se vino el Rumbback Tranqui Kawa, esperá que juegue este match y van a stream ustedes. Ojo Kawa escalando la Losers, eh. ¿Viste? Quizá está un poquito más... Entró... Entró en calor ahora. Entró fresquito, sí, sí, sí. Bueno. Pierdo contra Jovel y seguimos canteando. Qué vergüenza va a ser esto. ¿Cómo que gano contra Juan, me pierdo contra Jovel? Dejá de folearme el torneo, por favor. Que yo estoy viendo el archivo de Twitch recién. No sé jugarle a pico, boludo. No, no, no. Vos siempre para adelante. Nunca, nunca vayas para atrás. Es neutral o adelante, ¿ok? Y ahí ya vas a ir mucho mejor. Acordate que Fleshstep tiene a Inmune la proyectil en la primera edad. Sí, sí, tranqui, tranqui. Eso sí, me lo sé. Vos podés, Toto. Argentina contra Brasil. Por favor, Toto, muteate y mutea todo, así jugás. Dale, tranqui, tranqui. Acá tenemos Argentina-Brasil. Ay, 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 ay. Este match. ¿Cómo te parece la matcha de doble contra Peacock? Mirá, le va mal, pero de los personajes que le va mal es de los que mejor le va. Claro, claro. Pasa que encima es baqueada por el beam de... Y... Y... Tiene un approach al zoneo, eh... Más como se vería en otros juegos, ¿no? Como que acá Pico te puede one shotear también. Pero él agarra y dice, no, quiero estar full screen de la partida y le sale muy bien, muy bien le sale, eh. Me encantó el push-low cancel por parte de Toto, pero no pudo llegar a nada después de eso. ¡Uh! Está muerdadable, eh. Está muy... No, perdón, perdón. No estás croceando, por favor, amigo. Lo estoy haciendo, estoy ayudando a Toto desde el más allá, ¿verdad? ¡Uh, JH! No lo estoy diciendo yo, porque para los que no saben, el que siempre crocea gente en torneos cuando dice que juegan bien, soy yo. Como un mito para Shovel, va a necesitar un reset. Va a tener carácter igual. Un buen reset. Capaz huele a neutral, capaz huele a neutral. Sí, va a callar y huele a neutral. Es horrible. No, 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 va a ir por Rocky. Por Rocky, va a ir. Oh, va a saltar. ¿Vas a saltar para atrás? ¡Uh, JH! Me dijo, no me está fix-up, te pongo mitiasis en la cara. ¡Vos pensás! Me encantó, me gustó el match de Shovel ahí, porque tenés tanta ventaja que aunque te pegue y hasta que te mate incluso... Tiene que jugar tantas veces para que te mate a Robo, que estaba bien Challenger ahí. Vos pensás, tiene Robo Fortune con una cabeza así de double y la bomba de Peacock, boludo. Entrar acá es tan dificilísimo. Y para los que no saben, cuando consigue la tercera se viene Dr. Dooma al juego. Pero decide para hacer una... Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Snapper, snap, snap! ¡Uh, no! Pará, pará, que tenés mucho cuidado, ahora carrera están. ¿O volver? ¿No? ¿O? Shovel tiende a hacer mucho en bank cuando está en defensa. Así que yo diría Toto, cuidado con los reversals. Me encantó como Toto se pudo manejar por el punto ciego de Pico. Sí, sí. Porque ahora Pico no tiene beam. Así que puede ir por el punto ciego entre las todas las posibilidades. Porque para los que no saben, no cubren cierta zona horizontal. No puede hacerte así. No me gustó para nada, me gustó la puniciada del super. O sea, la puniciada era capaz con doble super y no creo que matara. ¡Ay, ay, ay! Va a cargar el ítem. Va a cargar el ítem. Sí, 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 sí. ¿Sabés el nombre de Shunke? Eh, Timmy, tomita entonces. Mirá como se sabe la historia, amigo. Este es un verdadero fan. Muy bien Shovel, tomando el 1 a 0. Bastante convincente porque hubo un par de puntos en los que se quebró. Y si Toto hubiera hecho un poquitito más. La misma temática que vimos durante todas las partidas de este torneo. Un poquitito más. Siempre, cuando estás... Yo le estaba diciendo todo esto. Uno puede jugar en stream años y años y años, pero siempre vas a estar nervioso. Sí. Onda, a uno, cuando alguien te dice que ya no tiene más nervios, es mentira. Los nervios siempre están. Es que es como salir a performear on stage, en mi opinión. Claro, claro. Es una sensación bastante similar. Onda, ¿te pensás que Messi no se pone nervioso cuando va a la cancha? Sí. Exacto. O sea, si lo que gana putea es cuando pierde el equipo este manco de Argentina. Pero bueno, estamos hablando de fútbol, de juegos de pelea. Sí. Igual con este match nadie está jugando al fútbol, eh. No. Estos dos teams son muy gigantes, eh. Están muy bien. Están muy elaborados, siento yo. Yo no sé si pondría... ¿Vos qué sentís sobre Pela acá con sus opciones anti Sonic? En vez de doble. ¡Uh! ¿Sabés qué? Eso es probable porque ¿sabés qué pasa? Pela, más que estar negativa, es como que estar neutra, ¿entendés? Porque Pico nunca puede estar full green. Nunca llega a estar full green. No metió un combo Jovel y le sacó toda la vida. Sí, sí, sí. Onda. ¡Mira, Toto! Sí. Qué típico. Con el coaching. El coaching. ¡Uh! ¡Eva! Eso es muy buena idea porque Jovel siempre hace reversal. Y el reversal que usa de Pico es anti-estrena. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces ir por Tigra, Psicomangra va a ser muy buena idea durante el resto de este set. ¡No! Era ahí, eh. Yo, la verdad, el personaje que más miedo me da de Jovel es Robo Fortune porque se pueden mandar los camas con Robo Fortune. Es uno de esos. Uy, no puede extender. Uy, 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 uy. Una reset con el HK de Robo todavía. Ahora tiene barra y que se lo puede hacer, pero no. Pero va a tener que hacer una reset más. ¿Se nota más cómodo? ¿Cuándo con MP? Ay, no convierte. Nuevamente. Ay, el reset. Este round está tan jodido ahora para nuestro ídolo JF, boludo. No, local load. Farofa. Me encanta. ¡Cancho! Sí, nunca. La de Kakashi nunca falla. Es que es muy... Es impredecible. ¿Sabes qué pasa con Vela? Con Vela, por lo general, Vela tiene tantas tools que te terminás olvidando de una sí o sí. Siempre, siempre, siempre. Es nuevamente... Encima no es que le faltan mixups irreaccionables, pero tiene tantas mixups que son reaccionables que de repente se vuelven buenas igual. Sí, sí, sí. Level 3, Toto. Level 3. Sí, level 3. Así me gusta. Yo la sacaría a Squiggly. Bueno, si quieres decir cuándo es Squiggly, es súper grande, es bonito. La loquea. Si mete un... ¡Oh! ¡Estás escuchando! ¡Lo estamos escuchando, amigo! Sí, 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 sí. Uy, Toto. A un toque de la victoria, eh. Un toque de la victoria. Un muy buen reset. Me encantó, me encantó. Yo, esta vez como estaba vallando Opa, y me sorprende que yo no lo haya hecho. Y de hecho, fue muy bien. ¡Ay! Le echa listera. ¡No! Muy lejos. Ahí podés acercar a Cancel así y hacés Comagra igual. Pero es complicadito. ¡Uy, uy, va! El decision making de Shovel aún así es muy bueno en defender. Ok? Por el que ir a Opa pierde. Estás jugando bien. Loqueás. Loqueás y ganás. Loqueás y ganás. No dropees. No dropees, por favor, Toto. Así me gusta. ¡No! 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 ¡No te lo puedo perder! Así me gusta. ¡Sí! Argentina, number one. Brasil, number none. JF, los mejores jugadores y las mejores bananas de la Argentina, ¿no? Chicos, eh. ¿Ves que siempre los forceo, Jabón? Increíble, eh. Ahí está indropeable. Ni siquiera tenía que terminar todo el combo. Podía hacer cadena para arriba, airgram, y hubiera matado re fácil. Pero no importa. Nos quería asustar un poquito. Sí, qué sé. ¿Viste? Toto pensaba que iba a perderse a 1-1, eh. 1-1 en el scoreboard contra un jugador notable de Brasil, eh. No es que está jugando con un cualquiera Toto ahora, eh. No, no, obvio. Ay, 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 ay. 1 contra 1, Toto contra Shovel. Creo que es el primer set, aparte de Frioman contra Red, que empieza 1 contra 1. No, no, no. Así que... El lado está moviendo. Alguna Toto decide mantener a doble primero. Vamos a ver qué tal. Porque doble por ahora no está haciendo mucho porque le está costando tanto andar. Me gusta cómo se metió con el sweep. Andá para delante, Toto. Todo para delante. No importa si te pegas. Ya fue. Perdés. Ay, ya, tío. No voy a contar. Se metió la piega. Coaching. Siempre coaching. No sé si nos tienen muteados igual, eh. No, no, no. Porque nos tiene que escuchar sí o sí para que sonemos en el stream. EW. Y Shovel, Toto tiene mucha suerte de que a Shovel no se le ocurrió ir por slide y assist, porque retiene sus propiedades para romper armor, eh. Y ahí el match allá, ahí de match allá está muy peludo. Me ha quedado. Huevo, A por detrás de vuelta. Toto de la presión. Meивают, full screen. Aguante, baithe. Y ahora se viene la presión. Acá se tiene que llegar. Me canto. Me canto. Me canto. Tiene que tener que, tranquilo, y chupo todo huevo a Toto. Subtiensele a cantar. No lo vas a convertir. Totito, amigo. Por favor. 2mk un poco más consistente hubiera sido ahí pero está bien esto definitivamente no se terminó ni sé que está reñidísimo y va a tener que resetear dos veces más va a necesitar o un reset muy muy bueno y esto es el pelín de andyce que necesitaba para hoy seguir la bonita como se llama la bomba jorge obvio es increíble jorge jorge jorjito no te imaginas está rotísimo es un asiste generado es totalmente un asco te gana el neutral solo no le importa absolutamente nada y muy buena conversión entonces 360 una opción me gustó me gustó me gustó me gustó parece que podría hacer solo combo si terminaba en pegar los golpes el auto por eso es probable es probable pasa que es un poquito más son 6 tanto se le está jugando se le está jugando y no la saca tampoco hay que tener en cuenta que todo tiene ya debe tener el chip extra porque los cuernos de vela si están en un rango que te matarían hacen extra chipe o sea que prácticamente termina matando nunca había privilegios el juego de pelea si nunca de una vela totalmente la suya igual acá es tan difícil y jugarle onda vela tiene las opciones para llegar con el zoning de pico y de robo pero contestan poca vida se vuelve tan 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 difícil lo que pasa es que vela es in shut down y hable entonces siempre tiene esa chance hay que va yo dije la de vallido porque hace mi launcher a command grab siempre amigo si 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 es terrible ese frame trap se come todo se come todo si no le haces a va que estás muy jodido contra el por eso no se puede meter porque tiene que estudiar pero así me gusta el futuro más importante que un torneo que sabe si este torneo no era su futuro en la super estrella argentina consiguiendo renombre en la comunidad de afk le van a terminar pagando los viajes para que vayan a jugar la futura wikly boludo y nuevamente igual me gustó toto con vela primero uuuhh toto no se escuchó si 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 estamos haciendo trampa chicos pero no importa porque este torneo y lo peor la regla sin argentina nosotros no para brasil uuuhh me encantó el para dp sabes que siento yo en matchup contra pico en elegir nudo contra elegir trio lindos que tenes más tiempo para meterte esa vez porque ponlo general lo que pasa contra los IoT en este foro que es es tanto porque es que tiene tomar la pelotera procedemos en un momento muy clave uuuuhh cancho por favor sacadme la data se pueden matar lee uno glu Hola, 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 hola ¿Vamos a relajanz? ¿Vamos a hacerlo,'mi Bruno? NOOOOOOOOOO Nooo Laquita, ha sido muy malo Ahora está tan complicado esto Está pegando a todas las clases Lo están abriendo con mids 5B hizo mids, just block Toda la charla sobre matchup knowledge que iba a hacer, está un poco más complicada ahora. Si, y ahora si viene el hard knock, no, dos, si viene el dos, si viene el dos, no, dale. Juega muy conservador Shovel, siempre va a ir por la opción segura, tauntea, tauntea, ya se rindió Toto, lamentable. No, no, no se hace así, o sea, está rejodido, pero dale, Toto se puede. Si, mirá ahí está George como diciendo, agarra tu Toto, si. Estaba preparando la level 5 a Toto, tal vez, eh, puede ser, puede ser. Me cagaron, apágalo, boludo. No, 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 tranquilo. En mi defensa, en mi defensa estaba medio rollback, estaba medio ugly esa. Ah, menos mal que testeamos antes, no, menos mal que testeamos antes y no se quejó. Agarra, Agarra, agarra. Agarra, agarra los T에s a los de GF. Igual está bien, está bien, me cagó a palo, me cagó a palo Shovel. Me cagó a palitos... ¿Qué match se viene ahora? Ahora el runback, will contra gawa. Ok, ok, ok. Listo, esta se la dejó comentar a usted chico Que hace mucho, ¿no? ¿Estás casteando, Toto? Be right back Be right back, medio segundito Water break, menos de un minuto Me voy a tardar Me quedo para este round entonces, cuando vuelva me voy Ahí te invito a Kawa Kawa y Bam son los únicos Argentinos que quedan en torneo, ¿no? Y Alexis Ah, sí, Alexis, viene ahí, viene ahí Está en losers para entrar a top 4 A top 4 Ok, ok, viene ahí Alexis A ver, lo voy a poner acá El progreso de Alexis es admirable Y nos demuestra que todos, si le ponen ganas a un juego Se vuelven mucho mejores jugadores Es cuestión de ponerle ganas y mucha fuerza Bueno, Kawa que Está entendiendo, está entendiendo bastante el juego Me gusta Y viene a full Para mí que viene recaliente Porque viene ganando match tras match Fukua, ¿qué más? Fukua Fukua Bella juega Fukua es tan personaje de Kawa que duele Juega Fukua Bella Para los que no saben, Kawa es uno de los jugadores más técnicos de acá de Argentina En todos los juegos que te peleas la vea mucho, la vea situaciones Llegó el prodigio Me retiro gente ¿Qué nos tiene preparado? Kawa Con su paleta de fuga Preciosa Sí, quiero ver qué onda este matchup Porque a lo mejor Kawa ahora Entra de otra con otro mindset ¿Viste? Ya más calentito Lastimosamente ya había quemado TG Entonces no pudo confirmar eso Lo terminé dropeando Uy, qué lindo Por favor Sí, acá tenemos que Uy, se la juega por el Burns Knuckles Hay que tener en cuenta que acá es Conocimiento puro contra instinto Es este matchup Entró, entró No llega a confirmar Por suerte Pero bueno, Kawa ahí presionando Tira la canica Tal vez Will pasó Porque este es su team actual de Brasil Son de Jordan Este es el team que No es con el que le va mejor Porque lo está practicando todavía Pero tal vez Will se está aprovechando Que ya jugó con Kawa y dice Ok, te voy a cambiar el matchup Te voy a cambiar el matchup El G-Mixure Uy, fue por el overhead Pero entró ahí el Pillar Hay que resetearle Muy paciente Uy, no No llegó, eh Era buena idea Pero no llegó Muy bien Vamos con el reset ahora quizás Uy, el throw No, no entra el HK No importa Uy, lo agarró, eh A Kawa le gusta mucho Ese super, boludo Listos para el showstopper Encima tenemos el side switch Uy, same side Puede matar Puede matar acá Es verdad Listo Puede hacer otra level 1 más además Por si se queda sin daño Pero alcanza Pero perfecto ¿Cuál es el mix en el G-Mixure? Nooo, 5 de P Jeje Sí, sí Hay que respetar la opción de incoming de Bant El T-Drop es muy buena super El problema Es que por lo general para acostumbrarse a los reversos de este juego Es mucha matchup knowledge Mucho el haber contra el personaje que vas a jugar, ¿no? Entonces Kawa como está hace poco Tal vez va a costar mucho eso Creo que con Bela podés saltar cayendo con un light kick Y no te pega Creo Es que también por lo general podés hacer super jump, doble salto Y ahí tiene un huequito muy chiquitito Pero muy chiquitito Muy jodido hacer esto en torneo Pero muy chiquitito De donde tiene como una dead zone Y de ahí lo podés agarrar Igual mirá, boludo Nos fuimos de un 3-0 a casi Kawa Está como más en su momento Muy bien Le está cagando a Palo Le está cagando a Palo A Parasol Le sacó una buena vida Jhk Jhk No hay restricciones de los Asis Siga con ese Jhk Le va a decir Bueno, me querés llamar a Parasol Tenés cuidado porque te la voy a cagar a Palo Le dijo Kawa Muy bien Se acerca Puede castigar ahí Perfecto Confirma bien Kawa Viste que tienen combos re raros Kawa Con Kawa Si, si, si Pero bastante creativos Así que me gusta No tiene OTG Así que va a poder te quedar acá Will Uy Le habrá gustado Full combo es esto Creo que si tiraba un cancho ahí Se escapaba esa super Uy, entró Entró low Si Muy bien Kawa con el tag Lo llega a pegar la tier Pero no punillea Will Uy Mal momento para llamar Abel ahí No importa Entra Kawa Vamos a verlo Lo voy a llevar a la esquina El problema de Kawa Es que está yendo por los setups Pero está gastando el OTG Lo que tiene que hacer es Combo si no TG Así después tiene setups mejores ¿Entendés? Claro, claro Eso es algo que después Cuando vea el bot Si te van a decir Cuando el juego Voy a agarrar Pispiarlo Y le voy a ir mucho mejor Porque es muy difícil lidiar Con los setups Muy bien Brass Knuckles Podría haber punillado ahí Kawa Se extiende mucho Las curvas de Van cuando hace el Brass Knuckles Entra con el overhead No pega el HK Uy Le salvó la vida Le salvó la vida a Bela Y ahora Uh Entrando Maggiando Likey En incoming Ahí tiene que pegar un pequeño dash Porque es medio rara La caja De Van Y otro más Boom Dale Will Es un toque Y se termina El segundo Ben Sí Uno más Para el set A favor de Will Kawa Tiene que empezar a cambiar Un par de cositas Empezar a jugar un poco más seguro Tal vez Lo está respetando mucho Aikman Tendría que aplicar un poco Lo que hace el que Sabe que el otro va a faltar De respeto Entonces Tal vez ir por un saltito Bloquear Un approach Más precavido Diría yo Más porque Todos los reversas de Van Son super high commit Sí Sí Sin duda Encima Con este equipo Tiene Tiene reversa el safe ¿No? Gracias a A las motos Pero si está Atrás Van No hay manera También podría rapear a Parasol De entrada Eso también Sí Sí Si está Si está atrás Van No tiene nada que hacer Pero bueno Ya entra Con este castigo Perfecto De IP Qué buena que es la tira Sí Lo va a llevar a la esquina Va por el reset del instan overhead Y fue low de nuevo Muy bien Resetea Esto mata Esto mata Sí, sí Porque reseteó con un DC muy bajo Ah y dropea el combo Aprovecha a Kawa con el throw Vamos a ver qué hace ahora Muy bien Snapea Lo quiere traer a Parasol Uh Está jugando Dragon Ballet Hijo de puta Uh Muy bien PGC Muy bien Entra Entra la vela Mal momento Sí Mal momento para llamar a Llamás a Dresipa Ahora hay que llamarlo Está complicado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Se puede hacer Si hay algo que se puede hacer Es tipo Cuando estás en doble Si tenés un personaje Sigue sacando muy buena vida Ah Y quise un reset ahí Ojo Está muy Muy herida Esa Parasol Sí Yo iría Kawa Apenas entra el Asis Level 3 Matás a Parasol Te la sacás de encima Uh Más la idea Esa comandora Muy bien Shot para resetear Buen block Intercepta Creo que lo mata ¿Te la jugás por el daño o no? ¿Te la jugás por el daño o no? Sí Sí Lo mata Lo mata Es que estaba en la cúpula Pero Esa super Hay que confiar Es como Muy bien Challengeando ahí Y ya está Esto Si Will no nos pega Es GG Esto GG Para JFK Bueno Siempre hay un drop Siempre que decimos Que no tienen que nos pegar Nos nos pegan No importa No importa La pudo sostener Y bueno Will avanza para top 4 Un aplauso para Kawa Que jugó excelentemente Todo ese torneo Sí Llegó Muy lejos A pesar de no tocar mucho el juego Excelente jugador Como siempre Y bueno Will avanza para top 4 Kawa queda afuera Y ahora tenemos Tirano contra Shovel Queda Tirano contra Shovel Vamos Alexis Shovel juega Duos O trío Juega trío Así que si Sinano lo agarra Desprevenido Sí Es lo que Encima Elisa Solo contra trío Saca tanto 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 Daño Y tiene muy buenas opciones Contra los proyectiles Eso es lo que está bueno Va a poder pelear Contra el Sonic Muy muy bien Vamos a dar mucho Crouching HK Mucho Command Grab Todas esas opciones El Command Grab Si traea con proyectiles Consigue full combo Igual A menos que esté Jorge El mejor Jorjito Caminando para adelante El mejor Jorjito Sponsor de este stream Esta noche No 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 digas sponsor Que no tenemos Ah Will Podés salirte Así entra Shovel Ahí está Dele gracias Yo le hablo en español Me olvido que Es de Brasil Hecho Ay Complicado King Salami Tiene una montaña Una montaña Pongan 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 ¿Podés tirar Alpha Counter Consolos? No No podés tirar Alpha Counter Consolos Por eso Por eso Por eso te rompo Por eso Por eso te rompo Tanto la bola Para que juegues dobles Ale Pero bueno No importa Vos haces la tuya Si están a favor Si están a favor De Cyrano En el chat Por favor Pongan Pongan Y Cyrano Pongan Me retiro yo Para que vean La partida Puedan comentar Mis aliados La próxima Vuelve Nomi Se vienen las buenas Fanas después de esto Muy bien Ay 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 King Salami Otro de los beginners Estrellas argentinos Está Vallido Y donde hay un Vallido Hay un King Salami Siguiendolo Así que ¿Qué nos traerá ahora Contra Pico? Él sabe bastante De este matcha Porque lo practicó Contra mí Igual Fíjate Para mí sabe Un poco de idea Hay un tema acá Shovel sabe Sabe como quiere entrar El Aiza Entonces Le va a costar Entrar al Alexis Pero una vez que esté adentro Y pueda pegar daño Ya Lo va a explotar Va a explotar Muy bien Buen trade Ese es buen trade Porque lo tiene en la esquina Muy bien Se sale ahí Con el Crouching Heavy Kick Hay que tener cuidado Perfecto También tiene que estar preparado Porque Shovel Es el más farofero El más farofero De todo el sur Si No le va a dejar De hacer nada Olvidate Le va a tirar de todo Este es el tema de Peacock Fijate que Lo agachó en las recovery frames Lo agarran en las recovery y con un escopetazo está full screen De hija de puta Entonces Es bastante complicado Este matchup No te voy a mentir Es muy muy difícil Este matchup Vamos Cyrano Vamos Cyrano Por favor No es para Cyrano Que recién está arrancando Quizá no tiene tanta experiencia Con jugadores Muchos más Experienciados Digamos Que conocen A lo que quiere jugar Shovel tiene Un game plan Muy Muy sólido ¿Sabes que me gustaría ver quizás? Que se mande un poquito más con Segment Cuando tiene esa barra Que se mande con Segment Porque puede atravesar Puede atravesar los proyectiles Si lo agarran los recovery frames De los proyectiles de Peacock Lo puede castigar Escalea muy bien En el journey Por stream de Cyrano Él siempre dice Yo lo que tengo que hacer ahora Es corregir un poco Llamar un poco más a Segment Porque él sabe que Segment Como herramienta En situaciones de alta presión Es increíble Es de las mejores del mundo Porque es una gimmick Entonces Si estás muy calmo No te lo comes Pero lo que pasa Es que acá nadie está calmo Toto Creo que se cayó el match Pero siguen jugando ellos Uy yo lo estoy viendo Ah vos lo estás viendo Bueno Casteamelo sin imagen Decime lo que está pasando Se viene Radio Skull Girls Shovel Con el throw Lo pone full screen de vuelta Como si fuera una radio Y a item drop Está sufriendo bastante Cyrano Está saltando para atrás Salto para atrás Contra Peacock Nunca Neutral O para adelante Con Vito de Shovel Le queda muy poca vida El Aiza Le queda menos de la mitad Pero Si consigue el snap mágico Tal vez lo logra Level 1 de Peacock Level 1 de Double Se vienen las cutheads Va a buscar el reset Va a buscar algo medio chiqui Shovel tiene unos resets Súper chiqui con cutheads Como que la deja pasar Y de la nada Te tira el throw Como no te lo esperás Logró escaparse El Cyrano Pero está full screen Contra Jorge Contra Beam Y contra Jhp La verdad está complicado Uh Muy lindo Muy lindo La que tiró ahí Pero De momento parece que no va a alcanzar Último throw Para Joel Se agarra Y no dropea Se terminó 2-0 Arriba Brasil Brasil Number 1 Argentina Number 9 Queda una más Queda una más Tenemos una vida Me encantó que el jugador Que los jugadores no haya mandado play de una Se nota que saben lo que hacen Porque yo ya voy a apretar Porque yo como un generado Un saludo a Shovel Y a Cyrano Por hacer bien la cosa ¿Están jugando de nuevo ya? No, no, no Están esperando Están esperando Shovel no puso nada Ah, porque yo los veo Como que están jugando todavía Quizás se volvió la sala Uh, empezaron de vuelta ahora No importa Que jueguen No, no Que jueguen Que jueguen Que jueguen Ya está No le vamos a decir ahora No, no, no Quédense Quédense No, todavía falta Entra Estoy adentro Boludo Pero no te vemos Se re bullo la sala Por eso te digo Si se abre la sala Y abre la de vuelta Ah, pero ¿Cómo le vas a dejar Un match afuera De stream a Cyrano Él tiene que ver los replays Si no tiene puesto Inevo el replay En las long chopps No puede haber Acuérdate De cinco personas Ahí está Sí, sí, sí Queda guardado Ah, listo Cierto Aguanta, Mexi Bueno, yo Mientras Me voy a clavar un alfajor Oh Listo Alfajor, Jorjito Sí, es un Jorjito Sponsor Va, ahí Jorjito Grande Jorjito ¿Sabían que Jorjito La bomba que tira Pico Que es Argentina? No Es argentino Sí, porque es un chorro De mierda Tiene cualquiera Tiene cualquiera Jorjito Algunos dicen Que en el honor De Skule Skule Jorge Rial Lo convirtió en un robot Y se volvió Jorjito La bomba No Y por eso roba tanto No 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 La bocho Haciendo de las suyas Lo que hacieron a Jorge Rial Era la salida de intrusos No hubo nada Que hacer La policía No apareció Hasta decir burdueses Empezó la La matcha Me encantó Que el DP Por parte de Cidano Y para empezar Está metiendo A Chica Importantísimo Para esta matcha Algo que Jode mucho De solo Elisa Contra Pico Que igual Es que vos vas a usar Krautchen y A Chica Para meterte Pero eso igual Vas a ir perdiendo vida Así que va a tener Que snapear en algún momento Pero no hubiera conseguido El hit con bastante vida De hecho Uy Se me nota mucho Mejor de Cidano ahora Esa era la chance Esa era la chance Era ahí Era ahí Y ahora volvimos a Otra Pero un Cidano Está metiendo una posición Muy buena Y alto Y se da Fuerte un jugador De kick Clear No juega Que clear Pero le salió Igual Está haciendo combo No 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 va a poder hacer Chip acá No le llega Y va a poder hacer Slap No lo hubiera Mucho en este torneo Si Sacase el personaje Con un cachitito de vida Y lo terminan llamando Para que se muere igual Buen PDGC Muy buen PDGC Ahí Callea 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 Sí, sí, sí Cyrano está Tan cerca Tan cerca Le falta un reset Igual Mirá la barra Que te carga el Spiral La barra que te carga el Spiral Es tremendo Uy El segment sale ahí Volando Sí, sí Sí Vamos Cyrano Vamos Cyrano Es tu momento Es tu momento Estás a punto De sacarle un match Uno de los monstruos brasileños Este no es un beginner Este es un jugador Con experiencia Este es un jugador Con la vida Este es un jugador Con un game plan Sin algo Es un antes Y un después Ah, y podría haber cancelado Con el DP ahí Cuando Wifeó el Muy bueno Muy bueno para lidiar Con eso El sweep de Robo Fortune Porque tiene un sweep Con viable Robo Sí, sí Exactamente No Uy Ah, se me trago un poquito Pero hay un toque Mi barra es igual Coso Sí, 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 sí No, pero Falta, falta, falta Le falta Una entrada más Minio Muy bien Bueno, ciberchipeado 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 No F F in the chat Ahora sí Excelente El progreso de Cyrano En este juego Hay que No fue cualquiera de eso No, no, no Jugó muy bien Contra uno de los mejores jugadores De Brasil Definitivamente En el top 10 de Brasil Así que No es un chiste Se tiene que ir contento Se tiene que ir Muy contento Sí, sí, sí Yo sé Conociendo a Cyrano Que se faca Se faca un poco Como juega Marrario va a decir Uy, pero podría haber hecho tantas cosas mejor Pero que se fijan las cosas Que sí Sí, si aún así fue Excelente como jugó El nivel que ha subido Cyrano En tan poco tiempo Demuestra que es un jugador ideal Se ve en la exhibición No, mi contra Cyrano A ver quién Estoy la mejor Era esa Bueno Solo la Issa O la Issa con la Issa Ahora Entramos Entramos en top 4 Gente Winner final Entramos en top 4 Ya vengo El break Para el match Es muy importante Sí, sí Esta Va a ser La match Clave Clave Para Bam Tenemos a Faye me cambio Me paso la cámara Tenemos En el bracket Ah Bam Contra Coco Tipo Muy buen match Súper clásico Para mí Ya lo vi un montón de veces Y después Los brasileños Se van a tener que eliminar Sí Así me gusta Están jugando Uno contra uno Para ver quién queda En la loser final Digo No, no Vienen todos por winner Digo Quién queda En la parte de loser De top 4 Claro, sí, sí Pero Igual Lo que estaba por decir Que esto es un match Tan Pero tan importante Para Bam Porque Bam gana esto Y se queda Re tranquilo Parado en Grand Finals ¿No? Coco va a ser un oponente Muy difícil Es el favorito Para ganar este torneo Es un adversario Increíble Tiene muy buen Decision making En el momento Que se pone A bloquear algo Capaz que Ya que tiene una reversal Muy rápido Y vos no te lo esperás Por ejemplo Así que Va a ser Una situación crucial Que Bam pueda Resentearlo bien Que pueda ganar Neutral consistentemente Y si lo logra Se va a Grand Finals Pierde Tiene que jugarle A un A cualquiera de los dos Que tenga que jugar Si sea Shovel Si sea Will Va a ser una tela difícil Y Y Bam Siempre ha sido Como la maldición Del top 3 Pero para mi Hoy la va a romper Y hoy va a ganar Vámonos Y vamos La actitud que me gusta Me voy a botear Y le voy a ganar a Coco Saludos Bueno Juega primero Bam contra Coco Si Bam Fue Si Bam contra Killseye Fue Gon Contra Hisoka Esto de Gon contra el tipo De Greed Island No me acuerdo el nombre Porque no soy Un Wip Pero para los que Entendieron Entendieron Y vamos a ver Como esto Yo supongo que Bam Va a ir por la hija confiable Y va a ir por Fusco Ah Esto es Esto es FT5 Ah Y además Dije que Coco es de Brasil Y Coco no es de Brasil Coco es de Chile Mala mía Mala mía Si Coco es de Chile Y esto es FT5 Gente ¿FT5? Si Me parece que a Avance Le cayó Se le acabo de caer Mala Y bueno Menos mal que no pasó El amigo del match Si si Eh ¿Cómo le invito a yo? Ah Ya me metaste vos Eh Para que Si querés lo invito Ahí le invito yo Dale Ah Bueno Se le metió Listo Lo pasaba Así es por eso Ah Le tiró mal el macro Casi juegaba el point Me acababa de tirar Si me iba a sorprender mucho Si había una Una valen Aparte de Bam Bueno Bam contra Coco Primera pelea Del lado de Winners De Top 4 ¿Cómo van a empezar? ¿Se van a andar para adelante Bam? ¿Va a respetar? No Yo creo que va a tener Un poquito más de paciencia Más que los roundstar de Phileas Están bastante ocupados Viste Va a saltar para atrás Y lo taggea cuando landea Ojito con eso Muy bien Uuuu Wake up Wake up comangra No, no La que acabas de hacer Va por el reset Overhead Muy bien Se sale con el Samsung Coco Muy atento a las opciones de wake up Lo que me gusta de Bam Es que juega muy bien Skullers Pero sigue jugando Como Bam juega otro juego de pelea Si Con mugre Full mugre Se va a levantar con botones No te va a respetar una chota Va a ir para adelante Y si tiene que ir para adelante Bien el tag ahí A doble Y por eso me encanta Cocoa como personaje para Bam Porque Le Ray permite Lo veteó Buen block Buen block Esto mata Esto mata Si, si, si Chao Olvídate Counter hit Combo largo Saca mucho Acordate que está jugando dobles Y Coco está jugando triples Le va a doler un montón Buen block Bloqueó el 50-50 Muy bien Esto puede ser ir left o right No había barra de parte de Coco Así que es muy buena opción De resetear en el piso Ahí de Bam Muy bien Que no se cambió el bait PBGC tag No se ve mucho esa opción Y es muy buena Muy bien Resetea De seguro lo agarró haciendo upback Vamos a ver que hace Uhhh El ángulo Me encantó El ángulo que eligió Coco Porque para los que no saben Tiene un ángulo Donde no pega al de perepara Throw Por favor Uy Mirá como salta con segment Está en otra layer Está en otra layer Como sabes lo que va a hacer Está adaptando en el medio de la partida No está quedando enterrado Para la torre Muy bien En todo reset Chao No importa Está empatado esto ahora Esto está empatado Con el ratio está empatado Buen block ahí Con el doble salto Perfecto Reset Uhhh No se lo tenía que cubrir Del otro lado Que tenés que adivinar También ese sobrehead o low Pero push block HP Una de las opciones más potentes De Gryza Están soñando Así me gusta Horacio Horacio Muy bien Esto mata Tranky sin barra Y tiene mucha mucha barra A ver si hace el mix up Que creo que va a hacer BAM Si llega a pegar Puede llegar a tirarla a level 3 Pero no Coco lo puniché ahí Con el throw Vamos a ver ahora Fue por el reset Medio greedy ese reset Es una situación tan complicada Porque un golpe Puede perder todo Porque con mucha barra Es tan peligrosa Es tan peligrosa Muy bien Es tan peligrosa Si chipea Si chipea Que así me gusta Y vamos Consigue la primera partida El chip El chip es muy peligroso Cuando Estás 2 contra Contra 3 Saca mucho la canica Saca un montón la canica Cuando no tenés opciones Como ya más Garcans Ay que boludo Que boludo Perdón Estuve todo el tiempo Con la cámara Que tarado Cosa que pasa Estuve todo el tiempo Con la cámara Ah listo No vimos nada No vimos nada ¿No vieron la partida? No No Igual tranqui Tengo la replay guardada Oh no Se perdieron una partida Excelente Si estuvo muy buena Perdón 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 Tengo mala miedo También por no leer el chat Toto Mínico Me voy a dormir Dejé la cámara Eso me pasa por poner la cámara antes Bueno Llegando la tarde La pelea de Fukua Pero no importa Ya arranca la segunda match Ganó Bam Ganó Bam Es lo que importa A ustedes no les importa Cómo fue la pelea Solo les importa que ganó Bam Voy a aprovechar esta oportunidad Para mencionar Que el diseño visual de Fukua Es excelente Porque la forma de darse cuenta Que Bam está jugando Fukua Y Coco está jugando Filia Es que Bam Tiene las esmeritas La energía alrededor Es como un super saiyadín Fukua Digamos Muy bien Vamos a ver ahora Un poquito más de zoneo Coco está respetando Un poquito más Las opciones de Bam Pero eso es lo que quiere También Bam Porque una canica Chipea un montón A estos tres personajes De Coco Muy bien Uh El cambio de lado Pudo haber matado Con ese set Pero no importa Al final Ese move De tirar tu DP En el wake up Del otro Es muy Muy valsy Pero bueno Ahora Coco confirma Va a ir por un reset Seguramente Same side Fue por el low Muy buena opción De mix up Ahí Setea al monster Vamos a ver si lo puede llevar A ver si lo puede Osquito Al menos que No Ya está muy lejos Ya está muy lejos Bueno Cambia de lado Muy atento Bam No cubre ahí El crouching No se desfabonió Ya está Ya se fue Muy bien Va por el reset De nuevo Nivel 3 Happy Verde No tiene barra No tiene barra No tiene barra Para hacer Nada Lo único No importa Fue por el reset De low Mata Mata Esto muere Si si Muere Muere Así me gusta Muere Muere Si Muere Muere Si Muere No importa Tenemos drill Ya está Tenemos drill No pasa nada Igual puede chipear Si Está muy difícil Ganar ahí Si Si Dos Esa si la vieron Esa si la vieron Todas Esa si la vieron Todas Acá no pasó Nada Chicos Se ve todo bien Si si Esa la vieron Es que Lo tenía en modo Estudio Y como Clique la escena En vez de cambiarla Me iba a hacer la transición Y nada La disfrutaron Como una disfrutada El fútbol antes Por la radio Claro Me vieron la cara Todo Estaba viendo la cara Vos Si Si Tengo Tengo la cámara Bueno Bueno No importa Dos Dos a cero Esto es a cinco Gente Así que Pero te vino Merci Si 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 Esto es a cinco Así que Tranqui Tenemos muchísimo Para ver Todavía Y acá Lo que me encantó Fue la decisión De Van De Ah Está jugando otro personaje Y no juega tan bien valenta Como juega Fita Mira ahí Como están metiendo Intenta hacer la extensión Con el tag de esa Pero dropea el combo El problema con la extensión Es que hace En happy verde Y puede dropear Por lo mismo Porque está usando A Horacio Muy buen challenge Por parte de Coco Si Estuvo Estuvo a una elección Del segment Ahí Perfecto No puedo convertir No importa Lo tiene que retirar ya Así me gusta Lo que sí está perdiendo Toda la barra No tiene más barra ya Pero Un detallito de Skullers Que mucha gente No explica Es que uno puede Hulsear normales Para ganar barra Si tenés menos de una Si Si Puedes ganar barra rápido De esa manera Muy buen tech Se le está calando Todas va a ver Está adaptando Muy buen Va por el reset Y lo consigue BAM No sé qué quiso hacer Ahí Quizá tocar algo Muy bien El optimal Va por el reset Necesita un reset Si Necesita un reset más Quizá va a hacer un trobo No va a ir Callar con el No me parece mal No me parece mal Tiene mucha vida roja BAM Es una situación complicada Porque Ah me encantó No chao No si Venero No llevo a cancelar A tiempo Se quedó sin barra Pero Sekhmet Lo salvó de esa situación A Koko Acuérdense que Sekhmet Tiene hyper armor La única manera de vencerlo Es con un throw O snapearlo Si Creo que lo que quiso Ser BAM ahí Fue tirar niveles Y cancelarlo de una charge Para poder hacer Snap o throw Si si Pero no sé Si lo llevó a tiempo O si se avivó Muy Koko Lo salva Lo salva así Pero el throw de parasol Como siempre Robando Ah Me encantó Ese combito Ojo Haciendo los dreams Comos complicados Convierte Muy bien Por el otro lado Trató de saltar En esa situación Koko Está recalando Todos los saltos Va a matar esto Si si Mátamelo Una barra Creo que una barra Le alcanza Si Así me gusta Las motitos Uuuu No Esa no la te queda nadie No Esa es Inbloqueable Estás estando En tantas cosas Ahí Si si Tenés No no Van No Los optimal Boludo Láltima que no le daba El undisi Para llegar a matar Uy Bien si Ojo Valente no es ninguna pelotuda Ojito Ay no le va a castigar El lancer No No Vamos No desesperes Por favor Muy bien Mismo lado Ah mata 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 Si si Ni siquiera necesitan Mixer Muy bien A ver cual es el incoming No si Va que ayer no tenía incoming En esa situación Uuu Entró Entró Ay no ya Pero si esto mata Esto mata Si si Entró el low Si 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 mata Es como la Es como la de Liza Al final Saca un montón Pero ahora lo que tiene que hacer Es respirar Tiene que respirar No tiene que dejar que Porque todos nos mandamos cagadas Siempre Siempre hay un momento Que capaz te mandas una cagada No tenés que eso te afecte Tiene que Estar tranquilo Capaz no mandar replay de una Elegir los colores Cambiar un poquito la facha Porque Tenía todo controlado Hasta que Val se salió con la suya Pero No Esto todavía no se acabó Y creo que Coco Está trabado con un personaje Que No está tan cómodo En esta matcha Como él pensaba Así que eso Para BAM Sigue siendo una ventaja Todavía Claro Todavía quedan Potencialmente Cuatro matches más Así que Tranquilo Que no es lindo Ver un juego de equipos Que no dura Una hora cada match Claro Si Sigue Sigue Relativamente Se termina rápido A menos que estén jugando Dos teams Muy Quiero jugar neutral Y no quiero meterme de una Suelen terminar rápido Las partidas Sí Es muy difícil Ver un timeout Aunque Es ahí 17 segundos quedaban Se podía replantear Las Uh Strider Valentine Mi color favorito Bueno Llega tarde la pelea De vuelta a FUPA Pero bueno Dos Dos uno Esto es a cinco gente Todavía falta un montón De schoolers para ver Decidimos hacerlo a cinco Porque más hype Y Tiene sentido en este juego Es lindo ver Cómo se adaptan jugadores También Sí Un dato tan importante Es que Parasol Todavía está envenenada Porque limpió con el veneno Tras de los combos De Valentine ¿Cuál va a ser? ¿Viste? No Va a callar Va a callar Fue por el Burf Bait Perfecto Cómo le leyó El Comangra Si ya pensaba Hacer esa mix up Y entró bien Por cómo funciona El Comangra Sí, sí Para mí que fue por un Fue por un tick throw Y de la nada Le agarró el Comangra Le vino muy bien Muy bien Castiga no llega Convertir igual No, no tiene invencibilidad No, no tiene invencibilidad Lo hizo más que nada Van para tratar De sacarle de esa situación A FUPA Pero no le sirvió A más puede hacer Que Hacer quiso hacer Bloquear y pushlock Pero apretó pushlock Muy rápido también Muy bien Cambio de lado ahí Sí Parasol puede Un lastre se mete Para ¡UH! 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 Lo confirmó Pero en el Scramble A de Iori le hizo Conseguimos el throw ¡Ay! No le va a convertir Eso es tan peligroso Sí, sí La clásica del Aiza Lo bueno de jugar el Aiza En el circuito Es que uno puede siempre Taggear y ver combos Los tag combos con el Aiza Son muy fáciles Y también Saca mucho daño El Aiza De esa forma Pero No me la trae de vuelta Valenta Que para mí Es medio un error Vamos a hacer Muy buen bloque Al overhead No pushlock Eso queda re plus Cuando te pega así El tier Quedas como más 10 Algo así Es una locura Está muertísima la Aiza Tiene muchísimas barras Para Puedo hacer nivel 3 Level 3 y Bicis No, ya con Level 3 la mano Y ahora si viene la Seda Pero si Tierra derecha ¡Ay! Muy bien Muy bien Puedes brillar Sí, gracias a los tier Sí, gracias a los tier Puedes brillar Exactamente Esto mata No hace falta Bastar nada Ahora 50-50 Uh, los tiro de nuevo ¿Sabes lo que me está encantando De Bump? Es que está metiendo Lager No está haciendo por la vista fácil Porque sabe que tiene más miedo Coco Muy bien Estaba tan arriba Estaba tan arriba Que en esa situación El Rebelsar no contaba Gracias a que Para solté De ayer por abajo Y listo Muy buena Muy buena 3 a 1 Tremendo, eh High level High level esto Coco pone un UF en el chat Descansá amigo Descansá No pongas rimas de una también No, que pongas rimas Que pongas rimas No, yo quiero ver Quiero que eso termine 5-4 Y que gane Pero que gane 5-4 5-5 No, FT3 Es a 5 Es a 5, capo ¿Vos vas a jugar hasta 5? Ok Es a 5 Sí, Coco Volvé Volvé que no terminó esto, amigo Es a 5 Grand Final Winner Final Winner Final Loser Final Y Grand Final es a 5 O sea que el que tiene que resetear Tiene que ganar 10 partidas 10 peleas Tiene que ganar 10 partidas A veces nos gusta hacer las cosas mal Pero es divertido Así que está bien Ok O sea que le están pasando bien al menos Sí Un show El Kamba que estuvo oliendo Estuvo Los dos Los dos Kambas Hubo un Kambas cada partida En la puta que me parió Van Al mate Vos podés Coco Danos lo mejor Esto Esto no terminó Esto no terminó Gente Ahora que sé que Coco Me tiene que ganar 4 No sé mucho más Tranquilo, boludo Bueno Nos vemos en 10 partidas más Claro, boludo Muy bien Tres a uno Tres a uno Falta para que se termine esto Sí, sí, sí Ahora Yo Ah, claro Estaba viniendo con KPS Me olvidó Que vinimos juntos Pero ¿Qué va a hacer Coco? Para mí va a volver a Team Filia ¿Vos? ¿Se quedó con Valentine? No, no Le fue re bien con Valentine, boludo Para mí está bien que se quede Valentine Entra ahí con el Mesatsu Fukua Me gustan Me re gustan las intros de Fukua Son re simples Sí, sí, sí Muy bien Se divertieron bastante Entra, vamos ¿Qué es este reset? Ah, pensí que vas a hacer otra cosa Pero bueno Estuvo interesante Increíble como robó Esa tierre parasol ahí Muy buen puzzle Muy buen PvGC De parte de Coco Para salirse de la esquina No tiene barra Igual tendría que taggearla Por lo menos a Val O sacarla en una situación Que lo beneficie Muy bien Ojito O el tir Ojo ¿Estás sacando a Val todavía? Sí Muy bien Gasta la barra de nuevo Otra vez sin barra Muy bien Cualquier cosa que se coma ahora Se va a morir Una canica ya Ah, casi El chip afecta mucho El chip afecta mucho Sí Es tan difícil Para uno de los problemas de Val Para mi trajoles Son Es que Sus proyectiles van para abajo Sí, son muy malos Es como Es más como una hardbox Es más como un normal sin hardbox En el aire para ella Claro Más que un proyectil para soñar Y esta filia ya está muerta Es más que muerta ¿Súper? No, ni siquiera No es necesario Setea el mix Se mandó con el trombón No le importó nada Muy bien Es muy positivo El tir shot Si te baja del aire Queda súper mega positivo Y esto puede ser El punto Que El momento Aunque decide Todo para BAM Y Coco ya venía Con una mentalidad De que ya me venció ¿Viste? No lo culpo Si viene uno a tres Te para sobre la circunción Saca mucho Y lo mata Un día más Y tenemos Argentina Gran Faga A vivo Al mínimo O vivo al límite En este momento Vivo al límite Vivo al máximo No, vivo al límite Está con todo Por favor Cambia el tag A vivo al máximo Si gana Cambia el tag A vivo al máximo Vivo al máximo Y ojito 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 Que estamos 4 a 1 Potencial último match Si Coco cambia el team Ahora Ya está Si Tiene 4 games Con ese team Y lo cambia Y vuelve a Filia Y volvió Volvió a Filia Volvió a Filia Double Eliza Que es el team Al que más acostumbrado está El de Valentine Es más como un beta team Que lo tiene desarrollando Por ahora Yo voy a tener Para algunas counterpicks En algunos momentos Más que nada Muy bien Fue por Lobo Esta vez Lo agarró caminando Para adelante A BAM Que está muy acostumbrado A bloquear Crossup En esos momentos Y ahora si Entra el Crossup Con las tijeras Si Me encanta Se levantó Como botones Si me gusta BAM Claro Entró el Samson Muy bien Muy feo Ese drop Muy bien Entra el Samson Es que siempre está listo Para tirar reversal Si si Eso va a combiar Si va a combiar Perfecto Es bastante fascinante Como Vos entendés que le pegaron Una vez sola Y ya estaba tirando reversal Por la Si si Muy bien Fue por el low Es muy difícil hacer eso Tearshot Tranquilo Camina para atrás Un poquito BAM Pero el jumping Medio un punch Se está moviendo bastante Me encantó El delay de P Me encantó El delay de P Excelente No lo tiró de una Esperó un poquito Bambio que esperó Y ahí lo tiró Como lo baja Aprovechando que el tir Le pegó al incoming Perfecto El throw para punillar a Sekhmet Muy bien Vamos con el reset Overhead está muy listo Coco para cubrir eso Están bloqueando todos los overheads Muy bien Esto saca un montón amigo No te digo que mata No te digo que mata Uy te mató Uy te mató Está muertísima ¿Eh? ¿Cuántas 50? Muy bien cubierto Muy bien cubierto De parte de Coco Tiene el undisi muy alto Va a tener que resetear Entra el drill Perfecto Estamos adentro de nuevo Potencialmente reset Para azul es tan complicada Porque tiene tantas opciones Para mezclarte Como está en el piso Uy Entra el jump Muy alto Ay no Dropeó el combo Coco No importa Nos salva el DP De Filia ¿Eso va a matar? El reset No sé qué quiso hacer O va a matar No sé cuál es el reset Por... Ay buen pvgc ¿Y puede convertir? Sí, sí Buen pvgc Buen pvgc Lástima Coco No fue por el chip ahí Ahora le queda solo Filia Gasta la level 3 Y... No lo culpo Para mí no estuvo mal Ya está Esto murió Super de vuelta Take the shot Número 13 No digamos el personaje prohibido Que ya no está más Jeje Coco 5 a 1 Fuego en marco Y una peosa para GAM Que 5 a 1 Acaba de derrotar A uno de los mejores De Chile Sí, sí Sin duda Hasta 5 Fuego Sí, sí Tremendo GAM está sentado Re contento Re pancho En Gran Finals ¿Te imaginas Tener que ganar Loser Finals 5 games Y después ganar Gran Finals 10 games Bueno, ahora Tenemos Loser Finals Loser Semis Loser Semis Loser Semis Loser Semis Y loser Semis está 3 Está 3 Le voy a dejar comentar A mi amigo Así puede relajar No, no, no Relajá vos Un callito Yo te miro Yo te miro Yo te miro Ok, ok Aprende un poquito Como castiar Ya que estamos Listo Me agarro Me agarro la libreta Sí, sí Tomá nota Por favor Que van al examen Y todo ADK Will Contra Joel Gente Compartan el stream Ahora Si lo van a compartir En algún momento Háganlo ahora Por favor Que tenemos El nivel Más alto Que podemos tener En este momento Por favor Compártanlo en Twitter Compártanlo en todos lados Voy a compartir yo En inglés A ver si Conseguimos Alguien De la comunidad Para que retuite Yo soy un boludo Tendría que verlo Etiquetado a Mike A lo mejor Nos traía Claro, claro A lo mejor Nos traía Bastante gente 18 games En Gran Finals Sí, sí Va a estar Va a estar Muy poleta La Gran Finals Pero bueno Ahora estamos En Loser Semis Así que tranqui Esto es a 3 Supongo que estos dos Juegan muy seguido ¿No? Vos me podrás decir No es como yo Contra Coco Que jugamos todo el tiempo Pero sí Han jugado Tienen el matchup knowledge Es como que ya Es player matchup Ya casi Muy bien Buen tick throw Netplay Masters Muy bien Entra con el low Ahí Will Va a conseguir la kill En la Peacock De Shovel Y lo que le está jugando Muy a favor Ahora es el ratio Con Van En especial Contra estos personajes Muy bien Entra de ahí No llega a confirmar Will Ahora Shovel Consigue algo Vamos a ver si va por el reset Side switch Perfecto Fue para arriba No importa Level 1 Lo saca de encima Muy buen reversal De parte de que van Un save Uh Ojito con eso Entra el self-struck Vamos a tener que tener cuidado Yo taggearía a Fortune Y la guardaría No te voy a mentir Pero bueno Yo vamos a ver Que hace Si puede conseguir un mixup Antes de explotar Y lo teca al throw Y le deja que se mate Solo Exactamente Y esto es Por favor Está prendido Will tiene unas ganas De ganar esto Terribles ¿Viste que modo tequeo Esos dos throw Boludo? Uuu Solo Van O sea Shovel Shovel se mató Shovel se mató Solo Literal El center stage Para que Lo agarres prevenido Con el Brass Knuckles Boludo Está jugando Fuera de su cabeza Will Will Se está jugando Todo ahora Will Tiene unas ganas Terribles Will está tipo Le voy a ganar a Coco Y le voy a ganar a V1 Minimo Está todo farfado Will Muy bien Muy bien Me gustó Me gustó El center stage Comprar Knuckles Que villería de eso Habrá desaparecido Pero está guiando gente Está bien Sigue su castigo Señor Antinomi001 En Twitter En las redes Por el mínimo También conocido Como Alan Toledo Uuu Alan Toledo Alan Toledo Alan Toledo Alan Toledo es cuando ganás No Vivo al máximo Es cuando ganás Claro Claro Ey Si va ganando En el cuarto de él Le cambiás el hombre A Vivo al máximo No 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 Mirá si Después de eso Te volvés loco 1 a 0 para Will 1 a 0 para Will Está jugando muy Pero muy bien Vamos a ver si Shovel Puede adaptarse Esto es FT3 Gente Muy bien Le tira todo Le tira todo Sí Está perfecto Lo tenemos a George Todavía en pantalla Ahí cae Muy bien Está fascinando El Sony Nuevamente Está intentando Buen confirme Buen confirme Y se mete cuando se tiene que meter Muy buen confirme Ahí Entra van Puniciado El brass knuckles Vamos a ver cuál es el reset Yo diría un throw No Va a dejarlo en el piso Es juega tan raro Pero Libby Está calleando Está calleando Siento que en su estilo raro Es muy sólido Entendés Como que Él juega distinto Pero juega distinto bien Si tiene una Peacock Diferente Te le tira a Lenny Te dejo este gordo Fijate que haces vos con él Mirá todas las vidas Que perdió Van Simplemente jugando A un call Armoreando cosas Es Una situación tan complicada Esta para Squilly Peacock te trae una L A su juego Que la tenés que holdear Zarpado Muy bien Vamos a ver cuál es el mix up Same side Muy bien Bien cubierto de parte de Will Pero Siento que Squilly Ahora sí Tiene Una toolkit Menos fuerte Contra Claro Si tiene así Tampoco para cubrirse Y nuevamente Claramente está muerto Ese personaje Pero bueno Lo que saca La B3 Dead Carrito Capaz que veíamos Un combo video Si no llegaba A A A A Convertir a Super Con la bola de Squilly Bueno 1-1 Me gusta Me gusta Peleado Yo quiero que gane Shovel Nomás porque tiene Una profile picture De Hollow Knight Esto no es Bias Pero yo quiero que gane por eso Pero Es un hombre de cultura Una foto de banda Amigo Es un hombre de cultura Y probando Veo todo No, no, no Abro la caja de cereales Abro la caja de cereales Y me sale un Big Bang Abro la caja de cereales No, no No, no Nada del juego nuevo De Shovel Knight Estoy re enojado Nada, a ver Vamo, veremos Que pasa Pero ahora Estamos jugando Shovel Knight Estamos jugando Skullers Vamos a saber Puede ser el roundstar Por parte de Will Que se tiene que meter Si o si Para subir Mirá Me encantó Como Shovel Saltó para adelante Me parece una decisión Tan correcta Porque El tífon está jugando Neutral Desde que empezó la partida Vos no vas a esperar Me encantó Me gusta como respetó Ahí el brass knuckle Lo esperó Tranqui Fue con mucho cuidado Shovel Y ahora está Lidando proyectiles Muy bien Entró con un Grouchy Mayuki Pero no pudo confirmar Will Ahora se mueve De otra manera Gracias a que tiene El asís de band ¿No? Si Muy bien cubierto Ahí el tíctro Es que Tienes que pensar En tantas cosas Esa mixta fue excelente Esto mata Tiene toda la barra Del mundo Ay no llegó a confirmar Es la segunda vez Que dropea ese Una de las cosas Que a veces pasa con Peacock Es que Si no estás preparado Para el ítem Que te va Si Hemos visto Muchas veces Como El 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 No lo habrá Comprado igual El Lenny Ahí un peligro La verdad Otra vez No es muy difícil Esta situación Uy le cago el combo George Pero no pasa nada Casi le caga el combo George 2 a 1 De la nada Joel El primer match fue de Info Para mi Fue zarpado Info El primer match Y vamos a ver Cuál es la respuesta Por parte de Will Me gustaría poder ver Más partidas Pero también Tengo muchas ganas De volverlo a ver Jugar a Coco Ya en la gran final Ya en la gran final Vamos a ver Mucha partida Mirá Se está viendo Fuzzy Snogs Boludo Que capo Grande Grande Fuzzy Pero bueno Potencial Potencial último match Lo taggeé a Fuzzy Snogs Y vino Fuzzy Snogs Un capo El mínimo Isn't so great Are you kidding me Bueno Potencial último match Si gana Joel Así que OJ Vamos a ver Si Will se adapta Para mi Que el primer match Fue recontra de Info Porque Joel Se lo está pasando Por arriba Ahora Muy bien Entra al logo Ahí De parte de Will Va a launchear Lo va a llevar a la esquina Un reset Le respetó Le respetó El Si Le respetó El Hidden Sword De ahí No No quiso saber nada El tema de Pico Que es que la tenés que resetear En el aire Igual Si vos Fue una Shovel Algo que hizo en ese momento Que hizo un pack Que vos pensás Bueno Hizo un pack Porque un pack Está roto Pero Capaz que era por el Trow Porque el Trow Es la opción Que va contra Pico En ese momento Dropeó el combo ahí Mal ahí De parte de Will Ahora si lo taggea Van Castigado De parte de Shovel Uh Bien El Armor Se lo saca de encima Un poquito a la esquina Lo llevamos A una cima Uy Ya cuando Cuando entra Jorge Senior En la pantalla Jorge Senior Si Se va a poner el nombre De Si mamá Lenny 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 Muy bien F El reset Y ahora se ve Esta SEAP Es muy jodida Ese viene O Barge Ah le importa Todo un shoto Viene con botones No más Si Tranqui Ahora Will Tiene que estar más paciente Tiene la carga De punch Cargada Así que puede Irse para atrás Estar a Jorge Rial Ahí cambiando Para adelante Muy bien El otro lado Perfecto Le saca un poquito De vida Van Pero lo va a punillar Ahora a Doble La mata Seguro Tiene todavía La carga El Heavy Ojito Ahora Pico Pico No es el mismo Tipo a Sonic Igual no importa Porque va Si Ya está Ya está Ya está Mato Si Encima Si tiras Irly Dragonbite Sacaba una bocha De daño Es ridículo Pero bueno Dos a dos Re peleado Se está Gando de risa Que es FT5 Si 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 Grandfinal Va a ser 1st de 5 Porque Somos locos En latinoamerica Somos locos FuzzySnax Queremos ver La playa más High level Possible La playa No sé La mayoría de la gente Aquí Desde Argentina Son como Dragonball Así que Queremos ver Los juegos Tomando Así que When's Evo FT5 Grandfinals Te imaginas Re denso No terminaba Pero bueno Dos a dos Esto A pesar de que Está fuzzy Estamos en Argentina Y acá se van a lunfarnos Carajo Se logra Agarrar un poco Y acá comienza el problema Si Happy Bird No No se ha convertido Happy Bird Se le fue Se le fue muy rápido Tiene que resetear ahí Uh Muy bien Cerca del piso Se ir Trow En los mine Los trow De show Le están entrando Siempre Buen tag Pero Fue bonillado Lamentablemente Muy bien Buen combo Me ato la barra Que carga Boludo Es ridículo Resete ahí Perfecto La va a gastar Un poquito Ahora Sacamos Los gatitos Todo eso Fue No carga Barra Un disc Todos esos gatitos Que pegaron No carga Barra Un disc Porque aunque no parezca Es un super eso Así que Todo lo que son super Y algunos movimientos especiales Sobre algunos No carga Mal ahí Mal ahí Ese silver core De rado ahí Va a aprovechar ahora Shovel Va a causar todo el daño Que puede Exactamente Muy bien Salta para atrás Y tira A George Las is de George Para tratar de cubrir El recovery Muy bien Tiene que tener cuidado Ahora No ¿Qué fue ese? Tranqui Tranqui Qué asco eso Me gustó muchísimo la idea Si Will estaba preparado Podría haber punillado Pero lamentablemente Es una situación tan deforme Es casi en las finales De un torneo Muy bien Entra el crouch Y me dio un kick Ay Dropea el cómodo Mami Es inbloqueable Por favor Will Está faltando mucho Will Es inbloqueable Eso Y ahora Si viene una situación Jodida Si Va a neutral Todas las cabezas Seteamos las cabecitas Va a ser Va a llamar a la tercera O va a intentar Si acá pone las minas Si 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 Va a llamar otra cabeza Ahora No 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 Ni siquiera Para No No llega Encima lo para las minas Si está tan complicado Para van de esto Encima tiene dos así Que son tan buenas Para mantenerlo El culo de doble Jorge Real Es tan complicado Meterse Contra Chodo Betiszi Y tenemos Una gran Una loser final Brasil Versus Chile Uuuuuh Intermarsenal Internacionales No no FT5 Loser final FT5 Joel O sea No están en el user final Semis Semis FT3 Y ahora Ahora es a 5 Hay que bancarse Hay que bancarse La toma No no Para mi que piensan Que tienen que jugar FT5 ahora Pero Recién ya terminó Porque volvió a entrar Will Si 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 Así que saben Que tienen que jugar FT5 ahora Supongo Porque esto Esto es loser final Claro Ahora viene Coco Contra Joel Loser final Si 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 El mix up Bolero Si conviene El mix up En la FT5 Suben En la vida real Bueno Voy a cambiar los nombres Tenemos Bastante Cooler todavía Para ver Igual Algo Que vamos a tener en cuenta Este más allá Tenemos un jugador Como Coco Que una vez que se mete Es imparable Y va a resetearte Todo el tiempo Y otro Tenemos a Shovel Que va a querer Mantener neutral Va a querer Mantenerlo para atrás Y tiene un equipo Que se lo re permite Se lo permite Solar muy muy bien Así que vamos a ver Cómo se desarrolla Esta partida Shovel tiró un wait Shovel tiró un wait Se fue Se fue mixeado Shovel O está cansado Y no quiere jugar FT5 Una de esas dos Me quedo DQ gente Encima Encima Hazlo para tener en cuenta Que Coco Viene de jugar Un FT5 Fue de que estés Re cansado Vayan a mear Si quieren ir a mear Vayan a mear Si querés ir al baño Si querés ir al baño Si querés ser dente agua Aprovechá ahora Que después no vas a poder a mí Si amigo Dijo que esperen Yo Si si Tranqui Tranqui Esperamos Vivo al mínimo Isn't so great Va a estar jodido Llevar la cuenta De las losers Y las gran faenas Boludo Eh Va a estar complicada ¿Qué pasó con Shovel? No sé Dijo que esperemos Supongo que fue a mear Calculo So We're gonna have a talk With Twitch chat Se está divirtiendo Twitch chat Si ¿Qué? Twitch chat Se están divirtiendo Gente Se están divirtiendo Todos sabemos No me pueden decir que no No me pueden decir que no Hay brazucas también Hay brazucas también Los brasileños van a querer Que gane obviamente Will Eh Shovel Shovel No Will Wilson Pero Obviamente No sé si hay algún chileno En el chat Que gane Coco Si Está infer ahora En el chat Ah Listo Listo Genial Pero Hay todo Hay llantes Los argentinos ¿Quién quiere que gane acá? Shovel o Coco Yo quiero escuchar eso ¿A qué país quieren más? Yo quiero que gane Coco Yo quiero que gane Coco Me está dando taquicardia dice Coco Bam Bam Retro saca 98 Bam Bam Argentinian superstar Vivo al mínimo Voy a taggar A Fuzzy Snacks Cada segundo que pueda Gracias mamá Por hacerme hincha De Dacator Gracias mamá Por hacerme hincha De Dacator Así veo Fuzzy Snacks En stream Constante Dacator me clavó Alto bait Porque subió un video A YouTube Jugando Skullgrass En Play 3 Con el parche viejo Que no tenía un DC Dije Uy, alguien movió el juego Para que no tenga un DC Lo creo Uy, estaría bueno Estaría bueno Estaría muy hype Skullgrass En un DC Ustedes son unos Ustedes son unos locos ¿Sabes lo que tenía La ISA en Skullgrass En un DC? Nooooo Más y la mejor del juego Sería Amigo Ustedes están los dos locos Así nomás se los digo Estaría peor No te podés equivocar Amigo Claro Los dos que van a jugar A Alexis ahora Digo Los dos que van a jugar Ahora Son los que eliminaron A Alexis Así que Alexis Quiere que gane BAM Si o si Claro, claro Empate Y gana doble BAM Así me gusta Voy a dar lo mejor De mi Me encanta Que le dijiste Quien quiere que gane A Fuzzy Snacks Y puso Si Como si Fuzzy Conociera Alguno A los dos Claro A poco o si A poco o si Como Como no va a conocer A la superestrella argentina Pero a vos Claro Pero a vos BAM Te conoce mi mamá Boludo Guacho Ese tecito Antes de ir Al Galaxia del Oeste Estuvo bonito ¿Alguien se puede Igual contratar con Shovel Para ver que pasa? Si, yo lo veo Para mi que se fue a mear Tipo No hay otra aplicación Ya un tiro de juego En el ptcico Y zonea Encima Así que Como que Va a durar más Todavía ¿Qué hora es? Son las once ¿No? Sí, once y media Casi cuatro horas De stream Las figuritas de BAM Yo tengo la de BAM Haciendo nivel 3 De Broly Esa es la más rara De todas Haciendo wake up con manga Haciendo wake up con manga Está Kenin Black Kenin Black The other day Kenin Black Roasted me on stream He said My culpa Is crusty So I told him Who you like Kenin Black Versus vivo Al mínimo I hope He's ready No puede No puede declinar No puede declinar Tipo Si declina Está cagado Pero acá tenemos La próxima match Coco contra Shovel FT5 Vamos a ver Como se desarrolla Exactamente Tenemos FT5 Muy heavy esto Muy heavy Ahora Un día Es un personaje Que si no tenés vista La sigue de Robo Se va a poder meter Tan fácil A la presión De De Pico ¿Ves? Ahí justamente Está eligiendo Los puntos perfectos Para llegar para adelante Cuando no hay asís Indirectamente se mete Ya está muy saca Pero No logras convertir A combo Y volvemos al zoneo A menos que La Pico Varíe mucho En como tira Como ahí Que tiró primero A George Y después Pegó un bang Puede tranquilamente Dallar y saltar Y acercarse fácilmente Buen air throw Pero no Está tirando Siempre en orden Distinto A las opciones Que se utiliza Buen air throw Buen air throw Ese Y ahora entró Con muy muy buen daño ¿Qué va a pasar ahí? No Si Lo llega a punillar Buena Buena Muy buen reconocimiento Ahí llama al magnet Para quedar safe Shovel Otro air throw Otro air throw Muy pero muy bueno Perfecto De cacha Muy bien Otro air throw Ese fue muy sneaky Igual tiene mucha Mucha vida roja Shovel Debería sacarla Ya a Robo Tiene muchísima vida roja Encima Podría haber mantenido Un DC bajo Y cambiar con el combo Pero no importa Va a taggear al final Y la va a taggear al final Si 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 Así me gusta Y ese es el de George Si 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 Lo mete al Lenny A George Sr Lo salvo ahí Robo El hyper armor Igual le queda Le queda tan poca vida Si 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 Mirá lo Shovel Está jugando muy pero muy bien Shovel Y ahora A Double se le va a complicar Tanto Pero encuentra la forma Y ese air throw Fuerzo Los centros de Coco Me encanta el snap Si Si se deshace Si se deshace Esta si Va a ser mucho más fácil Para Shovel Meterse Pero aún así Consigue el golpe Coco Tiene mucha vida Igual Shovel Así que va a tener que resetear Muchas veces O capaz va a volver a neutral Si Bueno Quería volver a neutral Eso queda super plus Así que es buena opción Resetear El blockstream Muy bien Perfecto Teo Night Beam Lo tenemos a George abajo Uh Entran los gatitos Entran los gatitos Puede ser el de entry Que necesita Pero no Lo taggea a Shovel No pegan cuando A Double le está pegando Por suerte Si si Lo taggea a Shovel Lo va a matar con una level 1 No hace falta que gaste más barra Va a sacarla supongo Y esto ya está Medio Medio que termina Ah no la deja Va a poner una mina supongo Para controlar el sillo ¿No? Uh Hubiera sido muy peligroso Hubiera sido muy peligroso Hubiera sido muy peligroso Me habrá dejado a Robo No importa Ya lo habrá conseguido el golpe Si no dropea Este combo va a matar Encima queda tan pocos segundos En el reloj Ya está Eso es el del menos Literal puede dropear el combo Y correr para atrás Y no va a ganar No va a ganar el combo La primera Tranqui Toco tiene todo el tiempo El mundo para adaptarse Si 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 Tenemos muchos matches Por delante Todavía nos quedan Muchos Skullers Para ver Y un saludo Grande la stage De la iglesia Que tiene la mejor canción Del juego Si Totalmente de acuerdo Tenemos muchísimos matches Por delante Así que tiempo para adaptarse Hay un montón Tiempo para cambiar equipo De todo Está tomando nota Lo bueno Que esto es el PT5 Que va a mitad Tranqui Ahí En gran pana Estás viendo Tomando información Viste Tendría que haber jugado 20 matches Para llegar Vamos a ganar Si no ganas No venís más a los weekly Así no va a tener Igual Igual no tenés muchas Viste De las que pueda venir Por ahora Claro Que viene el My mom beats me My dad beats me Con toda la info Que vas a ganar De ver a estos dos jugando Que ya les juego un montón A los dos También Muy bien No respect a los Item drop Mixups Muy bien Tremendo 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 Same side Ese no lo bloqueó Nadie Y lo mata Y lo mata Es increíble El daño Que agrega El Spiral Fenrir Chao Y mató Uno de los problemas Ahora si viene El otro igual Igual La muerte de Peacock Es tan clave Porque es claramente El mejor personaje de Joven Pero siempre va a tener A Robo al final Creo que quiso hacer Un DP Y no salió Habrá tirado un normal Ahí un poco Quiso hacer RPG Esa es la parte Donde Filia Se especializa tanto Las mixups de Filia Son tan Que asco Que asco Con el Grouchy Muy buen Muy buen mixup Están triggadeando Mucho EPS Se lo noto Bastante La peces Uuuh Rules of Nature ¡Muy bien! ¡Uuuuh! ¡Qué asco eso! ¡Ah! Esto es muy importante Esto es muy muy importante Esto puede ser muy importante ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué presión! ¡No! 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 ¡Eso es True String! ¡Eso es True String! ¡Listo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Este es el toque es muy difícil ¡Muy bien! ¡A menos que! ¡Elige al Samsung! ¡Ojo que una secuencia! ¡A mí es Satia Roser! ¡Yo la te voy a mostrar! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver que! Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! Era una secuencia y podría venir el combo acá ahí ¡1 a 1! ¡Peleadísimo! ¡Bastante peleado! ¡Y el cambio de team! ¡El cambio de team! ¡No sirvió! ¡Vinimo 8 matchas! Me encanta que la valentine de Coco tampoco está tan super afilada Pero la juega muy bien igual Algo que no pude mencionar Es que Estaba encontrando el agujero en la presión de Peacock Y tiraba la Fireball en el medio Y la Fireball como esquivaba la Fireball de Peacock Y pegaba, se repitió varias veces en ese momento Así que se está especificando Muy muy bien Bueno, tercer match Tercer match de este largo set Muy bien, entra con el heavy Se está metiendo tan bien Decidió encima, uno podría haber Castigado más la Sis, pero se dio cuenta Ah, me va a tener pegar Y fue de una a porfito ¿Sabes que le puedes jugar bien a Val En este match es el ángulo de los saltos Y como hace los dashes Puede atravesar muy bien los proyectiles De Pico Fenrir mata El último golpe mata Muy bien Es tan complicada Para Joel, un personaje menos Sigue teniendo Teorite igual Se la jugó demasiado Pero Casi safe Podría haber hecho un PGC ahí Muy bien Va por luego porque no le respeta nada a Joel Sí, sí, me encanta Me encanta Cuando volvemos al sal Lo mantiene separado Amo a RoboFortus japonesa Es muy divertida Muy bien Muy bien Lo deja caer al piso Muy bien, le hago también Excelente Nos convierte Y ves Coco siempre está listo Y jugador de Skuller Muy bien esto Re contra mata Y ahora Puigcer doble acá en defensas Tan feo Podría haber sido peligroso Eso era peligrosísimo Muy bien Gatitos Pero lamentablemente No pudo convertir Eso le puede costar la partida Lo más probable Perfecto Entra Horacio ahí Uy Muy bien bloqueado El EP Muy bien bloqueado El Samsung A ver el mixa El mixa El no mixa Fue y metió un jab No Pero bueno Muy bien castigado Sí Esto es todo Esto es todo Si tiras el Uh muy buen throw Si tiras el DP Estás recontra comiteando Con el ISA Muy bien Vamos a ver cuál es el mixa Para ahora Yo diría Uno más No 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 Vamos a ver ¿En otro throw? Está remezclando Las opciones ofensivas ¿Esto va a matar? Si nada cualquiera Monster O no No Por favor Coco Uy fue por otro throw No ¿Qué? Está malo Coco Está demente ¿Qué le pinta? El Coco La va a cerrar Un reset Y la sierra Por favor Un low Un low Un low Un low Uuuu No llega hasta arriba no llega si boludo cuando paren tantas barras es tan complicado igual quieres ir a saltearlo básicamente muy bien 2-1 esta super peleado esto, vamos a terminar mañana los players nos deben estar cagando a putead Como no, la puta madre, estoy jugando en FT5 y está peleado. Y Vecino me debe estar cagando, puteada. Bueno. Yo creo que Coco ya estableció muy bien que se puede mover a través de los proyectiles de Peacock. Porque Peacock en los últimos dos matchs no hizo casi nada. Que tiene dos buenos matchups y un matchup potable, ¿entendés? Como que el team de Coco está mucho más preparado para lidiar con Peacock que los del resto. Para mí que tiene que tirar menos bang y tratar de jugar más con George Aereo y George en el piso. Tengo el JP ahí igual, mira ahí ya que le queda... Sí, está muerta. Sí. Ay, por nada. Igual Chip. ¡Ah! ¡Mira el Rotten! Sí, obvio, todos sabíamos que estaba muerta. Uy, el Scramble. El Scramble ahí, perfecto. Y cae con el H. Muy buen JP. Y esa Mixup está difícil de bloquear. ¡Uy! ¡Muy muerto! Creo que esa Mixup está contra doble. Tremendo. Sí, sí, sí. No, el draw. No, por favor, amigo. Y ya estaba saltando con un draw. ¡Coco! Muy bien, tranqui. Estamos con segment. Tagueamos, perfecto. Llega por unillar. No, pero tenemos el air throw. Sí. Muy bien. ¿Eso será el throw por parte de Coco? Así me encanta. Esto va a estar complicado para doble. ¡Qué asco! La clásica del Iza, el Last Thunder Frostop. Sí. Pasó a Mercy y le dijo de generada por hacer eso. ¡Un air grab en el aire! Muy bien. Vamos por otro... ¡Uy, sí! El up back. Ahora sigue el pega en el aire. Se levantó metiendo botones. El IPS, Coco, por favor, amigo. Muy bien. Conecta muy bien eso, Coco. Puede matar con este combo. Sí. ¡Rra! Y Spiral, como siempre, sacando mucho más daño que debería. Y antes saca... ¡Flak! Estiraron tomando nota, preparándose para el vórter. ¡Uy! La área bloquea dos veces. No llega a tiempo para vetear el Morse. ¡Uy! ¡Qué buen uso del low! Porque ahí esperarías que haga doble overhead, pero no agarrías el low. Muy bien. Muy bien. ¡Buen tel! ¡Buen tel! Ya venía haciendo mucho throw. ¡Uy! ¡El tromonazo! Igual va a estar tan complicado para... Yo comenzaría a gastar barras aquí por allá. Hay que ver, porque si pega un hit, está muerto. Si pega un hit, está muerto. Un Lenny también funcionaría acá. ¡Uy! Un escenario me dijo para bajemos un cambio, ¿no? Porque tiene tanto meter ahora. Sí, sí, sí. Es que Lenny dice, ok, es mi momento. Agarro el momentum. Vamos a chilear un ratito. ¡Ah, qué buen teca... ¡No! ¡No! Se le terminó la barra. ¡Se quedó sin barra! ¡Se quedó sin barra! Muy buen. Muy buen. Esto puede ser el final, ¿eh? Tiene muchísimos recursos. ¿El item? ¿Qué será? Esto mata. ¡Ay, no! ¡Lo dropeó! ¡Ay! Esa oportunidad desperdiciada. Sí, con toda la barra que tenía, ese combo mataba sin duda. Debe estar cansado Joel. Viene desde antes de antes. Se nota. Se nota que está un poco desgastado. ¡Mucho! Se nota que está un poco desgastado y esto es FT5. Sí, sí. No puedo parar de decirlo. FT5, gente. Dígame cuándo jugar un torneo FT5. Está bien, está bien. Una vez online jugó uno de JoJo. La gran final. Si no te juegan Hall Horse, está todo bien. Fue, no. El mejor hundió que se iba a jugar. Ah, bueno. Listo. Bueno, cambio de color. Cambio de colorcito de parte de Shovel. Estamos bien. Vamos a la Dark Side. La Dark Side. Esto es Sonic Fox Shovel ahora. Sí, sí. Muy bien. Está con los colores. Viste, está tirando en otro momento el Airshow. Se cambia el ángulo, pero aquí hay una vieja confiable Filia con la CDP. Y volvimos. Volvimos a neutral. No tiene barra para hundiar sin poder meterse de una. Muy bien el item drop. Tremendo luso de item drop ahí. Muy buen tar igual. Excelente tar. Muy buen punish al crouching HK de Lisa. Y bueno, está en la esquina ahora. Está en la esquina. Y el de Penta no lo va a convertir. No, no lo va a convertir nuevamente. Buen trobo, buen trobo. Excelente throw. Perfecto. A ver el mix up. Sí, no, no. Nadie, nadie puede. Está muerta, Elisa. Sí, absolutamente. Va a llegar a tener la cuarta barra encima acá. No que la necesite porque no sé si uno, uno. No, una sola mata. Tremendo el daño de Peacock. Sí. Muy bien, Kali Barril. Y un Zoner no tendría reversal, no tendría buen. Pero Maisie. Enda su ya, boludo. Uuuuh, entra perfecto. Y ahora que entra Spiria da tanto miedo. Uuuuh, que pienso. Va a poder extender con robo si quiere. O con doble también. Winning out, end bank out. No, lo busco. Lo busco, eh. Por favor, Joel. Entiendo que está cansado, amigo. Pero no puede ser más estos drops. Me entra muy bien, Coco. Va con el cross-up, perfecto. Esa es la Spiria, es ella. Buen assist. Podría haber sido peligroso llamar a Bomber ahí, pero no pasó nada, por suerte. Unenteo Knight manteniéndolo a distancia, Coco. Esta vez. Perfecto, perfecto. No, no, se pasó en nada. Se la jugó. Se va a tirar Scalpers, pero es un Free Punish. Sí. Uuuuh, que cagada. Que cagada que no pudo cancelar en otra cosa ahí. Aún así, está bastante tranquilo Joel ahora. Puede jugar neutral, no se tiene que meter. Se seguía metiendo en segundo ahí. Y ahora vuelve. Ahora vuelve para atrás. ¿Te doy cuenta? Ah, listo, no consigue el golpe. Vuelve para atrás. Y ahora, para solo Filia, está complicadísimo esto. Y acá está Roboforchon haciendo las suyas. Muy bueno, 3-2. Súper peleado. Vamos, me parece que esto va a ir 4-4. Me encanta que ahora está cambiando. El patrón que está usando ahora para soñar prioriza mucho el airshow para que no se le vaya por arriba a Valentine. Sí, sí, sí. Está cambiando. Y vamos a ver cuál es la adaptación de Coco ahora. Yo creo que Coco va a seguir con Val. Un match más, por lo menos. Sí, sí, odio. Pero Val se puede mover de tantas formas. Y puede cambiar el airmomentum que tiene demasiado. Así que, si se adapta a Jovel, nomás tiene que adaptarse a Coco y cambiar cómo se mueve también. Es lo que hace esta matcha tan dinámica. Bam, una pregunta. Si Val conterea a George, ¿la conterea a Peacock o conterea a la bomba? No, no, conterea el proyectil. Ah, listo, listo. Ok. Y te intento en guiar y lamentablemente eso le puede costar la partida. Le perdió todo el meter. Ahora, una cosa que es muy importante del rayo de Robofortune es que le dan mucho mister a los dos players. Así que, por ejemplo, ahí lo había recuperado de vuelta. Me encanta el respeto por parte de los jugadores. Vuelven a neutral ahora. Y la saca otra vez. Está variando los patrones Jovel. La están mantendiendo afuera. Esto va a matar porque Pico saca mucho y tiene mucho recurso también. Capaz que mata sin meter. Sí, sí. Y se queda con dos barras, potencialmente tres que las va a cargar en un toque. Uh, Hidden Sword. Podría haber confirmado el combo ahí y no estaba preparado igual. Me parece que fue bien un accidente también ese IP porque dealló para adelante primero. Muy bien, deja. Ahí, Veri. Igual sí. ¡Ay, Dios, qué excelente! El placement de los proyectos de Coco. Muy bien. Bueno, este es el personaje que diría bastante bien con el Sonic con la... Muy, 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 muy... Esto es todo. Esto es todo. Esto es la misma, le va a hacer la misma antes. Se va a escapar igual que antes. ¿Para? ¿Eh? ¿Eh? ¿De Spaghetti? Sí, podría haber castiado de otra manera. No, eso no tiene ningún... Muy bien, Magnet. Knockdown. Muy bien, no sé qué hizo Coco en Wake Up, ¿eh? Chao, Liza. Y parece que nos vamos a ir a 3-3, es verdad, muchachos. Es increíble cómo se adaptó Coco a la situación. Y viene a jugar tantas partidas y ahora está Jorjito ahí, robando neutral. Eso queda re plus, boludo. Había bufado mucho normal, pero está... Mira, es muy difícil castigar ahí. Mira tantas cosas en la cabeza. ¡Tres a tres! ¡Peleadísimo! ¡Sigue, sí! A Toto lo voy a cancelar después. Me van a cancelar, boludo. Van a ir a Twitter y van a decir Este T.O. me hizo jugar un FT5 de Koolgaard. ¡Vale, un tweet ya vas a ver el tweet longer! ¡My experience! ¡Innetplay Warriors! Sí. Sí, sí. Tuve que jugarle un chileno con lag, FT5, todo. Me va a tirar toda, boludo. Muy bien. Tres a tres. Coco sigue con Val. Me parece una opción. Te imaginas tener que ver una gran final de... Fíjate... Fíjate la adaptation. Lo que tiene que hacer Coco es dejar de gastar tanto el meter y querer forzar en neutral. Fíjate la adaptation, boludo. Que... Jovel parecía que no tenía respuesta y de la nada gana dos match seguidos sin problema, boludo. Y igual el Jovel empezó arriba y Coco se adaptó, así que puede ser de cualquiera esto. Sí, sí. Recién empieza esto, aunque no parezca. Muy bien, el item drop. ¡Sí, el item drop fue excelente! El pescadito que llega a punillar a Val. Es como el meterse por un mix-up y meterse en la zona donde a Fidia le gusta estar aquí cerca. Volvió a neutral. Dijo, no tengo que ir a mezclar, está bien lo que estoy haciendo ahora. Estoy ganando en situaciones de neutrales, no en situaciones resets. Así que vamos a volver a lo que me sale bien. Y te das cuenta que Coco le está recostando meterse ahora está cambiando tanto los patrones. Muy bien. Bien, el HK. El HK... No, el drop, vale ahí. Y sí, va a pegar este Arbus. Y esto ya parece muy jodido. Ahora, te puede meter en este momento, Elisa, pero va a tener que tomar mucho daño con la armadura. Y muy bien. Jovel, encontrando el agujero, lo estaba haciendo mucho el HK de Fidia y logró encontrar el agujero. Mata. Esto mata. Sí, si. Si, 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 si. Un reset. Un reset, es verdad. ¿Qué pasó? Resultó el control. Resultó el control. Dropeó, dropeó la level 3. Había un épica donde ese super era más largo que el de Bardock. 4-3. Sí, 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 sí. Eran 20 segundos. O sea, tardé. 4-3 para Jovel. Y Coco, puede ser que vuelva al equipo anterior. Puede ser. ¿Vos qué harías en este momento? ¿Vos volverías o te quedarías con Val? Yo volvería y trataría de encontrar el approach con Filia. Yo me quedaría con Val. Vamos a ver qué ocurrió acá. Va, se quedó con Val. Muy bien, Coco. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Esto es potencial match point para Jovel, gente? Muy bien. Sí. Sanea. Qué buen sugi. Uno se olvida de que si quiere pico, puede llegar al lado tuyo enseguida. Muy bien. Y encima se rompe a Arno. Entra ya con el overhead, pero no confirma. No importa, Horacio está ahí con el mix up. Yo lo cancel, pero le castiga Horacio. Muy buenas. Sí, muy buenas blockstreams convertidas en mix up con el crouching medium que hay que llamar a Horacio. Puede punillar. Sí. ¡Uh! Va a venir. ¡No! 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 ¡Mala ahí! ¡Muy mal ahí! ¡Escurente! ¡Escurente, papá! ¡Uuuh! ¡Espera el crossa! ¡No lo va a dejarlo! ¡Muy buen doble salto! ¡El easter down! ¡Este doble salto fue excelente! ¡Uuuh! El throw, perfecto. ¡Uuuh! ¡Ya estamos en la zona de doble! ¡Ay! ¡No lo van a convertir! Y le pega las scalpels, perfecto. ¡Ya lo convierte y esto va a matar! ¡Uuuh! ¡No! Tendría que haber hecho light kick. Ese es el peor enemigo de los chilenos. ¡Noooo! ¡No! 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 Sí, sí, entró. Porque no lo snapeó. No lo snapeó, entonces entró... No tenía barra para el snap. Perfecto. ¿Cómo se salvó yo el de esa situación? Porque no le hizo el dead body snap. Es que no tenía barra. Sí, sí. ¡Uuuh! Entra, está George, abajo. ¡Uuuh! ¡George! ¡Ah! Mira que era una extensión viola de combo video. Muy bien. Pero no entiendo, no entiendo. Había que ir por lo seguro ahí. Magnet. No va a tener... Yo iba a decir el tech para adelante, pero no va a tener... ¡Ojito! ¡Noooo! ¡Guardale la barra! ¡Noooo! ¡Mata! ¡Mata! ¡Muévale! 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 No sé si habrá mis imputeado algo ahí, Coco. ¿O qué onda? Es que pasa que el hitstop... El hitstop de... De la super no le dejó hacer nada. No, no, no. Pero digo cuando tiró los... Los tres se me paga al aire. Ah, puede ser. Puede ser. Muy bien. Ahora, Coco, tiene que hacer algo ya. Porque si no está al horno. Queda... 30 segundos no va a ser el reloj. Vale, Coco. ¡Bien, eh! ¡Buen servicio! ¡Esto puede ser! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! No va a derropear. 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 Es super, super. Bypass. Perfecto. ¡Cómo me asustaste, hijo de puta! ¡Cómo me asustaste! Este nivel 1 es mi favorito del juego. Es tan high. Uy, bueno. Pero no va a derropear. Tiene barras para matar también. ¡No, no, no! Están los dos jugadores nerviosos. ¡Y se mete! ¡Se mete Coco! Tiene que resetear igual. No tiene el reino suficiente. ¡Uy! ¡Mala ahí! ¡Mala ahí! No va a ganar barras, pero... Siguiente cómo mata. Siguiente cómo mata. Y queda... Se le caen los limones del bolsillo, pero aún así consiguió la kill. Muy bien. Y 4-4. Último game. Quieren que veamos todo Skullbert. Qué peleado que está esto, dios mío. 4 horas de stream. Y probablemente no queden 45 minutos más, boludo. Dios mío. Muy buena, muy buena, muy buena. Me está gustando, me está encantando. Igual te digo que después de esta voy al baño un segundito. No pasa nada, no pasa nada. Total, se van a preparar todos los players, así que no creo que jueguen de una. Último game. El que pierde no se va a casa porque ya está en casa. Pero va a quedar bastante triste. Bueno. Coco obviamente no puede cambiar. Está comitiendo a Val que le está sirviendo un montón. Fue divino este equipo. Sí. Vamos a ver. Buen DP ahí para sacarse de encima a Peacock. Perfecto. Se sale ese mismo con la Hornet Bomber. No se te va a ir a Peacock. Otro buen DP. Perfecto. Dos hits que le convienen, pero no llegó a conviar el Standing Height. Otro DP lo agarra con la puntita. Ahora sí lo confirma bien. No, no pega el combo. No me hagas esto Coco, pero no importa. Va a poder matar a Jovel. Jovel está muy impaciente. Sí, sí, sí. Está muy nervioso. Bueno, se entiende. Es el último juego. Esto define. Hay un millón de pesos de premio. Qué marina. Qué asco ahí Horacio. Cómo pegó. Gracias al... Al bypass. Y se levanta así. Monster. Ay, no. Me llegó a conviar. No tenía el OTG. No convé al Standing Height. Me dio un kick. Bien. Es el hit que necesitaba. Estaba muerta Valiente. Esto le va a matar. Esto va a matar a Valiente. Puede... Absolutamente sin barra va a matar. Si lo mantiene fácil. Pero la otra igual, la otra igual. Me gusta, me gusta, me gusta. Capano estaba preparado para el combo de Monster. Pero listo. Dejólo un DC tranqui. Uh, entra. El Samsung. Tiene mucha barra Coco. Ay, quiso ir por el reset. Sí, estaba intentando... Samsung de nuevo. Y se murió. Es increíble cómo está tan disto para tirar reversal. Es cool little player, boludo. We don't block. We don't block for shit. Va a tener que resquear 3 veces acá. Convierte. No le va a convertir. Va por el... Uh, pará. Ojo. Uy, podría haber punillado. Podría haber punillado con Airtrop ahí. Te salvó bastante. La duda que tiene... Igual Robo Forrestron es como... Tiene mucho meter hace mucho daño. Así que tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener cuidado llamando a Sis también Coco. Encima... Cada vez que Coco está bloqueando un Theonite. Le está dando más chance de ganar por toda la barra que le da. Eh... Muy bien. El cross up ahí. Perfecto. Tiene toda la barra que le da. Uh, high damage combos. Ah, 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 ah. Intento optimizar el clasero, no lo culpo. Esto es el fin. Coco acaba de ganar. La lucha final. Vale, una super así me gusta. Mi nivel 3 favorito del juego. Muy bien. Coco. Y tenemos... La lucha final. Vivo al mínimo. Héroe argentino. El dios argentino de Skullers. Tante de Chile. Y uno de los jugadores más icónicos de Skullers en Sudamérica. Ambos adoran este juego. Lo juegan hace años. Es su juego de playas favorito. Y vamos a ver... Por qué salió Bumble y cuarto. ¿Sí? Eh... El juego viene de Loser. Para resetear a Wes. ¿Qué es? Ah, acá, acá, acá. Qué tipo inteligente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Amigo, de pesar que nos vamos a perder la cuenta. Sí, sí. Cinco minutos. Cinco minutos. Gente... No, no, no. Tomate lo que quieras. Descansen un poco. Mientras tanto... ¿Qué te parece el torneo? Me parece muy bueno. La verdad que estoy súper sorprendido con el nivel. ¿Sí? Ahora les voy a dejar cinco minutitos con los chicos. Yo me voy a echar un bebo. Me estoy recontraveando. Yo vi tanto interactivo con el chat. Gente del chat. ¿Cómo están tratando el torneo? Sé que todos acá quieren que gane BAM. Es como preguntarle en chat a Argentina a quién quiere que gane el Mundial. ¿Viste? Pero vamos a intentar hablar de otros tópicos. ¿Qué matches les gustaron mucho? ¿Cuáles fueron las sorpresas del torneo? Caguas fue una gran sorpresa. Eh... Cirano jugando muy, muy, muy bien. No sé si es una sorpresa. Porque estuvo brindeando una banda y se remece ya. Pero... La verdad sí, la peli está muy, muy buena. Creo que es la mejor película que podemos ver en Schoolers. Coco, espera que vuelvan BAM. Espera que vuelva Toto. La producción del torneo ha sido increíble. Me gusta que hayamos mantenido una audiencia bastante grande durante todo este tiempo. Y no puedo esperar... Es que creció. Creció durante la elaboración del torneo. Sí, sí, sí. Y no puedo esperar a ver esta Grand Finals. ¡Bam! Te estoy entrevistando acá. ¿Cómo te preparás para esta Grand Finals? Y juego con Coco todos los días. Bueno, bueno. Pero eso lo hace más difícil, amigo. Es que sí. ¿Sabés qué? Yo siempre lo boludeo porque el tarado... ¡No! Siempre hace cross-up. Siempre hace cross-up con Filia. Y es la más vieja del libro. Entonces hoy me hizo puros lows. Me hizo same side lows. Y me entraron todos. Todos me entraron. Yo... Cuando voy... Me acuerdo un día. Cuando fui con Bakke a un Weekly Dragon Ball. Y es como... El que menos ganas tenía de cruzarme. Era Bakke. Sí, sí, sí. Porque me lo cruzo y sabe cómo juego, amigo. Me puede ganar tranquilamente. Por eso cruzarse también a gente conocida en torneos. Como que ves aspectos de los jugadores que no ves de otro lado. Ves Reservados. Ves como Riggs que no ves nunca. Y eso nos dice que nos van a dar una gran final muy, muy buena. Sí, sí. Es que... La verdad esto puede ser de cualquiera. La verdad es que esto es de cualquiera. Vamos, quiero escuchar eso. Quiero escuchar. Voy a ganar. Me voy a llevar el trofeo a casa. Voy a ganar. Pero no es porque Coco no pueda. Es porque tengo muchas ganas de ganarle. Así me gusta. Pasa que con Coco siempre quisimos jugar en torneo. Nunca nos tocó en torneo. Siempre es tipo, ok, en Winner's Finals nos encontramos. En Winner's Finals nos encontramos. Y nunca me acompaña. Nunca llega conmigo. ¡No! Pero ahora llegó. Llegó. Entonces estoy muy contento. Y nos vamos a divertir. Son dos amigos, Juan. Así me gusta. Hay gente que le gustan las rivalidades en los juegos de pelea. Pero las amistades en los juegos de pelea. Como Sonic, Fox y Huichi. Pero, bueno. Nombres muy grandes, viste, para este torneo. Pero aún así es como ver a dos rivales que son amigos también. Y que la pasan bien juntos cuando juegan. Sí, Sonic y Sage. Sonic y Sage, Juan. Sonic y Sage también, sí, sí. Mejores amigos. Verlos jugar. ¿Gohu? Sí. ¿Quién es Goichi? ¿Qué hace? ¿Se vende carne? No, acá estamos viendo a vivo el clima. ¡Qué espanadero el salame ese! ¡Guacho! Voy a tuitear. Chicos, por favor, tuiten que estamos en... Tuiten que estamos en Grand Finals. FT5 Grand Finals. Si alguien en inglés... Que... 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 Final I'm very English for real, al minimo, estoy de acuerdo Oh Ya tenes 10 copypastas, amigo, creo que sos el Soy de Argentina con más copypasta Bastante, bastante Está marmo por ahí escondido Acá volví, gente Eh, Toto, ¿tuitirás la cuenta de AFK que estamos en gran juego? Eh... Dale, sí, ahora puedo, no puedo twitirlo Así nos preparamos Mientras, si quieren, los jugadores se pueden ir presentando Bam, te deseo la mayor de las suertes, Coco, a vos también Pero un poquito menos de suerte que Bam, así gana Bam No te voy a mentir, quiero que ganes No soy imparcial acá Coco is going to be halalized Está mi primito en el chat viendo hace 3 horas un juego que no entiende una mierda Es grande Amo cuando la familia está en el chat Yo le tuve que decir a mi hija que deje de buscar Y si me ponía Te amo hijo Me ponía el chat Ok, gente Nos vemos en un ratazo Bam se prepara para la pelea Estoy viendo los tweets Muchas gracias, gente Por twittear este momento El momento que estábamos todos esperando Uy, se viene el countdown Toto, ¿estás listo o voy yo por ahora? Estoy, estoy, estoy Estaba twitteando Estaba terminando de twittear eso Listo Y comienza la Grand Final Vivo al mínimo Coco el Losers Vamos a ver quién gana esta batalla ¿Para vos con quién va el Coco? ¿Ves con Bal o con Phil? Eh, la verdad que ni idea Para mí que va a ver con Bal Ok, ok, sí Viene de jugar bien con Bal Así que no me sorprendería Si la elijé Mirá Hay una cosa acá Para los que recién entran al stream Esta Grand Final SPT5 ¿Qué significa? Que Coco tiene que ganar Cinco matches Y después resetear Y ganar cinco matches más Entonces potencialmente Puede llegar a haber hasta 18 matches En esta Grand Final Conociendo a estos jugadores Y lo peleado que se da Cuando juegan No me sorprendería ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué prosaje estamos viendo en pantalla? Y mirá Coco juega con Pico Mirá ¿Qué? Sí, sí, sí No, no, obviamente creo Estoy seguro que puede jugar con la mayoría de acá Este es Coco Para mí que está viendo Está probando las aguas Viste Tiene mucho tiempo para adaptarse Cambia de personaje Así que estamos tranquis Por ahora le está resultando apenitas Porque acaba de morir Y no llega No llega Sí, sí Sí, sí No llega Pero bueno Ahora sí Magneto Magneto Otra vez La dictadura Sí Estamos jugando Marvel 2, gente Otra vez Estamos jugando Marvel 2 Ahora no lo va a hacer más No lo va a hacer más, eh Me encantó el bait No Estaba fallando grave Estaba fallando grave seguro Podría haber saltado de nuevo Entra a la level 3 Esto va a hacer mucho daño en el assist Y en Parasoul Casi que no llega por el peso de Filia Pero llegó igual Muy bien saltando Ya te aseguro la próxima va a tirar de él Uh, peligrosa esta situación, eh Mirá como se da vuelta la tortilla así de la nada El ángulo El punto ciego El punto ciego Este es de Parasoul Coco lo sabe Coco le queda un personaje para ganar el primer game Se da vuelta la tortilla Así de la nada La Eliza de Coco es un personaje muy fuerte Y ahora si no se grabe Coco Ok, ok Va a tener que parar Uy, sí Muy buen vex Sí, sí, sí Se le metió en la cabeza Uy Me deja respirar Ahí está No sé si podía El nivel 1 del Giza mataba ahí Capaz que no Porque es doble contra el río Muy bien 1-0 Hay altos colores Sí, estamos en el color de Ana Ah, es Ana, claro Capaz Ana Sí, sí, me dijo Amante Yo tampoco sabía 1-0 Faltan 4 moches más para el reset Ponele Pueden que falte más Faltan 4 victorias para Para el reset, claro Faltan 4 victorias de parte de Coco para el reset Estoy tan contento de poder ver tan buen nivel en Grand Finals Es siempre algo excelente Sí, sí Postra que nada que envidiarle a jugadores de afuera Más en este juego Que tipo Tenés que Tenés que saber jugar este juego No cualquiera puede jugar a Skullers Y llega un momento en donde Claro, la parte de las mixups Solo una parte Pero jugar neutral en este juego es tan difícil Porque te equivocás Y capaz te perdiste Por equivocarte una vez en neutral Sí, sí Pero bueno, ahí de nuevo Coco con ese color de Cuphead Con esa pico Cuphead Muy bien El toco para los blancos Cuphead Y a ver cuál es la extensión acá Uy, muy bien ¡Muy buen flow! Ese mixup y tirar el shot ahí Es una opción súper buena Porque los dejás en el aire Y cuando les pega el shot queda súper positivo Muy bien Level 1 PBGC No llega a punillar Pero se la juega Por el grill Y llega a cubrir Lenny Muy bien Me recoca la extorsión de Lenny en este color A ver, vamos a ver Ojito ¿Cuál es el mix? Es un muy buen asist Segment Rush para Filia Es tan difícil de bloquear la Filia Otro crosso Muy bien Muy bien Toto Muy bien Bam ¡Sí! ¡Ah! Sacrificó el daño por el tag Pero es una opción para jugar más safe Y encima ¡Uh! El bait El castigo Me gusta mucho la pasta de Parasol contra Para... Sí, sí Le acaba de matar a... A Filia ¡No! ¡No! ¡No digo nada! ¡Quimaste vos esta vez! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Sí, sí! Es el que comenté estos tours ¡Por favor snapeá! ¡Uy! Calculo que... A esta altura ya... Taguear medio que... Sí, ahora ya no lo haría ¡Electro! ¡Magneto! ¡Fucking Magneto! ¡Uy no! Quiso ir por el optimal y no llegó ¿Le va a chipear? No, no llegó Muy bien PGC Pero no, se recupera súper rápido esa super Barasol ¿Se lo quiere sacar de encima? Pero acá tira el 2... El Couching MK En el AISA Muy buen Racer en el Instalover Es tan difícil Tan complicado de bloquear a AISA Cuando se invierte No hay ningún personaje No hay ningún personaje aquí No te hagas sufrir Pero... Las opciones de AISA Que... Que son... Muy difíciles de bloquear Hacen mucho daño también Me dice... Uno de los pibes que trabaja en Sinisters Me dice... Brother... Me compré el Skullgar No entiendo ni pinga Un saludo para Ventu Que debe estar mirando... Debe estar mirando el stream Un saludo... Muy bien comprando el juego Y acá es donde empecé sorprendiendo Viendo los mejores jugando ¿A quién puedo ver para aprender? No toqué un fighting game en mi vida Después te tiro unos tips Después te... Te guío un poquito Igual... Suscribirse al canal de Kill Sage Tiene muchas muchas vistas Y te va a explicar bien Cómo jugar el juego Pero bueno... Eh... Tengo que actualizar Si... Va ganando... 1 a 1 1 a 1 vamos 1 a 1, sí Muy bien... El Shadow ahí... El... El botón ese de Fuku Adiós Si, si... Que suerte que es mi de eso Si no sería cualquier cosa Muy bien... El bypass ahí... Challengeando en el aire Pero... Se quedó sin Mikkel ahora... Y así que no va a poder forzar... El neutral... Muy bien... Tranqui... Jugando neutral... Se respetan los dos... Taggea Coco... Pero no puede confirmar... Lo va a buscar en el aire... Y salta esta vez... Bam... Con el ir2air se lo gana... Muy bien... El overhead... El chiqui... El chiqui reset... Si... Ese reset... Muy lento... Que no te lo esperas... Me encanta... La assist... Para un poquito más... Aquí por las dudas... Muy bien... Ahí nos llega a estar la de version... Pero no pasa nada... Uhhh... Muy buena... Muy buena... Sabía que ir por el segundo... Si caía al piso con un botón... Iba a entrar el command grab... Otro command grab... Ay no... Dropeó el combo ahí... Muy buen PBGC... Ojo el tir... Uhhh... Mirá si el tir le pegaba ahí... Hoy ha sido bastante divertido... 69 segundos... Pero no importa... Ahora estamos de vuelta... En neutral... Va a poder extender ahora... Y está por encima... Esta filia... No te lo espero el combo... Bien ahí... Quiere ganar Bam... Quiere ganar Bam... Se siente... Se siente en el aire... Muy bien... Buena presión... Uy buen ERTE... Buen tech... Buen tech... Y encima... Andás a ver quién te quedó ahí... Porque para mí que los dos saltaron con Airtrop... Eh... Creo que Coco está... Haciendo... JHK Airtrop... Por si le agarran la estrada de JHK... Muy bien... Confirma el combo ahora... Me lo clavó a mí en un momento... Cuando jugamos... Perfecto... Entra el low... Y ya está... Fue counter... Ah... Eso... No lo dropeamos ahora... We got 2... 2 a 1... 3 victorias para Bam... Les recordamos a los que... Esto es en el T5... Ft5 gente... Ft5... O sea... Si Bam gana 5 peleas... Ya está... Pero si Coco gana 5... Tiene que resetear... La verdad que tiene que jugar 5 más de nuevo... Así que... Por... Quiero acostarme a dormir temprano hoy... ¿Sabés qué? Me dormí en la cesta antes de empezar el torneo... Y yo... Yo también boludo... Yo también... Cuando... Yo me duermo cesta siempre tengo miedo... Porque... Me paso viste... Pero... No... No me quiero pasar... No me quiero pasar para nada... Bueno... Ahora vamos a ver... Con suerte... Color de Strider... Si, si... Con este color... Hace 10% más de daño... Bueno... Muy bien... Llegando tarde a la pelea... Fukua... Como no... Perfecto... Entra con el medium... El tier que lo salva a Bam... Muy buena asistencia... Si... Perfecto... El throw de parte de Coco... Si... Siempre que haces... Siempre que haces un throw con... Con Val... Sabés que el reset se va a venir muy pronto... Para no subir mucho algún dice... Claro... Muy bien... Ojota... Se están respetando una bocha... Los dos... Muy buen pvc... Muy buen pvc... Muy buen pvc... Si... Muy buen pvc... Va a combiar ahora con el... Samson encima... Si... Mucha... No sé si mata... No tiene barra... No... Intentó vistear... Para mí que... Eso... Fue una super y no... No llegó a salir... Muy bien... Igual tiene que... Para sol tiene nivel 3... Ni siquiera tiró nivel 3... DP nivel 3... Perfecto... El cambio de lado... Si... Electro... Perfecto... Le pega a los dos... Así de la boya... Infinito... No... 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 No pasa nada... No pasa nada... No hay vida roja en... No hay vida roja en... No hay vida roja en el Iza... Para sol... Va a estar tirando... JLP... Le castigo el backdash... Perfecto... El Iza está muerta... Acá no pasa nada... Lo único... Contrario es que... Es infinito... Si no lo mató... Le dio mucha barra a Filia... Si... Pero... Creo que va a ser relevante ahora... Está haciendo el combo... Los optimals... El reset... Muy bien... ¿De qué lado? Si... 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 Perfecto... Entra Low... Y ya... Esta Valentine está muerta... 3 a 1... 3 a 1... Tiene hambre... Tiene hambre... Tiene hambre... Tiene hambre... La Argentina... Quiero ver a la banda de Bam... Que es la mas... La sed... Quiero ver... Como hinchan por este amigo... La sed de ganar... Tiene la sed de ganar... Y saben que boludo... Esto no iba a tener premio... Pero... Me hypeo tanto de torneo... Que... Al que gana este match... Le voy a regalar algo... Así me gusta... Me encanta... Me encanta los vamos en el chat... Sigan copybasteando... Una vez que lo pone alguien... Vamos... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Pbgc... Pbc... 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 Es una muy buena opción... Pero estaba muy listo para abunillarla... Vamos... Ya como holde al Shadow... Si... Confirma el... Comantro gracias al Shadow... Ahí... Uy... Peligroso... Si... No llega... Pero aún así... Está bien lo que hizo... Si... Lo taggea... Es muy complicado saber... Cuando estás en la esquina... En este stage... Si... En este precisamente si... Pero... Es... Uno piensa que está cerca... Y no está cerca... Muy buen... Muy buen crossover... Pero... No llega a confirmar... Muy buen... Confirma ahí... A ver el incoming... Muy bien... Perfecto... Y muy peligroso esto... Ahora si... No... El peso... Si... El cambio de la hitbox... De Paras Oblifilia... Le hizo dropear el combo ahí... Muy bien... Un poquito más paciente... Coco... Se aproxima con el crouching... Heavy... Me encantó... El... Puso cancel... Muy bien... Sabe que si la resetea en el aire... Puede a llegar en el piso tranqui... Ni se tiene que preocupar por el... Samson... Vamos... Esto ya... Kill... Sin barra... Estamos tranquis... Izquierda o derecha... Trow... Sabía... Sabía que iba a ser el trow... No... Se confundió de input ahí... Estoy segurísimo que fue un input error... Es tan arriesgado que era un trow... Además te pone los tears y... ¿Qué hace boludo? Claro... Por eso... Uh... Nivel 3... Me encanta... Ah... 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 Un reset... Uh... El parry... Muy preparado... Ojo con el tear... Uh... Muy bien... Lo esperó... Lo esperó... Lo esperó... Y... No pasa nada acá gente... Esto puede ganar cualquiera... Si... Coco sigue vivo... Necesita dos hits... Pero... Bam... Acaba de hitearlo... Y ya... 4 a 1... Chicos... Quiero ver en el chat... Uno... Uno... Más... Si... Esa sin costa... 4 a 1... 4 a 1... Posible match point... Posible match point... Yo no sé qué va a hacer Coco... No sé si va a seguir con el mismo equipo... No sé si va a cambiar... Vamos a ver... Pero lo que sí sé es que... El torneo estuvo muy bueno... Así que no importa quién gane... Yo me voy contentísimo... Muy bien... Potencial... Último match... Chile contra Argentina... Fácil... Los dos mejores jugadores de cada región... Sí... Sí... Absolutamente... Fácil... Así que bueno gente... Si les interesa... Y esto... Lo digo ahora... Pueden seguir el AFK... En Twitter... Y enterarse de los torneos online que hacemos... ¡Oh! Me encantó... ¡Coco fue a dúo! Muy bien... Sí... Fue a dúo... Y esta decisión... Es puramente para capitalizar cada hit que pegue sobre Bam... Sí... Estoy comentando... Y encima va a recibir menos daño también... Sí... Que a Fukua... Jugarle a un dúo... No es lo mismo que jugar un... ¿Sabes lo único? ¿Sabes lo único que no va a tener Val en esta situación? Es el de P de Filia... Entonces va a tener que jugar con el Segment Rush... Que es una muy buena asistencia... Pero le va a drenar la barra... ¿Entendés? Entonces... Quizá no va a poder usar tanto las... 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 Las Calpels... Dios... Cada vez que veo a... A Bam... Levantarse con Comangra... Se juega en tres zonas... Pero que lo siga haciendo... Por favor... Muy bien... Y llega a bloquear... Exactamente... Es una muy buena opción de Mixup... Hacer el cambio de lado y tirar el... El... El shot... Sí... Ay no... El drop... No llegó con el... Con la piña... No... Era level 1... Igual para mi... Pensó que había confirmado... Porque... Seguramente... Ahora tiene que aprovechar... Coco... Se mete... Perfecto... Le va a punillar el tag... Y esta situación es súper complicada... Para Bam eh... Está regenerando vida a Fukua... A poquito igual... Sí... Perfecto... Pero es el Reset... Overhead de Segment... Sí... El Overhead de Segment... Exposta a uno de los Overheads... No es tan rápido... Pero te pega siempre boludo... Pasa que... Lo hace en una situación... Donde vos... No estás acostumbrado... Uy... Electro... Pará... Ojo... Uno más no... Todavía no... Ah... 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 Chao... Igual... Coco dando señales de vida... Tantos juegos... Coco... Coco dando señales de vida... Y esto no hubiera pasado... Si no hubiera cambiado a Duo boludo... Sí... No hubiera... El... La... Digamos... Si Bam se quiere adaptar... Y cambiar también... Sí... Porque está... Está muy cómodo con esto... No creo que también... Pero si quiere... Hacer una adaptación Bam... No va a tener respuesta... Coco... Tiene que saber igual... Tiene que saber Bam... Que... Coco ahora básicamente... No tiene opciones en waycap... No tiene opciones en waycap... Boludo... Si no tiene... Mucha barra... No tiene opciones en waycap... Claro... Entonces... Tiene que jugar con... Muy agresivo para mí... Se le tiene que mandar... De cabeza... Sabiendo que el assist también es muy lento... Que le drena barra... Encima está en una posición... En la que puede... Porque tiene tantos games arriba... Se las puede jugar... Fue... Tomar acciones... Como levantarse con... Que la haría con 4 games abajo también... Porque es Bam... Pero no importa... Acá está la partida... Claro... Muy bien... Mirá toda esa barra que le drena... El... El segment rush a... A Coco... Muy bien... Ahora va a confirmar... El tema es ese... Si Bam... Tiene muy buen momentum... Y justo lo digo... Cuando Coco le mete un throw... Y lo pone en la esquina... Uh... Alto starter encima de ese... Si, si... Muy bien va... Con el early... ¿Cuál se lo evita acá? Muy buen error... Perfecto... Vamos a ver un reset muy temprano ahora... Si... Muy bien... El... No... No... No está comiendo los Bakes... Muy bien... Taguea... La va a punillar... Exactamente... Side switch... Volvemos del otro lado... Muy bien... Uy... Y fíjate que Bam... Ahora está respetando un montón... No tiró ningún reversal... No fue por pillar... Ni nada... Muy bien... Está tranqui... Esperando... Está mordiendo... Me encantó... El... El artro de Bam igual ahí... Uy... Muy buen pvc... Lo que está jugando... Coco... Un saludo... Tremendo... Muy bien... Se respetan un poco... Tiene mucha barra... Pero... Segment... Con el Hyper Armor... Claro... Cuesta Mitter... Tiene muchos hits... Pero el Armor siempre está... Uy... No... Vuelve a acusar... Y no va a por... Pero bueno... Los beneficios de tener... A Segment Rush como assist... Son eso... Que la situación de Scramble... Cuando tiras una level 3... Puede... Agasta ganar siempre... Si... Cagarte mucho... El momentum... Y el... La idea del reversal... Perfecto... Cuatro... Cuatro... Tres... La adaptación... La adaptación chilena... Cuatro... Tres... Uff... Están a mil por hora... Están... Yo creo que BAM va a ir... Un match más con... Con este team... Si... Es que para mi BAM... Ya no tendría que cambiar... Onda... Usó este team todo el torneo... Le fue bien todo el torneo... Con este team... Llegó a Grand Final... De Winner... Con este torneo... Con este team... Es... Y no... 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 A cambiar... Para mi como que sería más una muestra... De que... Tiene miedo... A que... Yo tendría confianza en mis personajes... Confianza en mi desempeño como jugador... E iría con lo que sé... Igual la adaptación de Coco... Es... Coco es una cajita de sorpresas... No sabes que te va a sacar... Exactamente... Me gusta pensar como los juegos Kinder son gacha... Que dice... Pero bueno... Empezó la partida... Si... Bueno... 4-3... Seguimos con los mismos equipos... Coco hizo el cambio a Dugo... Y le está sirviendo muchísimo... Porque cada golpe que toca ahora... Capitaliza un muy buen daño... Es increíble como BAM sabe cuando... Early reset... Estaba por el Comand Grab... Sabes que cuando BAM mete su CIRLY reset... Es cuando normalmente... Tienen más... Más chance de matar... Si... Pero... Pero todo porque... Fuskua nuevamente es un personaje que no hace mucho daño... Muy bien... El Scramble... Trata de agarrarlo e interceptarlo... Cuando baja... La reza el vómito... Si... Si... Se comió todo el ojido... Puso el pecho... Muy bien... Ojo... Segment Rush... Muy bien... Le salta el Comand Grab... Perfecto... Este es un starter... Cuidado... Pero no tenía... Pero no tenía... No llegó a combiar ahí... Ahora... BAM no tiene barra para matar... No... No llega... No llega... Fue por el reset... Bien... Vamos por low ahora... ¿Cuál es el mixup? El otro lado... Perfecto... Lo malo de ese mixup... Es que la dejan en una situación muy mala para Soul... Si se lo cubren... Si el otro lo bloquea bien... Muy bien... El PBGC... Con el Light Kick... El God Light... Puedes confirmar... Algo más safe... Pero es muy jodido... Hacerlo... No es muy fácil... El PBGC con el Light Kick... Boludo... Tremendo eso... Y ya la mata... Si... Muertísima... Level 3... Trrrra... Trrrra... No se la jugó con... Eh... Ay... Estaba muerto... Así que esto... Uno versus uno... Uh... El Airtrover... Va a tener que resetear mucho... Si... BAM no tiene que apretar nada... Ojo... Ojo... Que aunque no haga mucho acá... Fuqua... La... La presión... Las mixup son muy buenas... Vamos por el Chiqui Reset... El Overhead... Tiene que resetear de nuevo... Fue por el Airtrover... No llegó... La Level 3... Solo... Y mata... 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 Y BAM... Es el Campeón Argentino... De Skullers... Si... 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 Muy buena... Muy buena... Muy bien jugados los dos... Quiero felicitar... Quiero felicitar... Quiero felicitar... Quiero felicidades para Coco... Que llegó tan lejos... Y tuvo que jugar... Tantos games... Pero después... Quiero todavía más felicidades para BAM... Que ganó la partida... Quiero felicitar a Coco... Igual... Porque lo que juega... Acá Coco... Acá... Lo tengo... Y nada... También a BAM... Que... Jugó tremendo... Le recordamos... Estos dos jugadores... Brindean el juego... Desde que salió... Onda... Toto... Toto y ya lo hemos jugado antes... Pero es como... Re... Un momento que... Ya fue... No lo juega nadie... Entendés... Pero ellos siguieron... Y se nota... Y por eso... Nos hacen mierda todos estos... Porque siguieron jugando lo que aman... Entienden... De una bocha... No importa si tu juego... No lo juega mucha gente... Sigan jugándolo... Porque si tiene buen netcode... Y vino otra pandemia... Re... 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 Sale Skullger de nuevo... Básicamente... Con otra pandemia atrás... Pero bueno... Estamos llegando ya al final del stream... Les quiero agradecer a todos los que se coparon... Para jugar... Y para ver el torneo... Si... Ahora que se meta... Que se meta el Discord... Pero antes... Antes de... Entrevistarlo a Bam... Les quiero decir que nos pueden seguir en... AFK SSB... En Twitter... Y en Instagram... Ahí subimos todas las noticias de los torneos online... Y voy a hacer el anuncio ahora... El próximo Netplay Masters... Va a ser de Mortal Kombat 11... Y... Todavía no sabemos bien la fecha... Probablemente sea... El próximo sábado... Así que... Dentro de poco... Lo voy a estar anunciando ahí en las redes... Pero bueno... Vamos a entrevistar a... Mi querido amigo Bam... Bam... Nosotros sabemos que... Vos venís jugando Skullgeras un montón... Y te encanta el juego... Literal... No lo parás de jugar nunca... En la cuarentena... Creo que fue lo que mejor le pasó al juego... En los últimos... Tres años... Más o menos... Y... Te quería preguntar... ¿Qué opinás de... La escena argentina... Y la escena latinoamericana en general? Una sequía muy fuerte... Yo empecé a jugar en 2015... Coco empezó antes... Sí, sí... Pero hubo un momento de sequía... Entre... 2017... Porque vos pensás... El juego terminó en 2015... Sí, se terminó en 2015... Y los últimos updates de balance... Fueron en 2016... Entonces... 2017... Tirarle que aguantó... 2018 y 2019... Ya era mucho... Ya dejamos de jugar... Sí, sí... Se reestendió la verdad... Pero volvimos... Volvimos hace... Yo volví hace dos meses y pico... Estoy jugando en Skullger Brasil... Creo que ya saben... Sí, sí... Que fue la comunidad que se mantuvo... Más activa en Latinoamérica... Sí... Después de que pasó todo esto... De que abandonaron muchos jugadores... Skullger Brasil es gigante... Voy a aprovechar el momento... Sí, pon el Discord... Pon el Discord en el chat... Puedes poner el Discord en el chat... No hay... No hay ningún problema... Alguien ve a todo lo que quieras que ganaste... Igual... Coco también ahora me está acompañando... Coco está un poco más oxidado... Antes me costaba mucho mejor contra Coco... Sí... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Coco... Jugaba bastante... En los streams de... De Quicklag... Y fue ahí donde lo conocí... Hace un tiempo... Y Quicklag está fuertísimo ahora... Las últimas... Tres veces que jugamos... Él ganó dos y yo gané una... Es otra de las personas que nunca dejó de jugar también... Y es el... Uno de los mejores Big Bang... Es el que verdaderamente... Nunca dejó de jugar... Pero... Sí... Por suerte ahora podemos subir bastante... Porque... Más que en el problema que teníamos... Era que solo podíamos jugar entre nosotros dos... Claro... Y todo bien... Podemos mejorar... Pero... Es distinto... A poder jugar con mucha gente que juega bien... Por ejemplo... Shovel y Will... Son dos personas... De más o menos el mismo nivel... También felicitarse a Shovel y Will... Pero juegan súper distinto... Súper distinto... Entonces te preparás para dos playistas distintos... Y sirve mucho... Y la Comunidad de Brasil tiene un montón de figuras importantísimas... Onda... Está Noah... Está Lugón... Acido y Receita... Que son monstruos... Hay de todo... Sí... Hay de todo... Y siempre está como un challenge... Y además hay... Siento yo... Que la escena argentina... Y la escena en general... A cualquier escena le viene un top player cercano... Claro... Porque te da cosa a qué aspirar... Entonces yo ahora digo... Yo voy a jugar hasta ganar la receita federal... Y los newbies también son así... Los newbies están tipo... Ok... Le quiero ganar a tal... Le quiero ganar a tal... Y se arman las mini rivalries... Y todo eso... Y eso es muy necesario... Pero en una comunidad sí había... Lo que había pasado... En Argentina... Es que ya no había gente jugando... Entonces ya no había competencia... La competencia... Fomos con Coco cada tanto... Y eso era todo lo que nos quedaba... Y listo... Pero... Ahora por suerte hay muchos newbies... Y hay newbies que juegan bien... Es terrible que... Vajido y Cyrano cuenten como newbies... Sí, sí... ¿Entendés? Porque aprendieron muy rápido... Especialmente Vajido, boludo... Vajido está jugando zarpadísimo... Qué caga que no pudo jugar hoy... Igual Vajido siempre fue como un tipo... Que agarra juegos de pelea... Bastante rápido... Así que no me sorprendió... No me sorprendió... Verlo mejorar tanto... Pero lo de Alexis fue... Me puso tan contento... Ver cómo está jugando ahora... Me hace bien... Ver que alguien le ponga tantas ganas un juego... Que diga... Me gusta mucho... Y lo quiero jugar... Y... Que se va al puesto donde está ahora... Por eso... ¿Y sabés cuál es la cosa también? Que... En este periodo de sequía... No había... Como que no había buenas fuentes de recursos... Aparte de Skolhart... Y Skolhart murió un par de años... Entonces... Antes... Había que brindear bastante... Para conseguir... La información... Ahora vas a Mizumi... Y listo... Y Mizumi... Este juego es casi perfecta... Es casi perfecta... Antes había una brecha... Antes había una brecha muy grande... Entre la gente que empezaba... Y la gente que posta sabía jugar al juego... Ahora... Más corta... Tirano hace dos semanas... Y... Te pisan los talones... ¿Entendés? Vallido te pisa los talones... Muchas partidas... Te... Te deja... Te quedas... Uh... Guacho... Casi me ganó... Casi me ganó... ¿Qué hago contra Vallido? Bueno... Eh... Así que por suerte... Están en un... En un muy buen lugar... También hay Vines... Que están un poco más atrás... Pero... Si le siguen poniendo ganas... Porque es un juego que... Es complicado... Agarrarle la mano... Pero cuando... Todo calza... Es re divertido... Es muy divertido... Es muy divertido de jugar... Es muy divertido de la VR... Tiene el mejor netcode del mercado... Eh... Así que... Hay... Muy pocos motivos... Para no jugar Skullers ahora... Con todos los recursos... Y todos los... Y además está... Dos dólares... Toda la semana... En cualquier lado... Sí... Dos dólares... Toda la semana... Ah... Lo más probable... Es que lo tengas... Y no te hayas dado cuenta... Y lo conseguís a cien pesos... En Steam... Tipo... Mirá... Yo tengo... Dos keys... Eh... Mirá... El que pone primero... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Se lleva una key de Skullers... Se conectó... Uh, uh, uh... Bien, bien, bien... Al que lo pone primero... Es que no... A ver... Yo estoy leyendo el chat... Yo estoy leyendo el chat... Mirá... El que ganó... Dale, Coco... No, ¿a quién le va a dar a Coco, boludo? O sea... El que ganó el torneo... Está dando regalos, gente... Sí... Un ídolo, Bam... Es que tengo dos keys... Y no les encontré dueño todavía... Tengo dos keys de DLC... No les encontré dueño... Eh... Con el... Porque una vez quedé tercero en Brasil... Eh... Robando un poco... Y... Me quedé con... Seis dólares en Paypal... Y dije... Ok, voy a comprar keys del Fui... Tengo keys del juego para... Si no, después la sorteamos en el... En el... En el Twitter de AFK... En el Discord... O en el Discord, sí... En el Discord... Después... 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 Después vemos qué hacemos... O si no, hazle a alguien que está en el chat... Pero bueno... Algo más que quieras decir, Bam... Así ya vamos cerrando... Nada... Muy divertido jugar con Coco siempre... Espero desoxidemos... Porque a los brazucas... Los quiero hacer mierda con él... No los quiero hacer mierda solos... Así... Eh... No, a la concha de tu madre... Y nos vemos receta... Agárrate la puta que te parió... Y nada, vamos... Eh... Yo le quiero hacer una pregunta... A Toto y a Bam también... ¿Qué? Eh... Suponete que... Que sale todo bien... Por suerte... Que dentro de poco... Se acaba la cuarentena... ¿Estarían dispuestos como por ejemplo... Darle un mini espacio a Scoobers... En los Wikis? Amigo... Scoobers... Estuvo siempre... Técnicamente... Yo siempre quise encontrarle... No... No tengo Z para llevar... Porque es literalmente... Necesitas una notebook... Una notebook... Una notebook... Yo igual... Yo siempre... Lo tengo en la P4... Por ejemplo... También en el Google... Así que... En el momento que... Si... No sé... Todas las semanas... Capaz una vez al mes... Por ejemplo... Si hay un Scoobers... Me coparía... Y yo... Llevaría la... Porque si iba a tener una Play... Como más lindo... Para que una set up... Porque... Con el Clash... Ya estaba... Viste... Mucho más fácil de manejar... Pero... Bueno... Eh... Quise como tirar el tema... Porque si... Vemos que se está ocupando... Mucha gente acá en Argentina... Para jugarlo... Y... Me pago lo que es la que tiene... Y digo... Coco... Te damos la casa... ¿Querés venir a mi casa? Te dejo mi casa... Yo no tengo drama... Coco viajó a Nueva York... Y le ganó a Mike... Sí... 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 Que jugó... Excelente... Que llegó... Re lejos en la Grand Final... Tuvo muchos juegos que jugar... Y jugó... Jugó 20 partidas... Sí... Coco ahora está mamadísimo... Y supongo que se va a venir... Otro Playmaster de Fútbol... En algún momento... Porque vamos a terminar para rato... O sea... Ahora... Sí... Obviamente... Ahora el próximo... Lo vamos a hacer de Mortal... Porque... Está reactivo el Mortal... Ahora... Ah... Y casi me olvido de decir... No tiene nada que ver con FK... Pero mañana... Top 7 Games... Que son los chicos... Que están organizando... Un montón de torneos... De Latam Sur... Hacen el Rumble in the Jungle 2... Y voy a estar casteando... Con Dijon... El de República Dominicana... Así que... Así que por favor... Presentense chicos... Si les interesa... Hay que ver... Hay que ver el link en el... Es... Top 7 Games en... Ahí le puse... Top 7 Games en... En Twitter... Y también no se olviden de seguirnos nosotros... Guiño, guiño... Sí... Por favor... Síganla de fiesta... Pero bueno... Yo me doy que ir a comer... Así que... Ya voy a ir cortando... No me voy a ir a la concha... Gracias a todos... Gracias a todos por ocuparse el stream... Gracias King por castear... Gracias Van por castear... Que además de jugar... Estuvo casteando... Estas 5 horas de stream... Y... Bueno... Después te tiene un regalito... Van... Te lo mereces... Claro... Muchas gracias... Muchas gracias a Twitch Chat... Siempre lo mejor... Y nos vemos la próxima... Dale... Nos vemos gente... Adiós... ¡Gracias!